Van a mostrar el Hogwarts en la nube Y el Genshin en la nube también chicos Por cierto, este mes salían cosas perronas Y lo tenía yo por aquí de hecho A ver, salió este maravilloso videogame Bueno, que ni siquiera ha salido todavía El juego de Legacy, antes de que salga me lo voy a pasar yo Y en breve, bueno, tenemos el Returnal para PC, que igual le he hecho un vistacito Para que lo veáis y tal Sale el Zone of the Forest El 23, por ahí hay chichilla El 21 creo que también había algún que otro jueguecillo Sale el Blood Bowl 3 También, interesante Hay cositas, ¿no? Hay cositas, hay cositas Acaba esa actualización de GeForce Day 1 Por si te va a regular A ver, ¿me podría ir mejor? Puede ser Pero igualmente, ¿no? No puedo ponerme ningún parche ahora Estando en directo no puedo actualizar los drivers Porque peta el streaming Pero bueno, no me pasa nada El Atómico sale el 20, es verdad El Atomic Atomic Earth Es verdad Cierto, cierto Es cierto, cabrón ¿Ha visto la nueva de Resident Evil el trailer? No, no he visto nada de eso ¿Viste el gameplay del Jedi? Tampoco Chicos, no he salido de Del maravilloso mundo de Harry Petas Llevo dos días Jugándome una mandrágora de esas No he visto nada del mundo exterior Hoy he salido a la calle Que he quedado para una comida y tal Y era raro Un día raro Era rarete De hecho, ha venido el camarero y le he hecho ¡Flipendo! Tío, tío ¿Qué estás haciendo, gilipollas? Tío Eh... A ver, tenemos el... Este mes también sale esto Aunque ha pasado un poco desapercibido Un salido Pues depende Vale, voy a erradicar el puto mondongo O sea, voy a reportar Voy a reportar cada puto canal de YouTube con el mondongo Lo digo ya totalmente en serio O sea, creo que el meme se ha hecho bola O sea, creo que ya hemos pasado un límite A mí ya no me hace gracia Hace mucho tiempo, de hecho Entonces, si a mí ya no me hace gracia Imagínate a vosotros Menos, ¿no? Se acabó O sea, es en serio, ¿eh? Se va a acabar Te estás riendo Me río, pero porque... Me río por no llorar ¿Sabes? Tú... ¿Recordáis vosotros cuando vuestros padres os decían ¡Ey! Pepito ¿Qué has hecho con las asignaturas? Te reías, de nervios, ¿no? De porque te iba a soltar una hostia tu padre Y vas a aprovechar hasta el sonido Pues es lo mismo Me río por no llorar Ya estaría Vale, necesito el vídeo de... Pásadme lo del Jedi, chicos A ver... No voy a ver menos nueve minutos Pero un poco así por encima A ver que se cuece, ¿no? A ver que se puede venir You cross the line You cross the line Uy, casi dos Ks de dislikes ¿A qué se debe? Cuidado con eso Gráficamente Es que no sé dónde... Gráficamente no lo veo Tan tocho, ¿no? Eso está a dos K, ¿eh? O sea, tan tocho me refiero Es que el 1 ya tiene buenos gráficos Eso es cierto A ver que este juego va a ser la polla O ahora sí que se ve guay No sé por qué Mucho mejor Footage taken from the Pro-Release build Para que no sepa mucho inglés Básicamente lo han jugado antes de su salida De una build definitiva, ¿no? Pero bueno, que este se ha retrasado hasta noviembre, ¿no? O no, ¿hasta cuándo se ha retrasado este juego? Eso salía en marzo ¿Y hasta cuándo se ha retrasado? Ah, un mes solo No, no me parece grave O sea, un mes me parece bien Prefiero que lo retrasen un mes Que seguramente tenga algún bug Y alguna cosa que tengan que pulir Un mes es si es relevante Lo durito es cuando son meses Que ahí sabes que algo falla Pero un mes, en verdad Supongo que tendrán que... A ver, uno salió de puta madre No hay problema Se le ve más fluidito en los saltos, ¿no? Me flipa ahí a duales Este lo vamos a jugar igual En dificultad máxima que era la hostia, ¿eh? La verdad es que soy buenísimo en los putos parries Estos juegos se me dan genial, cabrón No me gusta la barra de vida y tal No me gusta, ¿eh? Es rara, ¿no? Como que parece que está hecha de mentira, ¿no? Nos pasa igual Es rarilla, ¿no? ¡Hostia! ¡No hay ponchos en este juego! ¡Eh! ¿Qué pasa con... Iba a decir igual un saludo Pues un saludo, ¿no? ¿Crees que te da tiempo a pasar a jugar al Dark and Darker? Se termina el día 13 Eh... A lo mejor Lo intentaré No hay ponchos, chicos A ver Vamos a darle cañita al este Vamos a darle bastante caña hoy a la historia principal En el... En el... Harry Petas Lo que pasa que, bueno Ya sabemos que vamos por ahí Pum, pum Haciendo un poquito todo Soy el streamer que más está haciendo contenido de este puto juego En plan global Secundarias y tal A un nivel Pues ejemplar Ya está ¿Me rusó la historia? No, no sé qué tal No, un poquito de todo Hoy hay conferencia, así es Te quiero ¿Tú me quieres? Eh... Con 23 meses Bastante, cabrón Si llegara a ser dos, bueno Nos estamos conociendo todavía Mola el Hogwarts Está bien, Hogwarts Está bien No me gusta Es que no mola, eh O sea Esto yo creo que esto es placeholder, eh Es imposible que sea así Ni siquiera están los botones del mando Ni nada Mira cómo sale Es feísimo, cabrón Me gusta, eh ¿Viste la nueva skin de Serat e Ivern? No Pero te llama Mr. Mondongo O sea, no te he hecho mucha cuenta Con ese nombre Lo bueno es que para cuando esté este juego Ya tendré mi 4090 Instalada Full Ray Tracing Yes Joder, joder Podéis esquivar Este tío ¿Qué dificultad lo tiene? Madre mía Si le han pegado una hostia Y le han curado A mí me pasa eso Y estaría muerto La dificultad que voy a poner Madre mía Esto llega Se cura Hay como Doge ¿Qué es esto? ¿Esto qué ha hecho? No estaba en el 1, eh Hostia, pata voladora Guapo Eh, el juego se ve Se ve perron En verdad Va, esto va a ser una pasada En el 1 En el 1 lo pasamos bien, eh En el 1 lo pasamos muy bien Se ven verdes Algunas animaciones Yo la animación no la veo perfecta No me gusta alguna cosilla de interfaz Yo creo que este juego ya está más determinado Pero igual tienen que pulir alguna cosilla Nada, este juego le vamos a dar a dolor, eh Que es Había una cosa que ¿Cuál eran los mufflies de este juego? ¿Cuál eran los mufflies de este juego? Que había que pillar Que pillamos todos, ¿no? Ah, sí Lo de para la vida máxima Era, ¿no? Era eso, ¿no? No me da ¿Podrías poner una reseña de la Atomic? No sé si viste alguna en directo ¿Cómo que una reseña? ¿Han salido ya Alguna cosa por ahí o qué? Joder, ahora vamos, chicos Ahora vamos, gente Quería esperar un poquito Que la gente entrase y tal Vamos a hacer lo de las pets ahora Este es el Fizz, ¿no? Mi buen Fizz El coleguita Fizz Qué guapas Esta temática de skins a mí me gusta mucho, eh Las espaciales estas son brutales, loco Son muy bonitas ¿Qué pasa, Marta? Estoy trabajando ¿Estás con? Trabajando, ¿qué quieres? Vale, pues para la cámara normal No ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Para? ¿Para qué? ¿Pero tiene que ser ya? Sí ¿Pero qué ocurre, Marta? No me gustan estas cosas Uy, no te gustan estas cosas Bueno Como ya que estás viendo algo del lore Te comento Riot Games Te ha mandado esta cosita Para que la abras en directo ¿Vale? Lo siento, soy cómplice ¿Quieres esto? Vale Toma, ábrela tú Pero, no será A ver, he ganado dos años consecutivos lo del clip Gente, me sabe mal de otro premio A ver Eh, ¿qué es esto? A ver Necro ¿Qué es esto? Pero esto estaba en puesto Gente O sea, me están troleando los de Riot ¿Qué cojones es? ¿Esto qué cojones es? Es el más viejo que mi madre ¿Qué cojones es esto? God, ¿no? Bueno, está guapo Chicos Esto sí que es un puto esla, cabrón De LOL Gente Reconocido por una compañía de alto calibre, chicos Aquí lo tenéis Está guapo, en verdad Pues esto lo tendremos En la nueva setup, chicos Te la pondré yo, obviamente ¡Qué grande! Es Caneca de Riot Lo he marcado, cabrón Te lo pongo ahí atrás O me lo llevo y ya lo ponemos el sábado ¿Eh? ¿Lo ponemos el sábado? Sí, percibete Vale, pues me lo llevo y lo ponemos el sábado Vale Y ahora seguimos con el puto Aquí, skins, gente Está guapo, ¿verdad? A ver Skin de Iber ¡Qué guapa, ¿no? A ver Margarita Si Margarita No es un extraterrestre de esos grandes gorditos No me gusta Quiero verlo Grande padre Siendo parte de la comunidad de LOL Desde antes de mi nacimiento ¿Cuánta gente que está en el chalabert Te hace jugar y ver ahora mismo? ¿Qué son estos? Un reconocimiento más que merecido padre Un hall of fame de LOL Está guapo A ver No es lo que esperaba ¡Eh! No es lo que esperaba Pero está bien Grande ese perpetuo A sus 123 años Enhorabuena Está guapo este Mira, 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 mira ¿Qué, nen? Estas aquí son una pasada, cabrón Tengo apísimas, ¿eh? Hay que hacer una premade Tematizada de esto, loco ¿Sabes? Feet a medio Kennen en top Iber en la jungle Y ya está, ¿no? Muy nada más Y luego aparte los otros que hay También Tenemos la La Samira en bot, por ejemplo Serat de support Ya está Hecho, ya está Boom Es una locura Aquí está guapísima, loco También está el Nasus Hay muchos Y el Blitzcrank también están Pero bueno No va a ser que estrenarlas ¡Hostia! ¡Mi puto main! ¿El Singer? Si cuando tira el ulti No va dando paso flotando Me voy a rayar, ¿eh? Va a ser Ah, no Si ya va flotando De normal De puta madre Es el ulti ahora, ¿no? ¡Hostia! El ulti Lo que yo he dicho Va flotando más incluso, ¿no? Va normal Va dando saltitos también Y ahora con el ulti Y ahora con el ulti ¡Esta skin es god, eh! No son la misma temática Las otras son onda espacial Estas son astro Bueno, lo mismo Coyo No me jodas La puta temática es similar Mira el ulti Mira el ulti Hostia, el ulti es una pasada, ¿eh? ¡Eh! El Singer me flipa El Singer, ¿eh? O sea Hay que jugarlo a saco, ¿eh? Sacada, ¿no? ¿Cuándo sale esta maravilla, gente? Ahí sale ¿Qué es esto? Chicos, parad En serio Te pasa mi mierda Hostia, es duro, ¿eh? Es que, claro Vale Vale Pues vamos a Vamos al videogame, ¿no? Hay que darle caíta, chicos Vamos a darle caíta un poquito, ¿no? Que luego tenemos Nintendo Direct Estoy muy motivado, chicos Estoy ¿Habéis visto que he iniciado Con mucha energía, gente? Primero Porque me he levantado una hora De persona normal Eso, primero Bueno, ahora de persona normal Esa, una de la tarde Y segundo Porque es el Nintendo Direct, chicos Hoy es un día Que puede cambiar el transcurso, ¿no? Vamos con el LoLi Que os tengo abandonados ¿Cómo os gusta el LoLi? ¿Cómo os gusta lo bien que lo hago? Ser honestos O sea ¿Cómo os gusta que en dos putos tries Haga esta puta mierda, loco? Modo emotes Acáles el día Que son las seis en cinco orillas Classic ¿Ayer qué fue? Me da igual Saya Pues hoy arranca, venga Ya está Vale Vale, perfecto Tiene maná Tiene maná, chicos Tiene maná, gente Bien Tiene maná Tiene maná Es una tía No support Y es de rango Ari Vale Es de 2009 Es ni Dalí Cabrón Es ni Dalí Cabrón No Va a top Melee rango ¿Es de rango? ¿Es de 2009? Es de los primeros del juego De los primeros del juego No es de support No es jungla Y tampoco es myth ¿Dónde vas a ir? Keil no puede ser Porque Keil A ver Keil la consideran Melee O rango Es rango 2009 Es de los primeros, eh Ay, me he caído en su puta madre Es la que te cuento Pero esto no es justo Porque hace también es support, cabrón Y más ahora Bueno Eh No, no es hace No es hace, cabrón Pues Tristana Siguiente Next Next, gente Siguiente Next Perfecto Perfectito Vamos con el siguiente Frase Ni Dalí, chicos ¿No? Ah, ya sé quién es Es el Pantheon Que dice Últimamente no puedo verte tanto No, pero tiene sentido No, pero tiene sentido, ¿no? No es Pantheon Ah, no Me he confundido Es el Jarvan El que lo hice Y es lo que os he dicho Es Jarvan No es Pantheon Es Jarvan ¿Tampoco? ¿Tú de qué cojones, eh? Hostia ¿Quién es tontes? No sé qué Y una lanza de regalo Ah, ya sé quién es Porque además Tiene la voz Ya sé quién es Lo tengo en mi puta cabeza Es el Sinzao Porque además El Sinzao tiene la voz De Archer De la serie Y es ese, tío Vamos, es imposible Que no lo sea Míralo Mira, atención, ¿eh? Es que estaba yo Con la voz Sabía de quién era Pero no el personaje Mira, esto es Toma un consejo Toma un consejo Y una lanza de pro Pero esto es en latino, cabrón No, no, no No me sale la frase, ¿no? Bueno, da igual Es el Sinzao Y además es eso Es la voz del Archer Es este, chicos A ver si Es este Es una lista muy breve Que está prohibido En esta casa No, pero este ¿Este qué es? No, esta no es su voz Los perros Y su madre Es bastante corta, ¿no? Sí Esta no es su puta escena ¿No es esa? Es un tío que la ha cambiado A ver Porque se los cojones, ¿no? Es este En español Esa es la voz de Sinzao Esa es La voz de Sinzao 100% Este es ¿Qué? ¿Hay algún seguro? Ese es el Sinzao Bueno, vamos a seguir, chicos Esto es muy fácil Habilidad, venga Es una Valkiria Loco Es Scale ¿Quién es, gente? A ver Mira, mira, mira A combatir Dadme un objeto inamovible ¿Veis? Es el Archer Es el de otro El que os acaba de decir ¿Has visto? Sabía quién era Y cerraré la boca Me superarán en número Pero con todo La Que gozo Y poco Vamos Vale Creo que es algo De un robot Creo, ¿eh? No estoy seguro Pero Creo que es un robot De algo, creo, chicos No lo veo bien ¿Quién cojo? A ver, no creo que sea Blitzkran Bueno, lo voy a poner Porque es el único Es uno de los pocos robots Que conozco Robot Robot, gente Es fake ¿Qué robot hay? Es que no sé No sé quién es ahora mismo ¿Eh? Ah, puede ser Víctor, ¿no? Era Víctor, chicos Claro, gente Gloriosa evolución La pasiva, cabrón Claro Os he dicho que era Un rollo Valkyria Un rollo robot ¿No? Emoji A ver Diría Singed Pero no puede ser ¿No? Una tía No sé si es algo En plan Químico O es un tres en uno De limpieza Loco Ravete, ¿no? Ah, ya sé quién es Es la Renata Bueno, mía ¡Momo! Chicos O sea, en serio O sea, esto es una locura, ¿no? La madre que me parió ¿Y el puto Jace o qué? ¿Este quién es? Que sé quién es, loco ¿Es el Azir de campeonato O no quién es? Joder, ¿eh? Madre mía ¡Championship Azir, ¿no? O de los Wolves, este, ¿no? Eso, chicos Está Es que por eso Por eso muchas veces Hacen los letales Me sabe mal Me sabe mal Simplemente sabe Casi toda la primera Muy bien A ver si van a subir Los precios de Nintendo ¿En serio? Vale Ahora el Ranker El Rangle Hostias Pronto van a poner El Overwatch Y el Apex Vamos a coger Estos putos juegos Vale Última hora Igual que el resto De la industria Nintendo aumentará El precio de los juegos Breath of the Wild Será el primer juego De Nintendo En costar 70 dólares 80 pagos ¿En serio? Me sabe mal Me sabe mal esto Pero me lo tendré que comprar Igualmente Ya costaba 70 El Breath of the Wild No sé qué dicen Ya, pero es que Te va a costar 80 ¿Entendéis? El Breath of the Wild Costaba 70 Que para ellos Era 60 Ahora ellos Lo han subido A 70 dólares Y a ti te van a cobrar 80 euros La conversión De mis cojones Típico, chicos Grande Amazon Que respete El precio De reserva Sí, pues Quédate aquí Que se te viene Un puto spoiler Ahora ¿Vale? Por cierto Hablando de spoiler He estado viendo A ver Qué diferencias Puede haber En cada casa ¿Vale? Y la única diferencia Tocha, tocha, tocha La podéis encontrar En Google Si alguien no quiere Es que tampoco es spoiler ¿No? Ok No digas A ver Hay una diferencia Y es una misión Solo es una puta misión Es lo de la prisión Claro Lo de Hufflepuff Eso es Exactamente Párate Pero que no es spoiler Grande No es nada De la trama Simplemente Que es la única casa Que puede ir allí Ya está En una misión Es que si no No la pilla nadie Claro Obviamente Cosa más rara 12-4 153 Minion Aphelios Aphelios no se juega Casi Farmeo pobre Pues exactamente El día que ocurrió Pero este ¿Qué es? ¿Esto es bajo tierra 3 ¿O qué es esto? Esto es plata Loco Me jodas Es vuestro puto Elo Chicos Es lo que hay Creo A ver ¿Esto? ¿Qué está pasando aquí? Vale Grace está Inva... A ver Alguien tiene bounties Los tiene el Grace Madre mía La Soraka Carreada ¿Y el otro pegado De la Soraka ¿No le baja o qué? No, no, no Pero esto ¿Los bounties están mal En el modo espectador ¿O cómo va esto? Ah, no Vale, está bien Me he confundido No he dicho nada No he dicho nada 40k 31 29 12 Minuto 18 De la partida Fíjate los nombres Señor Mustacho Esto es Latam Sempelo Zumito de fresa Esto es hierro, chicos Vaya oro Cuentro, dame un besito Por favor El médico Me ha dado dos días De vida Sin no menos Se me ha caventado Se me ha caventado Bardinete es este tío Bardinete se llama Cuidado aquí Porque es Bardinete Y Viego Wall No, pero esto Esto Espérate, espérate Esto está editado, ¿no? Portero Sonríe si crees Que COI es El peor equipo De Superliga O si piensas Que Marta Es la chavala Más guapa Del mundo Sus G Qué cabrón Cuidado aquí, eh Mira Escucha, escucha Esto es una broma, eh Let me fly in you Y se pilla un Singed Viego Wall Viego Depression Victim Casadín, obviamente Bardinete con bardo Y Not my main account O sea que no es su main Puede ser diamante esto, eh O master Qué ojo tengo Muchos diríais Necro tal Tengo un ojo que flipas Para los OTPs Bueno, mira Un paseo Hago yo si la torre Te he mandado Cinco misilazos Bueno, lo decimos Tienes pensado jugar Al Sons of the Forest Han sacado un trailer Enseñando cosas nuevas Y pinta muy perrón Bardinetes master Es famoso por malardo Eh Don escroto Te lo juro por Dios Te meto 24 horas de baneo Va a ser Voy a mirarlo Va a ser Te meto 24 horas de baneo Te meto 24 horas de baneo Kenkri, let's go Otro más compadre El tercero del mundo Pero para mí A ver tu me hagas yo A mi cuco A ver tu me hagas yo A mi cuco Dios El primer perro pa cero Mira A aprender Perras del mundo Eh Chicos Dejadole paja Ni hostias Vamos a la maravillosa Magia Magic It's time It's time Por el perro pajero Vale a ver Que se tienen que caer a los Adder Los Odor Y todo Voy a ir cerrando mierda Que tengo por aquí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Mira, mira, mira Por cierto chicos Darkestation 2 Va a salir en mayo Al final Menor que 3 Nadie confiaba Que le hice mal Dos días Al jugar Legacy Eso es mentira Veintipico horas De juego Y otras Doce o trece Hoy chicos Veas el Nintendo Direct Vamos a ver El título entre todos A ver que pone Vamos a echar un vistazo Drops Que significa que hay drops Día 3 Que llevo 3 días jugando Al jugar Legacy El mejor mago de Twitch Su nombre lo indica Soy el puto amo A las 11 de Nintendo Direct Saca tus propias conclusiones ¿No? ¿Crees que va a estar bien Para Switch? Este juego no Se jugará a la nube ¿No? Gracias por el entretenimiento ¡Qué grande ese tío! Un abrazo a ti y a Martín 1500 bits Que irán Pues a algún sitio Obviamente Pero no sé dónde Pero grande ese tío Mora chila Nada caña Pásate también Tu menú Con Dani García Yo os haré Un montadito Aquí en mi casa Y os lo mando Si queréis 80 pavos El montadito Acabas en Nintendo Direct A las 11 Me está cargando Esto va a su ritmo ¿Sacaste la cura de la tienda de evento? Obviamente chicos ¿Cuándo he fallado yo? Obviamente Lo he sacado Ahora mismo Este tío es God ¿No tiene sentido? ¿Alte F3 funciona? Sí Funciona Ah no Pero no deja meter Filtros Evil Nivel 23 Chicos Nivel 23 Full vicio La gente está ahí No voy a rusar la historia Tal nivel 13 Hay gente que está A nivel 13 Donde estoy yo ¿Por qué? Porque no juegan al juego Chicos Yo estoy disfrutando A tope Vale Bueno Tenemos lo de las lunas estas Para abrir ciertas cosas y tal Que podemos ir haciendo Y vamos a ver Qué misiones tenemos Hay chichilla hoy Tenemos cositas La verdad Vamos a la clase de los animales Quiero hacer esta misión Vale Solo iremos haciendo poquito a poco Tenemos Qué cositas hay por aquí A ver Vamos a lo de los animales Que nos van a presentar Yo creo todo esto Mecánica nueva El título ¿Qué pasa? Sí Willyrex se lo pasó en un día Porque se fue un puto porro Willyrex O sea Se lo ha literalmente ruseado Pero además Que alucinas De hecho Bueno Aquí me colé Y he robado ¿No? Algo Vamos a Donde tengamos que ir ¿No? ¿Qué me lo fui para hoy? Si no paro de cambiarlo ¿Qué hay aquí? ¿Qué hacer? Ah mira Ya que estamos aquí Hagamos esta ¿No? ¿O qué? Claro Ya que estamos Hacemos esta ¿No? Total Y luego hacemos lo de los animales Si hay que hacer las tres Realmente ¿No? Me va a regular el juego Hoy No sé por qué ¿Se va a porque Vean la puta niebla esta Los cojones ¿O qué? No es de noche Vale Es aquí Hacemos lo Lo que tengamos que hacer Hola Me alegro de verte Vale Misión De historia Vamos a hacerla Hola Hola señorita Ryan Me gustaría agradecerle de nuevo Su ayuda con Rook, Woody Harlow El día del ataque troll Llámame Sirona A ver ¿Qué tenemos que hacer hoy? Ha sido un placer ayudarte Esos dos son unos canallas Me alegro de que tu acompañante Y tú estuvierais aquí Yo también Estaba hablando con un Nos quedan como cuatro magias Por desbloquear solo Creo Me alegro de oírlo Parecía que mantenían Una buena relación Lo conozco desde hace años Desde que yo estudiaba Y servía mesas aquí Mucho antes de que yo Comprara el local Era bastante amable Pero no éramos amigos Tiene muy arraigada La desconfianza De los magos ¿Y ahora son amigos? Sí Llevaba años sin verlo Hasta que vino Hace unos meses A pesar de ello Me reconoció al instante Es mucho más De lo que puedo decir De mis compañeros de clase Le bastó un segundo Para darse cuenta De que era una bruja Y no un mago No todos los duendes Son como Ranrock Y sus seguidores Lozgok está igual de preocupado Con lo que pasa Que nosotros En ese caso Me gustaría hablar con él Sobre Ranrock en concreto ¿Dónde puedo encontrarlo? Supongo que te interesa A causa de los rumores Es que he oído De que Ranrock Trabaja con nuestro amigo Rook Sí, que es el que nos piso Nos la piso liar Si no está aquí Estará haciendo negocios En cabeza de puerco Es un honrado Comerciante de metales Dile que hemos hablado No es de extrañar Que desconfíe De los magos Y las brujas Aunque sea alguien Tan joven como tú Dicho esto Si quieres información Sobre Ranrock Para pararle los pies Lozgok Será tu aliado Vale Gracias Sirona Cuando veas a Lozgok Salúdalo de mi parte No sé qué has hecho Para tener enemigos Tan poderosos Pero por favor Ten cuidado Vale Son tres misiones Que ayer hicimos La de Abrir los cerrojos Y tal Que lo iremos haciendo También Para subir al nivel Lo que yo no sé Que te pedirá O sea No sé si con Mira aquí tengo Una misión esta Lo que me raya De esta misión Que la podemos hacer Realmente en verdad De estos No sé cuántos he pillado Pero es que pone Recompensas El dos y el tres O sea Si yo doy nueve Me dan el dos y el tres Porque entonces Lo hacemos en un momento Pero es raro Que no te lo den O sea Entrego nueve Y me dan el dos Y luego el tres Yo creo que con nueve Te dan las dos cosas A lo mejor O no Entendéis que las dos Pensáis que son las dos Pues entonces Hay que hacerlo Entonces Deberíamos hacerlo ¿No? Rebelio Deberíamos intentar Nivel dos Necesitamos Necesitamos nueve Necesitamos nueve ¿No? Te tengo De mi guys Te tengo De mi guys Está ahí arriba Hijo de puta Pero no podemos entrar Nivel dos Rebelio Casi todo Van a ser de nivel Dos De verdad En esta zona ¿Dónde podríamos conseguir Los nueve Que nos faltan? Bueno nueve ¿Cuántos cogí ayer? Dos Podría ser ¿No? Entonces Si es tal Si es tal A ver Cómo lo hacemos Rebelio Es que esos son Todos del dos Y del tres A del tres Aquí es que Se supone Que hay nueve ¿Dónde estarán Las nueve Loco? A ver Aquí hay un montón De casas ¿Sabes? A ver Que yo haya visto Así Había dos ¿En qué nivel Puedes abrir Las cerraduras? Es una misión De historia Que te la dan ¿Sabes? Lo de abrir Las cerraduras Nosotros Tenemos el nivel Uno Y si yo pillo Lo del dos Y el tres Sería la clave Lo que te Rebelio Estas son todas Del dos Estas son del dos Estas del Dos también O sea Aquí el 90% Son Del dos Gente Vamos a tener un vistazo Allá voy Del dos Es que esas son del dos Incluso del tres Míralo Contra más grande Más pide Aquí no se puede Ni entrar Y yo creo Que si no es En las casas Puto cofre Aquí Esto nos viene De puta madre Nos viene genial Esto Hay que vender Vamos a vender Cosas Vamos a vender Todo lo que tengamos Ahora Rebelio Del dos Esa es del uno Esa de aquí Voy a estar del uno Porque es chiquita Hay un Mufle Aquí Bien Gente Aquí estamos Te tengo Demigais Vale ¿Dónde puedo ver Las lunas Que tengo? Porque hay que entregarlas Le hemos entregado Una Son nueve en total Vamos a ver Ah no Estos son los putos Gobston Aquí están Lunas Tenemos cuatro En total O sea No quedan tantos Rebelio Esta es del dos Sí Ah no Bloqueado No teníamos dinero Y ahora ya me estoy Hinchando Otros quinientos Riquitos Además Nada más En verdad Te pones aquí A dar una vueltecita Y te sacas un dinero Con los cofres estos Vamos a mirar Ahí arriba Yo creo que habrá algo Vamos a mirarlo Pero si Esto hay que hacerlo Y también En Hogwarts Hay muchos Hay diez Rebelio Hostia Este es del uno Ah no es del dos Ah no del uno Hay otra aquí gente Ah es que voy full Espera Espera Recordad que tengo que venir aquí ¿Vale? ¿Dónde estamos? A esta casa hay que venir Vale Vamos a vender Chicos Vamos a hacer un vendelio ¿No? Vendelio Hostia Es que tengo A vender Lo más grande Loco Me compro Para incrustar Las gemas Las gemas Se pueden sacar Del equipo Porque igual La estoy pegando Una puta troleada Ahora mismo Está de la puta En manos Eh Ah no Me mejoran los guantes Hay que mirarlo eso Antes de irme Recordadmelo ¿Vale? Recordadme Que tengo que Que comprar Para lo del housing ¿Sabes? Vale Pero no me dicen Ni nombre ni nada O sea que supongo Que es mentira ¿No? Y el saludo Es para ti mismo No pasa nada Un saludito Golpillo Que grande Ese tío Coño Un saludo Para tu pareja ¡Rebelio! Vale Aquí hay de nivel 1 También Hay de nivel 1 Aquí O es del 2 El del puto 3 Vale Pero un momento ¿Por qué no voy a donde tengo que ir? O sea que tú eres un tonto ¿Qué? Lo vemos allá arriba Que es donde tenía que ir ¿No? Y luego ya vemos A veces parece Que todo conduce A Hawks Marty quita ya su moda Que se agarra El rebelio Aquí me hincho ¿Eh? Esta del 3 También Hostia Se está haciendo de día Otra vez Bien Flipendo Boom ¿Qué tenemos aquí? Un Demi Guys Hay que hacerse de noche otra vez Uh Vamos a pillarlo Te tengo Demi Guys Me quedan 4 Bufanda que me mejora ¡Rebelio! Vale Vamos a ver Perfecto El mejor comando Teclado y ratón Lo que te gusta a ti Yo estoy jugando con Teclado Es que al fin y al cabo Lo que te sea más cómodo Teclado y ratón A mí es que en este tipo de juegos Me gusta ¡Rebelio! Aquí es que no he estado Directamente Loco La capa LUMOS Subiendo una cuestecita Ni puta idea La verdad Va Ya lo acabo de ver Vale 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 Acción ¡Rebelio! Vale, ¿qué parte pensáis que me queda por investigar? ¿Eso de ahí? ¿Ahí creéis que hay una cacharra de estas? Puede, ¿eh? ¡Con todo! A ver, ya que estoy, hago lo de la luna, ¿no, gente? Ok Ya podemos abrir todas las cerraduras del juego Sería la hostia, ¿verdad? Lo que pasa es que es difícil ¿Eso de qué nivel es? ¡Es del 1, eh! Aquí hay otro Muffly, 100% Si no hay otro Muffly me rayo, eh ¡Rebelio! Ah, no, no es del 1 Es del 2, del 3, ¿no? ¡Loco! Bloqueada Ah, está bloqueado, cabrón Vamos aquí, a ver Y aquí también Aquí puede haber por ahí que esté cerrado ¡Rebelio! Raro, ¿no? Pido algún animal, lo vamos a hacer ahora Poco usa las escobas No se puede aquí usar, cabrón La escoba aquí ¡Acción! ¡Ah, es esto! Joder, qué susto Le he dado sin crear el tabular ¡Hostias! Me quedó una madre, parió Coño Joder ¡Rebelio! ¡Lumos! Fue algo de una montañita, ¿no? Aquí Le veo Gente, ¿queréis que busque las lunas o pasamos de momento? Me quedan cuatro, ¿eh? Y podríamos abrir todas las estas, gente ¡Ah, mira! ¡Qué guapo! De noche Se pone a jugar a los fantasmas, loco ¡Rebelio! Es que aquí Aquí todavía quedan muchos, ¿eh? Lo que pasa es que casi todo es tier... Tier 2 ¡Ah! No he cogido la página, gente La madre que me parió Se me olvida, loco Buscan los pueblos pequeños Así es más rápido A ver ¿Puede ser más rápido o no? Porque Porque depende de lo que te pidan de tier, ¿sabes? ¿Dónde está, gente? ¡Rebelio! ¡Rebelio! Están peleando mucho, ¿eh? Un montón Si había otra persona, no era esta, ¿no? ¿Hola? ¿Cogí la cacharray? ¿Qué ha pasado? ¿Ha desaparecido? Un saludo Grande loquete ¿Estaba aquí o qué pasa? ¡Rebelio! ¿Gente? Me estoy rayando muchísimo, ¿eh? Pero si no estaba este tío aquí en el suelo, ¿no? Desaparecen después de usarlos O sea, que me ha contado Como que lo he pillado, ¿no? Me ha tenido que contar, ¿no? O sea, ¿lo pillé o no lo pillé? Lo pillé, ¿no? Lo pillé, ¿no? ¡Rebelio! No, pero el que pillas fuera no es, gente ¡Eh! ¡Hostia! ¡Lumos! Tengo mazo pasta, cabrón ¡Rebelio! Este que era tier 2, ¿no? Efectivamente 3 tier 3 ¡Hostia! ¡Mira lo que hay, eh! ¡Buah! Me acabo de hacer rico En un momento En one moment ¿Por qué voy en Invis? Ponlo también Porque ya no hace falta ¿Me meto por aquí? ¿Pero que era el juego o no? ¡Uff! Te tengo, Demi Guys ¡Eh! ¡Hay uno aquí! ¡Hijo de puta! ¿Cómo lo sabe? ¡Rebelio! ¡Hostia! ¡Dime que puedo entrar! ¡Por favor! ¡No me hagas esto, eh! ¡Oh! Te doy la bienvenida Cabeza de puerco Siéntate donde veas Me quedan 3, ¿no? No sé, además tengo que venir aquí A misión principal, ¿eh? Hola, padre Me gusta tu varita ¡Qué rico rolee! Me estoy volviendo loco Con los putos Muflis estos Me estoy volviendo literalmente loco, ¿eh? ¡Rebelio! Con estos hijos de la gran puta, loco Nada, pero tengo que sacarlo ya, ¿eh? Llegado a este punto Llegados a este punto Que me quedan dos, ¿no? Me quedan dos Claro, cuando... ¡Oh, tengo tembikais! ¡Eh! Claro, te ponen uno de nueve Pero porque los tengo que entregar, gente ¡Tiene ni ni ni! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Entra en tu puta casa Y te voy a robar todo lo que tengas ¡Te rebelo! Hasta luego, chicos Vale, he dicho que me quedan dos, ¿no? Gente Te tengo Demikais Me queda la zona central Por investigar, quizá, ¿no? ¡Rebelio! Esto se puede hacer algo con ello, ¿eh? O sea, sale como que se puede interactuar Rarete, ¿no, gente? ¡Rebelio! ¡Lumos! ¿Un árbol y esto? ¡Aquí! A veces parece que todo conduce a Hogsmeade ¿Y esta zona cuál es? Aquí no está nunca No, pero... Se supone que está por aquí, ¿no? Se veía un... Necro para un easter egg usa en el coche El hechizo Wingardium Leviosa Lo de Rarete es una referencia a By Carlitos Eh... Fuquero, no tengo ni puta idea quién es Y no, Rarete es una referencia a Sergio García Que soy yo O sea, no sé quién es ¡Rebelio! ¡Repar! Necro, ¿tienes algún hechizo para quitarme a todas las putas de encima? ¡Acción! Tengo el defecto de tener una varita de bravo ¡Rebelio! ¡Acción! ¿Para qué? Eh... Voxama Lo que tienes es una... Eres un puto bocazas No te siguen ni por la calle, cabrón ¡Rebelio! Está aquí Hay un cofre aquí, por la cara ¿Qué casa elegiste? ¡Glithery! Plumos Me encanta esta mierda, eh Lo he dicho 20 veces, ¿no? Pero me encanta ¿Pensáis que puede que haya algún mufli por aquí? Espera, espera, espera ¿Dónde estoy? Joder, es que me quedan dos cabrones de esos, eh Me estoy hinchando, eh A cosas A ver, puede que aquí haya un mufli, eh No, no hay nada No se puede entrar ¿Cofre de los de dinero? ¡Rebelio! Vale Soy algo aquí, eh ¡Rebelio! A ver, yo creo A ver, me faltan dos, eh Lo que vamos a hacer es Aquí hay uno Pero Yo creo Que va a ser de tierra alto Pero podemos mirarlo Nota, leer el chat Había una hoja en el banco ¿Una hoja de qué? ¿Te ha pasado? O sea, no sé qué ha ocurrido, gente Vuelvo Vamos a ir Aquí Y si es de tier 2 Pues nos jodemos Debería investigarlo No se activa Parece un rinconcito acogedor Hay enemigos ¡Quita, quuita, quuita! ¡Lonquete! Pero tú eres un lor más profundo ¿Dónde va? Para, para, por favor ¿Qué me está tagando? Te desafío ¡Búf! ¡Oh! ¡Lacios! ¡Difindo! ¡Es pelear! Vale A ver qué venden aquí Aquí nunca hemos estado, eh ¿Qué tiene un momento? Sí, pero poco más me temo Llevar una tienda me tiene muy ocupada Soy la nueva propietaria Indira Wolf Vale ¿Qué tiene a la venta? ¿Sabes lo que estás buscando? ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¿Para qué necesito las plumas estas? ¿Qué es? Sirve para mejorar y asignar atributos a una pieza de equipo ¡Vaya spoiler, ¿no? ¡Ja, ja! Pero lo que despenden los hermosos unicornios Para mejorar atributos, loco ¡Hostias, ¿no? Justo lo que necesitaba Gracias ¿Cuánto me mejora esto? 51 de ataque ¡Rebelio! Hay que buscar el Mufli, eh ¿Me está pegando? ¿Qué está pasando? Busquemos al que te cuento, eh Parece que aquí había más cosas, ¿no? ¡Dugbot descontrolado! Ya me lo he cargado, eh Si veo un truco flotando en el pantalón No asuma que es una pagina Vale Ya me lo he cargado, no te preocupes A ver, vengo a robarte ¿La misma casa? ¡Vallada, no? ¡Rebelio! Eso es una trampa Prueba Hostia, son rocas para A ver, eso no vamos a hacer nada Vale, a ver, aquí hay un Mufli, ¿vale? Hay un Mufli Aquí Y hay que ver dónde está, loco Hay un Mufli de esos Y está aquí, o sea Quiero decir, si no está aquí, está aquí ¿Quién vivirá por aquí? O hay adelante, ¿no? ¡Rebelio! Vale, aquí no está Está ahí Está aquí, cabrón ¡Ah, es de día, ¿no? No puedo verlo porque es de día, gente Hijos de puta Se me había olvidado eso, eh Menos mal que Que estaba atento Del chat un poco Estás un poquito dormidoso, yo creo, eh Hay que espabilar, chicos Hay que espabilar porque estas cosas avisan rápido En plan, negro, tal Claro, no me dejes aquí media hora ¡Rebelio! Aquí está, ¿ves? Sabía que estaba aquí Te tengo, DemiGaiz Te tengo, DemiGaiz Eso es Me falta uno solo, eh Vamos a ir a la aldea que está por ahí Claro, es que si me dan ahora El tier 2 y 3 Si me lo dan Una triunfada A unos niveles ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso de ahí? Un TP Vale Sé donde hay otro Otra cosa es que podamos obtenerlo, cabrón Mira Aquí, chicos Aquí hay un maravilloso DemiGaiz DemiGaiz Y aquí hay otro Vamos aquí Ah, tengo que matar un troll, ¿no? ¿Habrá respawneado? Vamos a verlo, ¿no? También Lo del troll Para la misión de De... La magia El último está delante de la última casa Donde ha sentado en el otro pueblo Vale, me quedo como estoy ¿Dónde es eso? Necro por la magia del amor Mira, mira, mira Ahora sí que sale esto, ¿eh? Rival infame Formidable y astuto enemigo ¿Cómo? Saludos desde mi casa Hostias, es un miniboss, ¿eh? Y me ve 25, loco Espera, 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 espera Un momento, chicos Vale, un momento A ver, lo que había que hacer Era a este subirle Levioso Hostia, es un hit Descendo Descendo Confrindo No sé qué va entonces Levioso Hay que subirle Tienen muchísima vida estos Holders ¡Puta! Protego ¡Pum! Pero no puedo No puedo subirlos para arriba ¿Por qué? Descendo Ahí está Ahí está, ahí está Counter, counter, counter Principal ¡Qué bueno! ¡Un momentito! Hostias, esto es durísimo Tienen muchísima vida Los hijos de puta ¡Oh! Me cago en la puta Que os parió Loco Bueno, las pociones Estoy fuertísima Pero, por favor ¿Puedo jugar a juego? Chicos Tienes que morir, cabrón Tienes que morir, cabrón Me pega Me pega No tengo potis No veo ni levioso Ni polla Sin vinagre Descendo ¡A este! Levioso Descendo Con fringo Protego Desmayo Acabo con su vida Tengo poca Hostia, ha salido otro ¿Dónde? Nah, esto es una locura Esto es imposible Levioso Descendo Descendo Me cago sin potis Me muero Pero chicos Se ha poculeado Os he reventado Dando una vuelta Hay muchísima gente Si posible Descendo Saco esto Vamos a tirar de todo La artillería, chicos Otra planta Otra puta planta Y otra puta planta Y se acabó Me la pela, chicos Me suena a los cojones Con fringo Y con mi coleguita Se ha quedado Dos o menos Me muero No puedo morir La planta Levioso Levioso Lo que sea Vamos a centrarnos A ver Potis Tal La mandrago ahorita No he hecho nada Vale A ver Dime cargador ¿No? Oh No 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 Descendo Con fringo Levioso El que te cuento Es directamente No puedo morir ahora No puedo marcar Gracias Con este puto marito De negra Defindo Protego Espelearmus ¿Ya está? Accio Glacius Espelearmus Defindo No No, no la traigas No te interesa traerle Descendo Oh Cuarto Vale He matado al enemigo Este chungo Este era una puta fumada Me quedo sin puta spot Y tenía 50 Descendo Confringo Glacius Defindo Oh Oh ¡Vuelete! Glacius Espelearmus No Defindo Coge esto Likey, likey, likey Esto al botón ¡No puede ser! Defindo El máximo rango Maximum range Puta Que parió Este sitio ¿Qué es? Vale No tengo poción Estoy muerto No, claro Que subo de nivel Obviamente Subió 4 niveles Power leveling Hostias Que ha sido esto Loco Hostia puta Todo eso por un puto No tengo potis No tengo pociones Chicos Hay que buscar potis Hostia Dice No Es un enemigo complicado Bueno Vale Porque no le podía levantar A estos Gente Para hacerle scounter Levioso No lo entiendo Compra, eres rico No, no, no No te creas Joder Se ha tornado rarete eso Bueno, pero me ha gustado Porque hemos visto Lo de los enemigos de élite Estos Rebelio Y joder Eran difíciles La verdad Mira Ahí marca la calavera Pero a veces no hay nada Puede que sea eso Ayer mira calavera Y os dije Chicos Esta calavera Y la gente No, es donde te has muerto Es raro Tal Y ahora ya sabemos Lo que es Veo el mufli Creo Bájate de aquí Sergio O sea ¿Por qué hacer las cosas Tan difíciles Cuando es fácil Realmente Loco Rebelio ¿Cómo subo aquí? No sé qué tal me iría En un sitio como este Ni a mí Que hay un cofre Creo de los del dinero A ver Dinero lo tengo, eh Pasta Y las cosas como son Ese cofre Me llama, eh Tú eres un normal Pero que está ocurriendo A este tío ¿Qué le pasa? Hay un mufli aquí Ah, no A ver Vamos a ver Rebelio ¿Cómo entramos aquí, chicos? Es la pregunta Vale No se puede entrar Sobre montura Eso lo vamos a ir viendo Efectivamente No se puede Pues ¿Cómo? Ah Joder Es mago Es mago pero Descoordinado Efectivamente, chicos Con fringo Vale Viendo este tipo De enemigos Creo que es el momento De darnos A ver ¿Qué opináis? A ver A ver los expertos en el Challenger del Howard Legacy Tenemos para darnos Tres puntos de talento ¿Pensáis que es worth it? Mejorar las plantas Grande Evil Pain Vale Yo La que quiero mejorar No está Yo quiero mejorar La que dispara No esta puta mierda No hay, ¿no? Esta es la que quiero mejorar ¿No? Los ataques Los ataques Hacen daño adicional Y quebran Quebran escudos Podría estar interesante De ¿Cuántas pociones he gastado, gente? ¿Cuántas pociones he gastado De Geal? Muchas A ver Me estáis diciendo El tema de las artes oscuras A ver Cuando metes a un enemigo maldito Te curas una parte de su salud De tu salud Claro, la pregunta es ¿Cuánto te curas? A ver Según la demo Una puta mierda Esto no es ni worth it Estoy viendo lo que está ¿Ves lo que se cura? Se cura muy poquito, eh No creo que rente Después de ver y seguir Este vídeo tuyo He acabado las Rankeds 1-9 Me han dejado en un héroe de mierda Me han dejado en Petrusco 2 Ya no voy a confiar más En tus vídeos Necesito el El avacadabra El avacadabra este Ava Es que yo siempre digo Avacadabra Y estoy leyendo ya Me estoy quedando cuajado Avacadabra Chicos Pone que ya lo puedo tener Nivel 22 ¿Dónde puedo adquirirlo? Esto es una chetada, eh Siempre platizas, bebé Si matas a un enemigo Todos los malditos morirán De forma instantánea Sabes lo que esto significa, ¿no? Que el hago, o sea Sabes lo que significa esto, ¿no? Significa que si yo me doy Los talentos aquí Por ejemplo Pum, la mano Que ni la he usado La mano Estruñé a alguien Le dejo maldito Por ejemplo, ¿vale? Le meto el flipendo Pum, maldito otro ¿Sabes? Atraigo a la gente Pum, no sé qué ¿Qué más hay por aquí? El desarme También puede maldecir Claro, o sea Me pongo cosas Para maldecir a la gente Y morirían todos, loco Es un hechizo prohibido Ya lo sé, pero lo quiero Es que lo quiero, o sea Lo quiero Necesitamos eso Vale, vamos a centrarnos Ve a aprenderlo ya Pero ¿dónde? Claro, que no sé dónde Es una misión, obviamente Vale, aquí lo que hay que hacer Es quitar Quitarse esto Y ponerse el stun Que la mano es god Si tengo ya todos los putos Si tengo todos los hechizos Si es que no me queda ya nada De hechizos, gente Me queda La explosión tocha Y me queda la transformación Que la transformación Si la mejoramos Puedes transformar En explosivos Ya está Y luego lo prohibido Lo chetín Lo aprendes con el yoyas Vamos a pillar todo esto Vale, luego miramos lo del equipo Que nos mejore A ver A ver, aquí hay una secundaria Vamos a ver cuál es la recompensa Por si nos interesa ¿Sabes? Aquí hay varias De hecho, mira Hechicería de invocación Esto que te daban Eran skins, gente Mango para varitas Ahí va Ha desaparecido Esto que te dice Hechicería de invocación Son skins No sé si alguien me podría decir Esta es de nivel 1 Vamos a abrirlo A lojomora Vale Rebelio Está ahí el Mufli Lo acabo de ver, ¿eh? Vamos para allá Nivel 1 Genial Genial No se estaba aquí Bien, ¿eh? Te tengo Demigais ¿Qué hace gilipollas? He bebido una puta cera ¡Rebelio! ¡Ayot! ¿Qué es eso? Esto parece intrigante Había un cofre aquí dentro Un momento No, no puede haber otro de estos Es algo distinto ¡Rebelio! Ah, es una trampa Uy, este mató a un niño Vale Vamos a ver Si me dan lo de tier 2 y 3 Hemos triunfado, ¿eh? Te lo pongo en conocimiento Vamos para acá, chicos Esa de aquí Y después hacemos lo de los animales Que sé que estáis deseando verlo Y la otra Que nos queda por ahí Eh, Monago Pues a ver si me da tiempo Cuando me pase este Creo que te falta una No Creo que tengo todas Vamos a verlo Porque creo que tengo todas Saludos ¿Has podido retirar Alguna más De esas estatuas De Demigais? Pues tengo algunas lunas El tema es que si me dan ahora El tier 2 Va, esto se las queda Si traes unas pocas más Puedo enseñarte A mejorar El uso De Alohomora Me está vacilando el tío Seguiré alerta Para dar con más estatuas De Demigais Y poder traerle más lunas Hay que elogiar Tu valentía Y coraje Sobre todo Porque solo se pueden Recoger Por la noche No me toques los cojones Me falta una Tenía razón ese tío Que me ha dicho Falta una, ¿no? Y yo pensaba Tonto No, tonto no Tienes razón No pasa nada Vamos a ir aquí Aquí hay otra Una ahí Y aquí hay otra Vamos aquí A por ella A ver Creo que lo mejor Es Te pe aquí Y voy volando, ¿no? O desde aquí mejor Claro, pero falta una Pensé que lo tenía ya todo A ver qué tal, ¿eh? Parece un lugar Sacado de un cuento A ver quién me enseña Los pasos prohibidos, ¿no? ¡Rebelio! ¿Quién crees que me lo va a enseñar? Yo quiero que el Sebastián A lo mejor Chayanne Te tengo, Demi Guys Te tengo, Demi Guys ¡Alojomora! Triunfadita ¡Rebelio! Ahora sí Te tengo a todos Vamos a ver un momento ¿Qué venden aquí? No puedo volver Y a ver esto ¡No! O sea, tú eres tonto ¿Qué? ¿Qué misión? ¿Qué te dan aquí? Mangos de varitas ¿Puedo ayudarlo en algo? Señor... Adley Edgar Adley Y no No lo creo Estúpido Milo Y sus planes absurdos No, pero quiero que ver Que me venden No han vendido No son los cojones Milo Vino a verme Hace unos días Con un plan brillante Para ganar un dinero rápido Lo único que tenía que hacer Es seguirlo al bosque prohibido Si hubiera sabido Que quería conseguir veneno De una acromántula Pobre Milo No se merecía Una muerte así Se lo merecía Parece que Milo Sabía exactamente A qué se enfrentaba Y también lo puso En peligro a usted No, no Milo No lo habría visto De ese modo No era un mal mago Solo un poco Confiado A veces No puedo pensar en él Esta misión es God La pillamos Y ya la vemos ¿Ves? ¿Hola? ¿Prófuga? Milo llamaba así A la acromántula Le gustaba mucho El dramatismo La verdad es que Antes de morir Milo me suplicó Que me llevara Este reloj de bolsillo Para que su hija Tuviera algo Con lo que recordarlo Pero Me marché Si tengo tiempo Puedo intentar Recuperar el reloj Señor Adley Ni se te ocurra Ir a la cueva De la acromántula Te matará Lo tengo Tengo el reloj Del otro día Lo tengo El puto reloj Toma tu puto reloj Loco Si lo cogí Y dije Chicos No, no, si lo tengo Si lo cogí No El otro día No, no, no Esto está mal Tengo el ítem Que dije Chicos Un reloj Para Y digo ¿Para qué? Digo ¿Un reloj Para qué? Digo ¿Esto qué es? Y la gente Pues es un reloj Kencro Pero este no es el que vende cosas Ah, por la cara Ya no vende nada Rebelio O sea, ya Ya no vende nada Por la puta cara Encuentra la cueva No, no, no Os juro que este ítem Le tengo 100% O sea, lo tengo Dije Chicos ¿Para qué quiero yo? ¿Esto para qué es? Mira O sea, 100% Otra cosa es que me manden para allá Míralo Está aquí el reloj De la familia Milo Te lo puedes llevar, niño Me vas a hacer ir para allá Y traerte el puto reloj Que lo tengo en el puto bolsillo Que te lleves el reloj Loquete Ese no es No, que va El tío si es el Milo Que ha dicho No, no va a ser este Rebelio Obviamente lo es, loco A ver Puedo ir en un momento Podría ir en un momento Pero Pero es rarete, ¿no? Porque ya lo tengo, loco A lo mejor lo tienes que usar allí Ese no es El que tú buscas es el mago El mago Pajas ¿Dónde se farmean los higos secos? Yo, habrá que plantarlos, ¿no? ¡Rebelio! ¿Cómo llego ahí? Vale Vamos a ver Varias cosas Tenemos la cacharra esta Que la podemos hacer en un momento Ya la estoy ¿Has aprendido alguna magia oscura? Eh, no Aún no Buena gente Pues es que aquí ya estuve, chicos Si es que aquí ya matamos a todos Y había como un miniboss Si lo reventé También Podría ser la cueva de la acromántula Que mencionó el señor Adley Ah, mira Te sale un boss Antes no había boss, ¿no? ¿O sí que era? Sí, era la matrona, ¿no? Ah, no Es boss Es boss Es boss Así que está bien, ¿no? Sí, esta es la que voy a probar Diciendo Es pelear Acción No, si no tengo pociones He venido sin potis, loco Mira, pero me lo hago igualmente Me lo voy a marcar, eh Me saca bastante nivel También te digo Te voy a decir Mírame la mano Te voy a explicar Voy a jugar a Super Tryhard, eh Arresto momento Arresto momento Momento Así que esta es la tenible pro Hostia puta Este bicho, loquete Descendo Arresto momento Confringo Defindo Nivel 32 A ver Si voy a por potis A ver Es que con una poción No, si Fuego tengo, gente Pero voy a poner Al fuego Voy a poner el fuego Este, el tochete Una piedra En tu puta cara Confringo Así que esta es La tenible prófuga Un try más Y si no voy a por pociones El problema es que No se le puede hacer parry A la grande Y eso es un problema No, con potis me lo hago Si, con potis me lo hago Mientras no te one shot Es fácil O sea, es fácil A ver, no es fácil Pero No es que sea fácil Pero se puede Se puede Confringo Descendo Arresto momento Incendio Así que esta es La que voy a ir Protego Descendo Confringo La ha reventado ahí El culete Incendio Encierra la cabeza Dice No se ni como he hecho eso Descendo Descendo Con fringo Descendo Va a sacar más Confringo Descendo No se ni como he hecho No se ni como he hecho eso Incendio No le puedo hacer la x Al vos Loco Hijos de puta Descendo Descendo No se ni como he hecho algo No se ni como he hecho eso ¡Descendo! ¡Cumprindo! ¡Arresto Momentum! ¡Incentro! ¡Glacios! ¡Difindo! ¡Axtro! ¡No! ¡Dónde estoy! ¡No puedes salir! Nada, con poti me lo hago de sobra Vamos a por pociones y volvemos Se ha quedado un medio bug Ahí no voy a salir, loto ¡Me jodas! Si se puede hacer la X, será más a melee, ¿no? Vale, vamos a por pociones Y vamos aquí Debería comprarlo de mejorar el equipo también, ¿no? Ya toca, ¿no? Esa es otra Me mejoran varias piezas, ¿eh? De puta madre, de puta madre Esto nos mejora A ver, el bicho este siempre va a escalar con el nivel suyo O sea, en plan, da igual el equipo que tenga, supongo A ver... ¡Hostias! ¡25, chicos! ¡77 de ataque! ¿Cuánto me está dando esto? ¿A cuánto estoy? ¡Al 24! ¡Oh! ¡Ah, cabrón! ¡Hostias! ¡Qué bueno las dos cosas, eh! Es cojonudo, tú No, tengo nivel 24 A ver, potis de estas, ¿cuántas puedo hacer? Tres Vale Los putos hongos estos de mierda No los puedo... No los puedo pillar a un lado Noctur Eh, feliz cumpleaños machote desde aquí, hombre Grande ese tío, coño No tengo nada para esto ahora mismo Vale, ¿dónde podemos conseguir Las cacharras estas de las potis? Necesito el jugo este, ¿eh? ¿Dónde lo podríamos... Conseguir? A ver, con tres potis voy bien Cuatro Bueno Creo que sí, ¿no? De camino a hostmate Hacemos una rutilla, a ver Ya, ya, pero las que puedo son cuatro Bueno, vamos a comprar potis en el mercado, ¿no? También creo que es importante Hacer... CDR Me pongo esta, ¿no? Vamos a por la mejora, ¿no? También del este Ya le estamos aquí Bueno, dejamos aquí la potis haciéndose ¿Dónde? ¿Dónde era? Era ¿Recordáis dónde era? Para mejorar esto Vamos a entregar la luna Ya que estamos A ver ¿Podré matar a este tipo de bichos Con la maldición? No sabes lo tedioso Que era viajar Antes de que inventase Los polvos Esta misión es jodida Nada, pero le tenía mitad de vida Lo que yo no sé Es cómo le he dado la vuelta Al bicho con lo de la cabeza No sé cómo lo he hecho Ah, nivel recomendado 30 Pone Igual no escala esta misión Es que pone nivel 30 Es que miro un sitio muy... Muy tal, ¿no? No, no, pero me la voy a hacer Ahora mismo O sea, en cuanto Pero ahora mismo, de hecho Con descendo Le he clavado la esta en el suelo ¿Me has ido con eso? El descendo me parece tocho Vamos a mejorarlo Me parece muy tocho el descendo O sea, ¿qué opinas de este talento? A ver Esto Cuando lo haces Pum Mete un área Es bueno, ¿no? ¿Me lo pillo o qué? Y más este boss también, ¿sabes? Con esto Claro, lo suyo es Arresto, un momento Meterle el este Y el este Pum Y aquí poner esto Hola, señor Moon Saludos ¿Has podido retirar Alguna más De esas estatuas De Demi-Guys? Pues tengo Algunas lunas Para usted Oh, estoy Mucho más tranquilo Desde que sé Que no están Esas estatuas Te prometí Que te enseñaría A mejorar El uso De Alojomora Cuando me trajeras Si me da el tier 2 y 3 Sería la hostia Sabiendo eso Podrás abrir Cerraduras Aún más resistentes Sin embargo Aún no sabemos Quién es el responsable De estas estatuas Todavía hay un montón De horrores Al acecho Para torturarme Puede que esté Guay esta misión Hacerla entera Si me traes Más lunas Te enseñaré A realizar La forma Más poderosa De Alojomora Bueno El tier 3 No nos lo da Pero bueno Tier 2 es tocho Tier 3 No he visto casi nada Vale Está bien Sigue buscando Esas lunas Evitarás Que caiga En la locura Y puede Que lleguemos Al fondo De quien está Detrás De todo esto 13 Pide ahora No son tantas A ver No son tantas No serán todas Serán todas El tema es que aquí hay 10 Aquí hay 10 Y es una movida Buscarlas aquí Se podría ir de a poquito ¿Sabes? Buscando y tal Tranquilamente A ver Me habéis dicho Que de aquí a aquí Tiene que haber Si vas a YouTube la serie Creo que ya la están subiendo A ver Necro en directo ¿Están dando el juego? Sí Lo que A ver Mira Aquí está esto Pero necesitamos Del otro A ver Yo creo que con 4 Potis Voy bien Casi me lo paso Con una Se inventan Que jugar bien Es que esto suele estar Como cerca de las Bueno De cualquier sitio Debió de ser Majestuoso En su día Realmente de cualquier sitio ¿No? Acción Wingardium Leviosa A ver Supongo que habrá Que buscar Ayer me pasaste Un mapa Y habrá spots Al lado de las cuevas Suele haber también Rebelio Al lado de las cuevas Suele haber también De hecho Mira Mira Estoy seguro De que Bueno De igual Vamos al puto Vos cabrón Era aquí ¿No? ¿O dónde era? Voy al boss Con 4 me lo hago Creo Tiro en ese juego Alguno pega Pero no muchos Lo tengo todo en ultra Menos RTX Lo tengo quitado Todo esto Para los mangos De la varita De mierda Loco Siempre he dicho Que viajar Ábrela ¡Rebelio! Mira ahí Es donde mueres Ahí Sí que es donde mueres Ah sí No me he pillado Al final Descendo Arresto un momento Descendo Descendo Incendio Con fringo Joder Arresto un momento Con fringo Descendo 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 Wansotear No Ni poti Ni pollas He sido Wansoteado Ah No me había curado Mitad de vida Vale ¿Qué hacemos? No sé cómo Clavar en el suelo A la tía O sea Lo he hecho antes Y ahí le bajo Mucho vida No sé cómo hacerlo Acción Acción Es pelear Glacios Diciendo Acción Con fringo Arresto un momento Descendo Ahí está Me tengo que dar en el culo Por detrás Con fringo Esa puta fumada Loco Incendio O sea Lo de bajarle Está dándole por detrás No tienes que quedar A melee Si no te hace la carga Jugar a melee Ya bro Cuidado Ya estoy Yendo más a saco ¿Verdad? Tengo 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 más vida Diciendo Glacios Espelear Con fringo Arresto un momento Descendo Es que no puede hacerle parry A ningún ataque Es duro ¿Dónde la estoy metiendo? En los charcos de agua Vale Antes lo dejó a mitad de vida ¿No? Vamos a jugar Safe A ver Estar lejos no pasa nada Mientras tenga cobertura Glacios Glacios Descendo Descendo Arresto un momento Así que esta es la temible prófuga Descendo Incendio Con fringo Arresto un momento Viviendo Ahí es donde tengo que reventarla Chicos Ahora a jugar Safe Arresto un momento Arresto un momento El timing El timing Mal timing Arresto un momento Incendio Descendo Con fringo Al final De la mierda Chicos No le puedo hacer A la X Descendo Descendo Arresto un momento Incendio Con fringo Es tan difícil Es tan difícil ¿Eh? Ya Parry a las pequeñas Y tirarle a él Stun al otro ¿No? Joder Es que esto Si fuese Con todas las potas Me lo hago Es que claro Antes ha sido duro ¿Eh? Me ha estado Tantas pociones En el S Así que esta es La segunda Próxima La verdad Esa no quiero Baja Baja Bajo tierra Descendo La puta fumada Muchísima gente Aquí ¿Puedo convivir? Chicos Por Dios Hostia Que me saca ¿Cuánto? Ocho niveles Nada Lo de hacer parry a las pequeñas En el otro Es demasiado arriesgado Es mejor Como lo está haciendo El tema El tema es bustearles Gracias Dicindo Así que esta es La cabuna Próxima Acción Gracias Dicindo Descendo De suda la polla Te mete el puto auto ahí Soy loco Protego Descendo 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 Arresto Momentum Compringo Me voy a dar Un poco risquí Un poco risqué Pero Un poco risqué Pero Fuego Me voy mi puta casa uno para uno yo ahora eh yo creo que el descendo es tiene como un cd interno sabes protego desmayo desmayo defindo glacius espelearmus descendo arresto momento incendio con fringo sos buenisimo go chicos osea el hijo de la gran puta me ha hecho venir aqui matar a esa hija de la gran puta y el reloj ya lo tenia antes increible sin comentarios que grande devil pain la verdad es que te veo bastante bien al final decidiste no entrar en la cueva de la prófuga señor adli recuperé el reloj de bolsillo familiar que hijo de puta que hijo de puta yo lo tenia antes claro pero es que la otra vez no matamos a esta matamos una que era la matrona o no se que mira mejor no me lo cuentes no quiero volver a pensar en esa acromántula gracias muchísimas gracias quiero una puta recompensa pero vamos no me va a dar pena la hija quizás pueda vender el reloj creo que no es consciente de los aprietos que pasé para recuperarlo puede venderlo a cambio de suministros para la chica no debería haber mencionado la reliquia que egoísta aquí tienes el dinero chantajista me doy mi puto dinero cuanto me vas a dar no eres mejor que rootwood y sus ashwinders me doy mi puto dinero rata 500 me gusta y ahora a ver que vende el tío hostias no me vende nada por haber acabado mal con el no me vende nada que cabron en serio ha desaparecido el icono de venta chicos hijo de puta que raton gente al ojo mora vale dejamos lo de la ahora si que vamos a la misión esta rebelio vamos a la misión de los animales gente lo digo más que nada porque a ver hay algo a ver ahora ya podemos entrar a todas las casas a todas yo creo de hostmith podemos entrar a todas eh en pc o mejor play 4 si te corre en pc mejor pc pero depende vale a ver misión animales vamos a la clase de animales que quiero ver de que va esta movida ¿no? esta vaina esta vaina loca me mola hay que buscar más bosses de estos y tal echaba yo en falta y ya nos hemos pegado con varios dos ¿no? ¿con qué bosses me he pegado? ¿con este? bueno el otro le cuento como un boss un miniboss ¿no? el lagarto juancho ese rebelio no lo que tengo que farmear son potis de vida hostia no sabía que había una feria de payasos en la ciudad ah que no lo hay entonces ¿por qué vas vestido así padre? hubo que eh tier 2 oh tier 2 al ojo mora me es irrelevante rebelio legendario vaya querida profesora si tiene pedo de pusca y de sobra le agradecería que me lo diera ay yo creo que a lo mejor lo de los animales iba a decir no, no creo nada podría recoger la posibilidad que lleve un pedido al castillo oído que usted tiene suficiente para sus clases además quizá incluso vamos a tomarnos un té cuando vaya me ha hecho un pajarito que una vez se encontró con un okami me encantaría conocer esa historia una vez mientras recogí la piel de sapo en el oeste me encontré con un galés verde joven aunque también podría haberse tratado de una crea de guberno a esa edad es difícil distinguirlos en fin la vida con animales mágicos no se hace para cardíacos rebelio yo me meto la casa de la peña loco cofre tochete por aquí ¿qué tenemos aquí? un demi-guice ¿dónde? si dice uno en la cama en la cama dice uno te tengo demi-guice te tengo cabrón rebelio este es el mismo sitio acción mira salen unos iconos que antes no salían rebelio hostia si podemos ahora ahora que tenemos esto podemos salvar a los animales que están encerrados un añito suscrito a padre un saludito saludito ¿qué te está pareciendo el juego hasta ahora? me está gustando mucho a ver hago tochete ¿no? uh legendario rebelio estos son los que yo quiero saber que pasa con ellos eh ¿dónde está? esto es lo que yo quería vale no hay nada más aquí ¿no? esperamos al día eh al personal 5 royal no lo he jugado o sea muy poco misión chicos funcionan los de la capa de Merlin funcionan todos bienvenidos veo que ya conocéis algunos de los muchos animales que estudiamos aquí eso sí os recuerdo que no hay que tomarse a broma a ninguno de ellos a su manera todos son peligrosos sobre todo si no se sabe tratar con ellos como es debido hay que cambiar esas putas pintas ya vamos a dedicar un momento a revisar los aspectos básicos del cuidado de un animal señorita Sweetin ¿sería tan amable de ayudar a nuestra nueva incorporación? sí profesora Howin hola soy Poppy Poppy Sweetin Poppy pinta me dice eso en una botelleta en el aire ella exagera muy a menudo todos los animales en clase son inofensivos señorita Sweetin preste atención la lengua de un Puffskin puede darle un disgusto sí profesora mira puedes practicar con Gerald pero vigila su lengua usa mi cepillo pero con suavidad ah y piensa en cosas bonitas quiero creer que enriquece la experiencia para él hostias ah no vale que susto digo madre mía estos son los putos hechizos hay que subirse el talento aquí maravilloso seguro que ya se siente mucho mejor creo que tiene hambre ¿te importaría darle su comida? mejor de quitarme esto luego me lo pongo espera ¿puedo dar el escape? esto es todo cojones vamos a ver principales ya está es que tengo que tener todos los putos talentos si no esto es una movida vamos a dejarlo como estaba y me hago una cosa solo para las pets claro ya esto lo he dejado como estaba que era el fujijame ahora no me dejáis ¿no? hijo de puta ¿quieres comer? todo negro ¿a qué crees que le saben esas bolas a Geralt? a mí me gusta pensar que apudo creo que podemos afirmar que le caes bien a Geralt buenas noticias parece muy simpático lo es la bondad es una de sus mejores cualidades junto con la ambición y la higiene buen trabajo ahora dirijámonos a los corrales y elijamos otro animal por favor tengan cuidado al darles de comer y acariciarlos señorita Sweetin ¿por qué no le enseña a la nueva incorporación el corral de los Kenisels? por aquí los Kenisels están allí había movidas para animales de comida y tal que hay que comprar todo eso lo de los pergaminos ahora iremos a por ellos ¿vale? oh por un par de bigotes de Kenisels deberían darme algunos canals suficiente para comprar algo en Honeydux cosa tonta vale ya sé lo que va a pasar ya sé lo que va a pasar cada animal te va a dar como un material para algo ¿sabes? lo vas a completar 100% bueno estamos haciendo todo pero ya verán de momento ha sido un poquito todo vamos esos dos no tienen cabida en esta clase futuros furtivos Persephone los vio venir al instante gracias por tu ayuda sigamos alimenta y cepilla a los Kenisels igual que con Gerald a los Kenisels les gustas reconocen a una buena persona cuando la ven obviamente igual que yo parece que nos hemos quedado sin tiempo por favor cierren los corrales y váyanse ¿dónde está la nueva incorporación? ah ahí está quédese un momento por favor esos te van a dar materiales de cosas 100% son como son como los dodos estos loco a mi es que esta mierda me flipan come come mucha magia pero le llamaba roedor a un gato más uno para los magles putitas vale no sé si esto vale para algo ahora mismo interactúo con todos ya que estamos había muchos animales por ahí por el por el mundo también hola profesora deseaba hablar conmigo si que le ha parecido su primera clase de animales no ha estado mal he disfrutado ha sido maravillosa creo que voy a disfrutar mucho de esta clase bien parece que entiende que si se controla debidamente a los animales pueden ser muy importantes en nuestras vidas algunos nos proporcionan materiales cargados de magia si los cuidamos debidamente esto no incluye torturarlos para conseguir unos bigotes bien hecho por cierto la próxima vez tendré que encargarme yo si profesora son casi tan malvados como los salvajes de la banda de rugwood por desgracia vamos a ver que tipo de material nos dan ahora lo que vamos a hacer creo que ya es lo que vamos a hacer el ministerio tal vez para gastar pasta una idea muy optimista para el housing un par de cosas la profesora weasley me ha pedido que prepare tareas para ayudarle a ponerse al nivel de sus compañeros de quinto le enviaré una lechuza entre tanto le animo a que estudie todos los animales que pueda en su tiempo libre aquí ven espérate que ha llegado el momento vamos a ponernos en condiciones chicos esto es siendo lamentable por favor vamos a ver creo que ha llegado el momento de un poquito de pipoclown no? no se que tenemos por aquí vamos a ver Vale Modo TrayHard activado ¿Necesitabas algo, Poppy? Gracias de nuevo Por decir algo a esos brutos Para que no tuviera que hacerlo yo Has sido un augurei en el desierto al mediodía Espero de verdad que eso sea algo bueno Es algo que decimos mi abuela y yo Significa que algo o alguien Ha sido una grata sorpresa Al menos ese es el significado que le dimos No podía quedarme ahí Y ver cómo hacían daño a esa pobre criatura Pensamos parecido A todo esto Hay alguien a quien quiero presentarte En el bosque Me has intrigado Muy bien, te sigo Contaba con ello No suelo traer a cualquiera aquí De hecho, solo has venido tú ¿En serio? Vaya, gracias Creo Como te dije Pensamos igual 40 grados que hace ahora mismo Mira cómo voy Menudo tiempo hace últimamente ¿Verdad? ¿A dónde me llevas? Es mejor si te lo enseño Créeme Hay que hacer una rutilla para lo de las potis Lo de las pociones Hay que gestionar lo de las pociones Es que no veo yo cacharras de esas Nota informativa A Juancar le echaron de Hogwarts Por uso indebido de lavada Que dabra en un elefantido En la clase de animales fantásticos No monárquicos Hostia, ¿no va a dar esto ahora? No creo ¿No va a dar esto? ¿No va a dar esto? Pero ten cuidado Con los hipogrifos Hay que mostrar cierto decoro Antes de acercarse Con esa cara que tienes Y ese gorro Te va a pegar un picotazo, cabrón Lo sabía Es la primera vez que veo A un hipogrifo Aceptar tan rápido a alguien Puedes darle de comer Y cepillarla Si quieres Vengo a echarle un ojo De vez en cuando Le traigo comida Y le cuento lo que ocurre En el castillo Uy, lo de los animales Esto como sea en un enganche Me voy a dar vueltas Por tu mapa Full Pokémon, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Puede ser peligroso, ¿eh? También te digo Puedes poner ropa distinta A ir equipado full roto Cambia la apariencia Monquito Eso es lo que acabo de hacer Esto es la skin Voy full try, ja, cabrón Este es el Ufi suyo Tranquilito ¿Y bien? ¿Qué piensas de Highwind? Hay animales Hay animales Hay una polla Es brillante, cabrón Hay Shining, mentira Sí que hay No, no, no Sí que hay ¿En qué sentido? ¿Cómo te cruzaste exactamente Con Highwind? Es una larga historia Pero la rescaté de los furtivos Hace unos años La puse a salvo Y, bueno, se la veía bien Hasta hace poco No sé si te habías dado cuenta Pero tenemos un problema De furtivos en esta zona Así que me preocupa No estar cerca Si deciden ir otra vez Sí, lo dijeron en la revue Dije en el La profesora Highwind También mencionó a los furtivos Pareció decir Que no podíamos confiar En la ayuda del ministerio No suelo estar de acuerdo Con la profesora Highwind Pero esta vez Lleva razón La influencia de los furtivos Está creciendo Lo veo todos los días En el pueblo Merodean Hablan con la gente Están tramando algo Pero no sé el qué Eso parece extraño Es como si estuvieran Planeando algo Creo que es buena idea La información es poder Si esto es una misión secundaria Igual es para lo del hipogifo Mejor podré proteger a Highwind No te dejes intimidar ¿Me informarás De lo que averigües? Ah, vale Lo haré Tengo que irme Pero hablaremos pronto Espero Vale, tengo estas dos Vale Y lo del duende Gestionamos lo de los animales De alguna manera En plan Vamos a hacer una cosa Mira Para ver cómo funcionan Porque no tengo ni puta idea Yo sé que hay animales Por todos lados Mira los Pushkin estos Los cojones Los Pushkin Vamos aquí por ejemplo Y a ver qué podemos hacer Cómo podemos interactuar Con ellos Vamos a mirarlo ¿Viste lo de Xbox? ¿El qué? Tengo una promo yo de Xbox De una cosa de un mando Y tal, guapo ¿El qué es eso de Xbox? La tenemos este viernes Chicos Lo del mando ¿Lo habéis visto? ¿Quién viviría aquí? Hay que buscar lo de las potis ¿Eh? Hay que buscar unos buenos spots A ver ¿Cómo pueden ser? ¿Sinish O sea ¿Cómo puedo sacarlos? ¿Hay algún tipo de chain O algo? Ok Estos son todos iguales ¿No? ¿Eh? ¿De dónde van? Domados Como Descendo Espérate a ver Que se quede ahí Me lo llevo No puedo domarlos De momento No sé Me voy a cargar ¿No? Ah Falta una misión De esto ¿No? Claro Pero que todavía No me la van a dar Es más adelante Estoy por hecho Las llaves Ghost No sé qué Vale No hay nada Vale Pues entonces Mira Lo que vamos a hacer Es mapa Vamos a comprar Cosas No Espera 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 Antes de comprar Un momento Un momento Un momento Esto es importante Hay que hacerlo de las putas potis Como sea De hecho Creo Por aquí Hay pot Aquí tiene que haber ¿No? Mira Creo que por aquí Debería haber Ahora vengo ¿Ya vamos a otra aventura? Vale Vamos a ver Vamos a ver Yo si mal no recuerdo Rebelio Había Para pillar Gente de esto Cerca de De estos sitios Suele haber Aquí Cerca de estas entradas Siempre hay Vamos a hacer una mini rutilla Rebelio De hecho Aquí no he entrado A ver Hay más sitios Donde hay ¿Sabes? Pero No Pero esto no es lo mismo Este es distinto Este no es Ah mira Lo pone ahí ¿No? Pero Vale Este es con Con el este Levioso Esto podría ser Peligroso Si no tengo Lumos Rebelio Ostias Pensaba que no podía entrar Aquí Qué guapo ¿No? Pensaba que tenía que petarlo Vale Claro Lo suyo es Un par de vueltecitas Nos damos por aquí Para pillar lo de las potis Porque es que estoy Voy fatal ahora mismo Mira Tenemos esta de aquí Que es esta ¿No? ¿Dónde estoy? Ah no ¿Dónde me he metido? Ah Una vez lo coges Ya desaparece ¿No? Ah Yo pensaba que no Vamos a mirar Esta de aquí Pensaba que no desaparecía Además me quejé ayer Digo esto Lo tendría que cambiar No lo han cambiado De hecho para mí Rebelio A ver aquí hay cosas Sí Tampoco me puedo parar En todo lo que vea Porque entonces no juego ¿Sabes? Pero hay que mirar Sobre todo para lo de las pociones Yo sé que donde las cámaras Suele haber Mira aquí hay más De potis también Pero sé que hay por más sitios Mira ves Aquí hay uno Aquí siempre hay Vale Lo malo Es que si esto lo estoy pillando Y va a desaparecer No voy a saber volver Cuando necesite ¿Entiendes? Lo estoy haciendo ahora Porque lo estoy viendo en el mapa Pero si esto desaparece O sea la cantidad de potis Que hay para aquí también Espérate que vamos a perder Todo esto Cada uno de estos son Cien de pasta O cincuenta ¿Sabes? Pam, 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 pam LUMOS Vale Echemos un vistazo aquí A ver Me salía para abrir esto ¡Rebelio! Debería investigarlo ¡Accio! ¡Rebelio! ¿Y esto que hago con ¿Dónde lo pongo? Ah Va por peso Coño Al lado del cofre No, gente O sea Simplemente ya está No es al lado Era por peso Chicos Vale Pues Es lo que digo Hay un problemita aquí Hay un problemita Porque si esto desaparece ¿Cómo hago yo? ¿Para ¿Sabes? ¿Gente? Para luego volver aquí No tengo ni puta idea En verdad No lo sé ¿Esto respawnea De alguna manera? ¿Alguien sabría decirme? A ver Lo que puedo hacer Claro No cogerlo Marca puntos de interés Por desgracia No hay No hay No hay No hay puntos de interés Ni pollas No se puede Ojalá A ver Me pasasteis ayer un mapa Eso lo que haré Será con el mapilla Ese que me pasasteis Y ya está ¿Sabes? Captura de pantalla O sea que A 25 capturas Bueno no está mal tampoco Pero no Si tenemos Rebelio A ver si tenemos Eso no creo que haya Con el mapilla Vamos a hacerlo ¿Dónde se supone Que está Para, para, para Un poco Me está agobiando Por aquí A ver Con una rutilla de esto Componerme con 20 y pico Ya está bien Lo que está Lo que está claro Lo que está claro Que en cada entrada Hay de esto O sea Está claro Que esto ya sabemos Un spot 100% Es la entrada De las cuevas Eso seguro Lo que puedo hacer Es no pillar esto De momento ¿Sabes? Conveniente No dejarse llevar En cuanto aparezca Una mujer guapa Siempre habrá otra Rebelio Solo hay un par aquí ¿Cuándo te hablas En pasártelo? No lo sé Tampoco tenemos prisa No sé decirte Lo que tengo Con esto ya tengo Para hacer potis Creo que es el momento De comprarlo De poder hacer Tres pociones A la vez ¿Qué opináis? También a ver Cuánto dinero tengo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me lo estoy pasando En grande con la serie Muchas gracias Por emitirla Yo que normalmente No me entero De mucho de la movida Me gusta mucho Ver una historia Tan guapa como esta De nuevo gracias A ti lo que te Un momento Es que esto De que salga aquí La calavera Y estaban hablando De las maldiciones ¿No? ¿Queréis que Me acabo de fumar Un porro? ¿O tiene sentido Lo que estoy diciendo? Están hablando De esto y tal ¿Sabes? Pues calentada O sea A lo mejor Lo de las maldiciones Está tan oculto Que ya lo pillaremos En plan ¿Sabes lo que hay que decir? Igual calentada ¿No? A ver En algún punto Nos tendrán que decir O sea Lo de las maldiciones Yo creo que va a ser El Sebastian ¿Eh? Cuando ya tenga Todas las habilidades Ahí ya vemos Lo que pienso es Ya estoy al nivel Veintipico Y al veintidós Ya puedo tener Las maldiciones O sea O sea Que hay algo Por ahí Que no he visto He visto En secundaria Con Sebastian Claro, claro Estoy seguro Pero ¿Cuándo Me la pueden dar? Ese es el punto ¿Sabes? ¿Cuándo me la van a dar? ¡Rebelio! Aquí no hay más Te faltará Hacer historias Sí, también puede ser Vale Como tenemos Que ir para acá Bueno Tengo que ir aquí ¿No? Vale Yo creo que es suficiente Ahora compraremos cosas Mira Tenemos que ir aquí Gente Y hacer la otra misión ¿Vale? Pues ni puta idea Aquí ya puedo entrar En todos los sitios No quiero dar No quiero hacer O sea Lo que no quiero hacer Es ¡Rebelio! No quiero hacer esto Porque ahora ya Puedo entrar En casi todos los sitios En este básicamente no Porque es del test Qué casualidad Pero en este por ejemplo Pues aquí ya se podría entrar Tampoco Bueno Me cago en tu puta madre El 90% son de tier 2 Y ahora ya de repente No me deja el juego Genial chicos Muy bien Mira todas estas Se pueden entrar Todas esas Vamos a ver esto Esto es muy importante ¿Eh? Ahora Esto es importante Echemos un vistazo A lo que hay ¿Te parece? Tengo 10.000 de dinero ¿Vale? Vamos a vender incluso más Para tener más pasta ¡Eh! ¡Eh! Tengo muchísimo dinero Es el momento de A ver Vamos a ver Hechicería Puesto de pociones En forma de T Aquí vamos a poder Hacer yo creo que Tres pociones A la vez Esto yo lo compraría ¿Vale? 100% Compraría esto 5 macetas pequeñas También lo haría La cosa es La cosa es Puedo cultivar Solo una parte ¿No? De lo de las pociones Medianas Dos medianas Podemos poner grandes ¿No? Una maceta mediana Dos macetas grandes 3.000 5 pequeñas También está bien Refinador de materiales Desbloquea la capacidad De invocar un refinador De materiales Usado para producir El opalo necesario Para... Esto no No me interesa El puto opalo ¿Para qué? La maceta saltarina Cada cierto tiempo Te da una maceta A ver Desbloquea Cada cierto tiempo Este tipo de maceta Mágica Pequeña Elaborará una poción Elegida al azar Esto es una puta mierda Una poción Estiércol Eso está bien Se compra Nada como encontrar Justo lo que necesitas ¿Eh? El puesto de corte Me da bastantes Cada cierto tiempo Este puesto Produce un derivado De planta Como de bueno es Y mira Tenemos lo de los juguetes De los animales Comedero Y juguetes Nada como encontrar Justo lo que necesitas Lo de las pociones Cinco macetas pequeñas Y ya está ¿no? Y la planta random A ver qué es Gente Nada como encontrar Justo lo que necesitas ¿Eh? Nos vamos A la base Un momento Mientras empezamos A hacer potis A saco Que nos hacen falta Vamos a gestionar esto Espera Lo que quiero ver Es una cosa también Chicos Un momento Semillas Y semillas Vamos a ir aquí Primero ¿vale? Quiero ver las semillas A ver si hay alguna nueva O algo O sea Si puedo gestionarme Las pociones Para tener las infinitas Es la clave chicos En esta ciudad Me está petando luego El juego Ayer no me petaba tanto Pero No sé por qué En los demás sitios Me va bien Pero en esta ciudad Va reguliche A veces parece Que todo conduce A Hogsmith ¿Ves? O sea Aquí por ejemplo Me va a 60 FPS Todo el rato Pero ahí dentro Me va como a 40 y pico Por ahí 40 abajo Un poco No sé A la secundaria Del posto de pociones ¿Cuál es esa Kim? ¿Cuál es el del posto De las pociones? ¿Qué secundaria? No tan rápido Tienes que tener cuidado Con la tentácula venenosa ¿Para qué era La masticadora china? Para hacer esto ¿No? Nada A ver Esto paso De momento La puerta siempre Está abierta Vuelve pronto Creo que no hay ninguna nueva O sea Tengo todas Pero era por echar un vistazo No hay nada No hay nada aquí Bueno No hay nada aquí Cuidado A ver Vale Nadie puede decir Que no tengo Una sesión Hogwarts Vamos por acá ¿Cuántas horas llevo? 22 o por ahí Vale ¿Podemos subir a 25 con esto? Echamos un vistazo No Pero nos quedamos a poco Las arañas Hacen menos daño A buenas horas Necesito saber Cómo Cómo me pongo Las mejoras Gente O sea Porque tengo Para ponerlo Pero no sé Cómo se hace Vamos a hacer Aquí algo guapo En esto de aquí Espera Esto no me gusta Hay otra parte No Pues si Vamos a otro lado Vale Vamos al lío Chicos Ahora te Vamos a ver Pociones ¿No? Tenemos Las macetas Saltarinas A ver Eso no está mal Una poti Random Pero bueno Cuidado Porque Vale Esto pide 20 Puedo tener Un par Pondréis un par Calentada ¿No? Pero está bien Como que si no Vale Mexicano Sinópalos ¿Eh? Vale Ya tenemos De esto Vale Ahora ¿Qué es ¿Qué es Utilidad? Se devuelve Al convertar El elfo El trincasaco Y el telar Un telar encantado Con el poder de mejorar La ropa con propiedades mágicas Hay que hacer esto El taller encantado Es este Es este Chicos Esta puede que sea Ahora miramos Eso es lo que necesitamos Déjame mirar una cosa Porque puede que esté aquí A ver si sale la misión No Será aquí ¿No? Esto no es Esta es la de las potis Será más adelante Igual ahora me lo dan Vale Aquí que hemos dicho Que íbamos a poner Una maceta de cinco Ya a ver Esta es un poco Lo planto aquí Me cago tan Tan a gusto Tengo algo nuevo También A ver De plantas ¿Qué más hay? Sale como que hay algo más Ah, vale Lo del estiércol ¿No? ¿Algo más? Y el puesto de corte Mira Esto te lo da siempre La polla Genial Esto no sé Lo que te va a dar Es aleatorio ¿No? La planta que te da Maceta pequeña Es que el higo Y esto me la pela Con esto puedo hacerme A ver Un momento ¿Qué pondréis aquí vosotros? Dos de malva Mandrágora Y de este Y aquí tengo para las potis Necesito el jugo ese De los cojones Gente Vale Un momento Y las cacharras Esas que he pillado Ah Los crisopos Eso pensaba que era para Pensaba que era para pociones Incluso ya haría otra mesa De estas ¿Cómo lo veis? Otra más ¿No? Nos ponemos a hacer potis Como unos hijos De la gran puta ¿Haríais anti-roll? ¿Pondríais otra de estas O la misma que tengo? Esta está guapa ¿No? O cual queréis Solo se ve la cabeza Hostia que bajo Esta está bien Anti-roll ¿No? Es que esto puede estar bien Para cuando venga ¿Sabes? Que si no No veas tú la querida Puedo hacer lo mismo Aquí Con este Y ahora esto es brutal ¿Sabes? Molaría poder moverte Desde aquí Ya sería increíble Si me dejara Ah no Que puedo hacerlo De hecho Goz Con eso ya está bien Nada Ahora lo de las potis Es la hostia Esta ya no lo queremos Para nada O sea Esto ya tenemos Aquí Esto es trolear Incluso Esto es troleada También Esta se va a quedar Porque es grande Es que a mí me preferí Repetar esas dos Y poner otra de cinco Mira Fertilizante Uno ¿Puedo poner Más de uno? En plan ¿Puedo echarle varios? Para que me dé mucho A ver Estoy por esperar A ver Que me da esto Loco A ver Yo lo que pondría A ver Que nos da esto Porque pongo aquí Diez de estas Que me dé cosas random Constantemente ¿No? Necesito jugo de ese CDR Poción máxima Aumenta El daño De los hechizos Nada mal Cabrón Vamos a salir De aquí Modo Goz Habla con el elfo ¿Con qué elfo? Ya Pero ¿Con qué elfo decís? ¿Quién es el de la misión esa? No Con Dig No Si me gusta lo que me da aquí Me hago 20 de estos Los que me deje el juego Nada como ver a Dumbledore Enseñándonos a hacer pociones El foy El foyador Ah que me he hecho 3 mesas ¿Para qué quiero 3 loco? Que troleada ¿No? Bueno No está bien ¿No? Pondré cosas difíciles Me voy a poner Trifar La poción máxima Es tocha Te lo aseguro Aumenta El daño De los hechizos Me estoy volviendo Un poco loco aquí Quiero ver si puedo echar Más fertilizante Venga a ver A ver que nos da esto Me toca chapón ¿No? La roja es buena Si pero como de buena es O sea no se cuanto sube el daño Hay que probarla La de invisibilidad Me parece un poco Mierda Eso es CDR Tampoco está mal Y la del trueno Necesito higos ¿No? Esta no es mala Porque esto mete Una buena hostia Y stunea además Pero el higo ¿Cómo lo consigo gente? No se puede plantar ¿No? El higo Higo seco este Rarete Con el elfo Que está aquí Me gustaría consultar Un cambio de ambiente No pero esto no es ¿Cómo no? ¿Qué tipo de estilo Te atrae más? Nada Quizá en otro momento La poti de rayos Es lore Dos minutos Lo malo de fertilizante Que si no lo coges Ah no se puede más Nada El fertilizante es una puta mierda O sea te da uno más Es una gilipolleta realmente Venga a ver ¿Qué es esto? Más calor ambiente Por favor Se ve muy oscuro ¿Queréis que lo ponga mejor? Esto distinto Está bien ¿No? Me mola A mí me gusta Está bien O sea Si lo he puesto todo gótico No queda mal Ah estoy full Máximo doce De estas Ostias Me han dado un higo No 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 Vamos a poner esto a saco Voy a poner Me voy a llenar esto De esto Me han dado un puto higo Me van a dar cosas chetas Cuidado eh Te lo voy a gestionar Estoy yo muy rápido ¿Cuántas me dejan poner de corte? Vamos a ver ¿Qué era utilidad? ¿Cuántas dejan? Uno de tres Pues se viene tres Pues se viene tres Si es que la gótica La más guapa En verdad Ya lo voy a poner más Si pongo otra El juego no me deja A ver Es que esto es worth it Me están dando higos y movidas ¿Sabes? La hostia Mando un logro Pociones para todos Ya Estoy pegando una puta calentada Vámonos de aquí Me estoy volviendo loco Por favor Salgamos Salga ahí Estoy volviendo loquísimo Vale No sé ni qué había que hacer Ahora mismo Espera un momento Misiones Ah Lo de encontrar al duende Salgamos de aquí Chicos ¿Dónde es esta misión? En cabeza puerco Cabeza puerco estaba aquí ¿No? ¿Dónde estaba cabeza puerco? Aquí Si hemos estado antes Hay algo que no te convenzca ¿Qué te parece el juego? Me está gustando mucho El combate A ver Lo he dicho siempre El combate no está mal Lo de los hechizos y tal Lo que pasa es que La varita Los combos Pues son limitados O sea No hay combos como tal Es lo que veis Pero que el juego está bien O sea Yo creo que cumple su función Bastante de hecho Está bien Vale A ver un momento De esos tier Tier alto ¿No? Tier 2 Y tier 2 3 Tier 3 A ver Vamos a hacer un vistazo Primero aquí Ah es que realmente Tampoco puedes hacer mucho ¿Qué vas a hacer con la varita? Así que tampoco sabes ¡Rebelio! En la mayoría de esos sitios Mira Este de tier 2 Y no hay nada A ver Lo que pasa es que Lo que sí que hay Son muflis ¿Sabes? Te doy la bienvenida Cabeza de puerco Siéntate donde veas Bien hecho Aquí está ¿No? Esta cabeza de puerco colgada Vuelve los ojos Y ociquea Como si vigilarse la turma De la atmósfera del local Y la decididamente interesante Crentera de la taberna Te suenas de algo Hola Lodgok Sirona me dijo Que estaría aquí ¿Ah sí? No me digas ¿Te envía con novedades? No En realidad Quería hablar contigo Sobre Ranrock Ya me acuerdo Las tres escobas El día del ataque troll Es a ti A quien busca Sí Y necesito saber Que traman él Y sus seguidores Para mantenerme Un paso por delante Digamos que lo sé Que peor personaje ¿Por qué debería confiar En ti? Cuadro 2 Sirona confía en mí Y me dijo que pensaba Que nuestros intereses Coincidían Bueno Si Sirona Se fía de ti Muy bien Quizás sepa algo Que podría ayudarte Una forma de hacer Que Ranrock Me confíe sus planes Te escucho Hace años Una bruja cruel Robó una reliquia Duende sagrada Se dice que ahora Descansa en su sarcófago En una tumba Donde solo pueden Acceder magos Ranrock y yo Tuvimos un Desencuentro Hace mucho tiempo La reliquia Podría volver A unirnos Parece una trampa Estos dos cojones Muy bien Ya estuve aquí Ya estuve aquí ¿Sí? Yo En que tú no te fugarás Con la reliquia Y tú En que compartiré Lo que averigüe Coge las cosas Que necesites Y reúnete conmigo Junto a la tumba De la bruja ¿Hemos estado ya ahí? No me suena Ah Sé dónde es Es verdad Ya sé dónde es O sea En el cementerio Había una puerta ¿No? ¿No era ahí? Como una crista Algo Bien No hay tiempo Que perder O me estoy Falando un petardo ¿Qué es exactamente La reliquia A recuperar? Un objeto Valioso Conocido Como el Yelmo De Urtkot La bruja Se consideraba La escoba La escoba No te la dejan usar En la ciudad Bueno en ciudad En general Siempre Por ese motivo Estoy yendo hoy Contigo A esa tumba Bueno esto ya no vale Para nada Pensaba que era Bueno son para las podis Pero otras son Ah que voy a seguir corriendo Para venirla coño Para venirla Esto sigo pensando Que es algo ¿No? Rebelio Ah esto lo que había que petar Con la bombarda Que no la tengo Bueno Me va a atacar Esa puta mierda Descendo Ahora podemos testear Lo de la Ah Ahí está La tumba De la bruja Aquí hemos estado Que espanto De sitio No hemos estado aquí Podemos intentar Ver cuanto quita el fuego Te deseo suerte Con el Yelmo Y Nos estamos Tengo que proporcionarte Una ventaja Ahora antes de partir ¿Tienes alguna pregunta? No Todo se ha aclarado Ahora que estamos aquí Espero que nuestra alianza Sea provechosa Te deseo suerte Una vez más No nos parece raro Me quedaré aquí Esperando con ansia Tu regreso Ten cuidado Por favor Espera quiero ver Vale 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 ¡Rebelio! ¡Estás sellada! ¡Lumos! ¡Eh! Polillas Curioso Espérate porque No sé por qué Coño me la he llevado De allí ¡Rebelio! ¿Verdad? No, no Tien Nadie tiene Pues las barbas De Merlin ¡Lumos! No puede ser la tumba De la bruja Habrá que avanzar más Con fringo Accio Vale O sea En las cuevas Es donde hay mierdas De estas También Para las potis Gente Si la traje Antes ¡Rebelio! Algo me dice Que no estoy solo Vale Vamos a ver Cuanto quito Con la potis Sin ella Incendio 3,23 ¿No? Para ver si esta poción Es buena Es una puta mierda ¿Cuánto he quitado? No, polla No tiene sentido, ¿no? No creo, ¿no? Está vacilando fuego Ahora es normal Vete, vete, coño ¡El doble! ¡No! ¡No, no, no! Me hago 50 potis De estas, ¿eh? Este sentido, ¿no? ¡Rebelio! El doble O a lo mejor Es porque ya tenía Fuego de por si Él estaba quemado No lo sé A ver Aquí hay que hacer algo Este hay que subirlo Este hay que subirlo con algo Es lo que le estoy intentando A ver Energía Toma, come A ver Voy a mirar A ver Energía ¿Cuál puede ser? Tengo el congelar La mano aquí Ah, claro Sois un normal Que grande Kenkri Y ahora hay que empujarlo O algo, ¿no? Pues ya tiene dos ¿No? ¡Acción! ¡Descendo! ¡27 meses! ¡Wingartium Leviencro! ¡Depulso! Vale ¡Lumos! ¡Lumos! ¿Dónde? ¡Dónde está! aquí hago secreto rebelio el esqueleto que se hacía con él ah ya me acuerdo se hacía un puente pero que pero este juego está normal se ha caído solo acción vingardium leviosa acción vingardium leviosa hago tochete legendario rebelio vale no hay nada más esto que hay ya no vale para nada no no se lo levanta rebelio vale vámonos que es eso que cuelga ahí parece precario para abajo no hay otro camino bueno si que lo hay de hecho rebelio de hecho si que lo hay aquí descendo arresto un momento con fringo de verdad tengo que ponerme el otro ataque acción rebelio 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 vale mira como ignoro la fisica del puto juego mira no no es que voy a hacer eso si lo voy a hacer dios lo que juega este tío vamos rebelio ahora si abajo ¿no gente? podemos ir por donde debemos o por aquí ¿no? vale o por aquí es donde hay que ir quizá espera 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 no acción esto es algo que se abre vale un momento estoy en otro sitio ¿eh? hostia me ha acabado me he vuelto a mi wow ¿por qué querría volver al mismo sitio? ah pues si te dejas algo eres un malito salid vale vamos a probar el daño ¿eh? con la poti hostia puta loco esta poti es goth también la verdad es que dura muy poco es como un buen es un burr ¿sabes? confrindo incendio difindo glacis incendio eso eso quitan eso quitaría 1600 casi con la poti la poti está cheta pero también la verdad es que dura muy poquito vale tenemos esto o sea la poti te da para tirar dos hechizos de fuego claro que también puedes spamear a los demás ¿no? descendo vale tenemos aquí otra de estas que habrá que pillar ahora lumos yo he venido ¿por dónde gente? por aquí ¿no? viene por aquí aquí hemos pillado la esta rebelio vale muchísimo cofre ¿no? lumos bien las potis estas hay que spamearlas también creo que lo de viendo cómo funciona la poción si me tiro la de armadura descendo repulso ¿dónde está esto? ¿eh? ¿dónde está la polilla? gente lumos rebelio esto parece aún más complicado vale también sube eso ¿eh? lumos repulso hostia ¿y cómo lo hago? lumos ¿cómo puedo hacerlo para mantenerlo? vale creo que sé no pero creo que sé pero el problema es que la esta se pira ¿sabes lo que te quiero decir? girar esto debería elevar la plataforma si eso ya lo sé seguro que sí lo que no sé si funciona depulso arresto momentum vale vale lo cojo desde arriba ya está me la joder repulso pero hay que hacerlo muy rápido esto pero este tío es tonto de los cojones ¿o cómo va? hola rebelio depulso lumos eh a ver tengo que llevarlos ahí ¿cómo hago esto? dale un momento ¿no? sin nada no no A ver Vamos a ver, chicos ¡Rebelio! Ahí hay otro ¡Ah! Es fácil Necesito llevar polillas a la puerta Pero la cosa es que yo no sé por qué no puedo subir ahí ¿Entendéis? Es lo que me está rayando, gente Mira Hasta aquí bien Pero esto es rarísimo, o sea, ¿por qué no puedo escalar? ¿Sabes? Es lo que me está rayando A mí un poco O sea, ¿es gilipollas Mi personaje o...? A ver Vale No, gilipollas soy yo A ver, sí, a ver ¡Lumos! ¿No será usted la leyenda de los puzzle videojuegil? ¡Repulso! ¡Rebelio! Antes de entrar por ahí Investiguemos Claro, a ver Hay que darle dos veces También mi personaje es tonto No puede escalar Lleva escalar todo el puto juego Y de repente No tiene fuerza, chicos Bueno Un saludito, ¿no? ¡Repulso! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Qué bueno! ¡Qué incrino! ¿Los cuartes tienes? A ver Muchas gracias Loquete por dos meses Hace diez años En Camépolis ¡Qué grande! El reposo final De la bruja Lodgok dijo Que el yelmo Estaba en su sarcófago ¡Incendio! Un cadáver De Ashwinder Tus compañeros Habrán huido Con el yelmo A Lodgok No le va a gustar Garendo Con Fringo Para mi papa Que tengo una foto Con el elagamepodis Se lo enseñaré A Lodgok Ya está Debe de haber Algún mecanismo Para esta puerta Esperaba un miniboss O algo, ¿no? Pochete el sitio Esperaba un poco más De este sitio ¿Verdad? Han sido un par de puzzles En verdad Loquete El sarcófago Se había saqueado No encontré El yelmo Solo un Ashwinder Muerto Maldición Se nos han adelantado Hay que conseguirlo Antes de que Rookwood Lo use Para congraciarse Más con Ranrock Vi uno de sus Campamentos No muy lejos De aquí Pero me temo Que tendrás Que ir a solas No vas en orden No, que va No, no voy en orden Que va No tengo las putas Misiones en orden Salgo para allá Bien No hay tiempo Que perder A ver Si puedo entrar Por el sitio secreto O vuelvo Que habré echado En un cofre O perderemos O perderemos Nuestra oportunidad De sacar ventaja Con Ranrock Por pequeña que sea Que esos miserables ladrones Tengan una reliquia Así Voy a entrar Obviamente Si, además Está todo hecho ya Entro Me tiro Por el sitio Un cofre Joder El sitio era grande En verdad Rebelio Aquí no hay nada No Acción Ah, vale De pulso Joder El cofre era pequeño Para no verlo A un puto verde De mierda Cabrón ¿Qué nivel estás? ¿Seguimos en el 24? O hemos subido ya el 25 Chicos Joder Me está costando El 25 Loco ¡Rebelio! Un momento Ah, esa ya la he hecho De aquí abajo Necesitamos más de estas Esto fue chunguísimo Necesito más de estas Gente Me gustaría saber Me gustaría saber Donde hay A ver si alguien Ve ese 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 icono Porque si no lo hemos descubierto Si no lo hemos descubierto Se puede ver Supongo que estarán en las zonas De abajo O de por aquí Puede que esté por aquí Por aquí también falta un poco de zona A lo mejor Para descubrir Esto de aquí puede que haya algo Todo esto también Me queda muchísimo Lo que pasa es que hay que me dieron No me acuerdo Ahí están ¡Hostia! Por favor, claro ¡Difindo! ¡Laf! ¡Acción! ¡Hostia! No me quitaría No me quitarás Si fuera tú ¡Ah! Hasta un erumpen Te ocultaría mejor ¡Difindo! ¡Derrodí! ¡Laf! Te arrepentirás de a mí ¡Proceso! ¡Desmayo! Solo estoy ¡Difindo! ¡Laf! ¡Laf! ¡Es pelear! ¡Laf! ¡Laf! ¡Difindo! ¡Laf! ¡Difindo! ¡Hostia! ¡Conduses bien la corriente! ¡Hostia! ¡Laf! 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 La de puta arma, loco Vamos, el nivel 25 Fresquito está ya casi Tenemos lo del moco, ¿no? Dime que lo he pillado El moquete, ¿no? Misión Moquete, ahí está, misión ¿No tenemos una misión del moco? Espero con algo Pues bueno, a lo mejor agua de Zelda, ¿no? O ya hice esa misión Espérate, igual esa misión la hice ya, ¿no? Así la hice, ¿no? Ya la hicimos, ¿no? Venimos, Dibai ¿Ha habido Raid y no la he visto, chicos, o qué? ¿Ha habido Raid? No me sale, ¿sois un armadito? No he visto nada Bienvenido, chicos Muchísimas gracias por la Raid No me ha salido, pero bueno Si me lo hice todo el mundo, será por algo, ¿no? Bienvenido, chicos Estamos jugando un poquito de Harry Petas ¿Qué tal? ¿No se puede Raid? Si tiene más de 50k, ¿es serio? Bueno, pues hay que bajar eso, ¿eh? Vale, para poder Raidarme Bienvenido, chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Juego un poquito de Juego al Legacy Si os gusta Harry Potter Y si no, pues también Está muy bien Y aquí llevamos ya 20 horas de juego 20 y pico Estamos en el tercer día Así que bienvenidos Y ya estaría sentarse por ahí atrás Claro Me vengo ¡Rebelio! Vale ¿Qué tenemos por aquí? A ver Echemos un vistazo La misión ¿Dónde está, gente? Puede que sea por aquí, ¿no? Has llegado a tu destino Me dice Habrá que buscarlo El mejor mago Sí Bien, lo tengo ya ¡Hostias! ¿Qué es eso? Un par de pros, ¿eh? O sea, no le he quitado El este Vamos a quitar el arma Juego Ahora aventamos Bien, bien, bien Eran los malitos, gente Vamos a lotear esto No sé si queda algo más aquí Vamos a mirarlo Vale, una poti Vamos bien de pociones ahora, ¿eh? Me gusta Vámonos para allá, chicos Vamos a ver Después de esta misión Nos mandarán a otra zona Quizá, puede ser Misterioso y un tanto inquietante ¿Qué hago? Pues bájate Lo he usado primero Luego ya lo vamos viendo Bien, bien Recuperé el yelmo de los Ashwinders 20 minutos para la conferencia Están las 11, chicos Yo creo que esto impresiona a Ranrock El yelmo brilla aún más de lo que imaginaba Los grabados El contorno del perfil Es más que notable ¿Crees el rumor del remake del Pokémon Plata Oro? Hoy en el Nintendo Direct? A ver, no O sea, no porque Nintendo suele hacer Pokémon Direct, ¿no? Entonces, presentarlo en otra cosa es raro Para Pokémon usan como una conferencia solo Estaría bien Pero no creo que lo hagan Es impresionante, yelmo Es impresionante, Lordwock Entiendo por qué querías recuperarlo Prestaste un servicio A los lorones al recuperarlo Conozco muchos duendes Que habrían matado por él Entonces me alegro de haberme librado de él Gracias Así me ganaré la confianza de Ranrock Se lo llevaré de inmediato Quizá lo distraiga de su búsqueda ¿Búsqueda? Es una corazonada Me has impresionado muchísimo Me alegro de haber confiado en ti A ver, este quedado Hablaremos pronto Vale Hemos hecho las tres misiones Se desbloqueará algo ahora, ¿eh? Ya, ya Huele rarete, en verdad Completamente Misión principal, 7 de 8 Falta una Estamos a nada A un pixel, ¿no? Ahora se desbloqueará alguna esta Igual nos llaman o algo Mira Ahí está Vale Ahora vamos Pero Como te dije Mi hermana Sebastián Vamos con Sebastián Me gustaría aceptar tu oferta De ir a visitarla conmigo Me voy a centro Dentro de nada Espero que nos podamos ver allí A ver, ¿sabes? Junto al sur de Hogwarts Por cierto Espero que te las apañes Con la maldición Es tan difícil Es una de mis favoritas Vamos a ver qué tal Ahora que ha ido a clase de animales Le he pedido a Dick Que le ayude a usar la sala Para que avance en sus estudios Al respecto Vaya a verle allí Cuando pueda ¿Qué queréis que hagamos primero, chicos? Lo de los animales No sé nada De mi tío Roland Desde hace bastante tiempo Esto es una puta fumada Hay como varias, ¿no? Tengo que subir a 25, ¿eh? Voy a pegar un bus, loco Vale, a ver Vamos a mirar las misiones Porque son interesantes, ¿eh? Tenemos ¿Renute con Dick? ¿O con Sebastian? Nivel 15, 15 Recompensas ¿Cuál queréis que haga? Hechicería de invocación Estos son skins, yo creo ¿O no? Skins aquí ¿Cuál hacemos? Dick Anibales Sebastián Magia Oscura Vamos aquí, venga Si tenemos que hacer las dos Es irrelevante Hay que hacer todo, ¿sabes? Vamos, ¿no? Full lore, ¿no? Por aquí Estamos al lado Que grande ese tío Este lugar ha tenido días mejores Bebes una Kay del Hogwarts Por el spam Antes con porro Vale, espera, sí Vamos a tirar TP mejor Vale, vamos a ver esto ¿Qué tal? Suba el 25 A ver, espero subir aquí ahora Por el camino Ni el 25, eh A lo curote, ¿no? A ver esta misión Que es lo que da Vamos a mirar un momento Skin, vale Eh, hay que estar atentos ¡Rebelio! Espera, espera Hay que estar muy atentos A las salas Por aquí, eh Un momento Espérate Porque igual por aquí Tenemos algún Mufli de esos, ¿sabes? O no, no Igual no hay una puta mierda Igual no hay nada por aquí Tenemos que pillar de esos Los de mi Pollas esos Podría haberme tirado TP, ¿no? Bueno, así que es más épico ¿Dick? Ah, Dick está contento de verte Dick vio esto en la sala el otro día Debes de necesitarlo para tus tareas de la escuela Dick ya había visto uno de estos Dick lo llama Trincasaco A lo mejor nos dan lo de mejorar El equipo O todavía no Perfecto para recoger y transportar animales Eso es para los animales ¡Bien! ¡Qué brisa más agradable! Bien, bien, bien He estado pensando en lo que dijo la profesora Howin en la clase de animales De que debería estudiar tantos animales como pueda por mi cuenta También mencionó que los furtivos han estado rondando por la zona Así que... Quizás los animales estén más seguros con nosotros que por su cuenta Es justo lo que pensaba Dick ¿Lo ves? La sala sabía exactamente lo que necesitabas Y por suerte Dick puede enseñarte cómo y cuándo usar el trincasaco Genial, ¿no? Venga, ven Nuestra primera parada está más allá de los terrenos del castillo Dame un momento Puedes irnos ya O puedes venir a por ti No, no, cállate, cállate Que tengo aquí una liada de puta madre, mira Vale Máximo 12 de esas se pueden llevar De la geal Joder, puta De la geal se pueden pillar menos, ¿no? O sea, más, con las que quieras, ¿no? A lo mejor 20 Bueno, a ver, aquí está bien Te van dando cosillas, ¿no? Aunque solo sea una Son plantas aleatorias Pero no está mal A ver, ya que estamos Hacemos lo de los animales y lo dejamos hecho, ¿no? Pero no me gusta en este sitio Vamos a poner lo de los animales aquí, por ejemplo Alguien sabe dónde está lo de los animales Utilidad No Compré la recipe de los animales, ¿no? Lo de la comida y lo otro Igual no lo tengo todavía, ¿no? Hasta que no tenga yo los propios Porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? Porque esto, mira, es adorno Adorno Mobiliario Alfombras Adorno de pared Es utilidad Taller encantado Taller encantado Eso necesitamos Materiales Tampoco es esto Punto de corte El compost La mesa de jardín grande Vale Vale, 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 vale Gracias, chicos Es otra zona No sabía, ¿vale? Vámonos Vámonos Todo listo A ver, los animales están materieles para algo Le encanta salir Yo creo que sea para mejorar el equipo Me da la impresión Yo creo, ¿eh? Porque si os dais cuenta Antes O sea, nos hemos medio espoileado Yo creo A lo mejor estoy equivocado Pero Hemos ido antes a un sitio A una aldea Y le podíamos comprar a uno Plumas y cosas de animales Y ponía que era para mejorar el equipo Cuidado, ¿no? Un furtivo desagradable Dick odiaba trabajar para él Hizo cosas horribles A hermosos animales En aquellos días Dick envió por primera vez Un trincasaco Será agradable Que se use para algo bueno Que bonito es el juego, macho Hemos llegado A Dick le gusta venir aquí A ver los animales Sobre todo los puffskins Que hay cerca Estará bien mantenerlos a salvo Solo tienes que acercarte Dirigir el trincasaco abierto Hacia el puffskin Hay side Y eso me habéis trolleado Muy bien Sé que hay Rebelio Rebelio Pues voy a buscarlo ¿Y cómo los diferencio, loco? Ese es distinto Es este, ¿no? Este es semi-shiny Mira, este es como Rosita Voy a pillar varios ¡Rebelio! ¡Subite a nivel, gente! Te voy a pillar varios Dick cree que debes enorgullecerte De las pociones que has elaborado Animal mágico rescatado Bueno, déjame que dude Que lo estamos rescatando Ya pasó todo Cálmate He rescatado a un puffskin Puedes rescatar tantos Como quepan en el trincasaco Los furtivos capturan puffskins Y, bueno Dick no está seguro De qué hacen con ellos Dick sabe que estarían Más seguros contigo No todos los animales Serán tan fáciles De rescatar Como un puffskin Dick sugiere Que ahora pruebes Con uno que sepa volar Como un jobbergnol De acuerdo Vosotros va a ser un vicio ¿Dónde los encuentro? Dick sabe de algunos al oeste Tienen el nido En un gran árbol Que da a Hogwarts Pero debemos ir con cuidado Dick ha visto furtivos En la zona Dick te verá allí Cuando lo tengas todo listo Bueno, ya estoy listo Lo que me gustaría saber es ¿Cómo sé cuántos me caben, gente? ¡Rebelio! ¡Rebelio! Ve metiendo Ve probando de uno en uno Sí, eso haré Vamos a pillar esto, gente Que las pociones estas Están rotas Lo aseguro ¡Rebelio! ¿Cuántos tengo que hacer de Merlin? Vamos a ir haciendo Para subir el El este, chicos El que te cuento máximo ¡Qué sorpresa más agradable! Eso es para romperlo Para subir el El inventario máximo Menudo aim Auto aim Se llama Menudo aim No, no es aim Es auto aim ¡Rebelio! Vale, tenemos algo por aquí Nada, ¿no? Vale, hay un par de malitos aquí No está roto esta mierda Menos mal que no abusamos de ello Sobre todo aquella que hizo Puede estar de comer a los animales O comerlos Prefiero lo último Está rotísimo Vale, el equipo nuevo Tenemos ya cosas chetas Mira, mira esto Eh, nos ponemos modo pro Me siento un poquito lamentable No te voy a engañar Los troll te hacen menos daño Vale Hay gafas también nuevas Esto hay que Que pillarlo también Podemos hacer una cosa Vamos a ver Vamos a poner un modo salvaje ¿No? A ver Vamos a poner un modo pro cabrón Mira Mira Tengo dentro A ver si que estamos En modo salvaje Nos hemos puesto pro Por un momento chicos Hay que salvar a los animalitos Gente ¡Qué horror! Caramba ¡Eh! Ah no, pensé que era otra cosa ¡Rebelio! Claro, con esto Con esto no se puede interactuar A ver los voladores Porque dice que cada vez es más difícil Los te están por ahí volando Los veo Están aquí Hola Dick Continuamos Ah, bien Dick tenía miedo por ti Con todos esos furtivos en la zona Tal vez deberíamos trabajar deprisa Los Jovergnolls están en este árbol grande Si sirve de algo Dick ha visto usar leviosa Para frenar animales voladores Así es más fácil acercarse Y usar el tren casaco Vale Vale Iré a rescatar un Jovergnoll entonces Buena suerte Dick esperará aquí A ver Hay un montón de animales En el minimapa A ver Lo que hay que hacer Mira Vamos a ponernos el combo Aquí De los animales Que es esto Claro Si ya hago esto Rebelio Eso sign ¿Qué es eso? El que me pase un vídeo Con un shiny real Le doy una sub O beep Os lo juro Pero necesito ver Si es verdad Me estáis trogando Vaya No quieres No, no Si que quiere Claro que quiere Claro que quiere No, no Ese rare Este es un rare 100% Levioso Pero tú no Tú no El verde El verde rare Aquí hay otro Vale 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 Solo quería ayudarte Vamos a intentar Quiero el verde No, yo quiero el puto verde Esto no quiero Quiero el verde ¿Qué casualidad? ¿Se han ido todos o qué? Ahí está Levioso No te preocupes No te haré ningún daño ¿Me envío tres de cada o...? ¡Rebelio! Puede que haya alguno rosa ¿Cómo popean? A ver A ver Rare, Rare Side de Beast Vale, dale, dale Vale, dale, dale, dale Vale, dale, dale, dale A ver 願ra a ver Era mi link Bueno, pues te lo han robado Y así ha sido como Bill Gates Robó la formula del Windows Y el multimillonario Para ese tío, mira No, no. But you can stop them doing this by using the Arresto spell to freeze them in place and quickly and easily catch them. If you're having trouble spotting them though, Revealio is a great tool that will highlight them so you can see them very easily. After you've caught all of the beasts in their area, simply fast travel back to the previously mentioned Flue Flame and repeat the process as many times as you like. Fast traveling back to the Forbidden Forest Flue Flame will actually reset the spawn points for them, which will give you a chance of getting a rare shiny beast to spawn. You can also quickly reset the spawn by continually fast traveling to the Flue Flame after checking the spawns if you are specifically hunting for the shinies. An easy way to tell if they are shiny is by the little star icon that will appear next to their name as well as the gender. So either cast Arresto and capture all of them or repeatedly fast travel to the Flue Flame to force respawns until you get the shinies. An easy way to tell if they are shiny is by the little star icon that will appear next to their name. It's their name as well as the gender. So either cast Arresto and capture all of them or repeatedly fast travel to the Flue Flame to force respawns until you get the shiny that you want. Now it's the exciting part where you will make your money. Simply head back to North Hogsmeade where you'll be able to visit a shop called Brood and Peck. Here you can tab over onto the shop to sell beasts that you have collected. These sell for around 120 each which is really good for how fast you can actually farm them. And it's infinitely farmable so you can simply get all of the money you need from this. Remember that legendary gear pieces sell for 200. So the fact that these sell for 120 is really really good and you can get them so fast. The great thing is that you can actually do this at any beast then on the map. Like the Moon Calf which are also a good alternative. Vale, se venden los bichos, eh. Hostias, eh... ¡Rebelio! Vale, para hacerlo de los shinies... ¡Se muere! ¡Se está cayendo! Ah, no. Tienes que mirarle el nombre. ¿Sabes? Y tiene que tener la estrella. Por ejemplo, mira, para que lo veáis. Pero tienes que capturar a todos los de la zona para que se reseten. Mira. Aquí tenemos los... Estos, mira. Claro, ¿los animales para qué valen aparte de para venderlos? Moraría a pillar un shiny de cada uno, ¿sabes? Simplemente por sacarlo. Será un logro. ¿Le da el vida al que lo dijo? Le he dado... Bueno, al que va a pasar este le he regalado la suscripción. Vale. Entonces, tú lo que tienes que hacer es... Vamos, ¿dónde estoy? Vamos aquí. Y tú vienes aquí y si hay uno de color... El shiny este es blanco. Entonces, si tiene la estrella... Esas piedras han tenido días mejores. Mira. Yo creo que aquí lo mejor... Es volverte en Invis, ¿sabes? Para que no se piren. Ahí no hay ninguno, ¿ves? Claro, entonces, si yo, por ejemplo... Claro, pero ¿qué chance tendrá de pillar signes? Claro, yo lo que haría es pillar todos... No voy a hacerte daño. Y lo reseteo y vuelvo, ¿no? Claro, pero los pollos va a ser complicado, ¿eh? Porque pillarlos a todos... ¡Rebelio! Es difícil. Claro, aquí lo suyo es pillar todos, los de la zona. Yo me ocuparé de... Por ejemplo... Ah, que hay recompensas y todo. Me faltaba por ver. ¡Hijo de puta! No quiero hacerte daño. A ver, esto es... Esto es para farmear pasta, ¿eh? Era hembra. Creo que la hembra es más cara también, ¿eh? Claro, con esto es farmear dinero. Lo vendes a ciento y pico, ¿eh? O cien o por ahí. Dinero infinito, ¿sabes? Ya no queda ni uno aquí. Entonces, lo suyo es... Vuelves aquí... Y se resetea, supuestamente. Pero si se deshace, se resetean. Pero tienes que cogerlos todos, ¿o no? ¡Espera, espera, espera, espera! Un momento. ¿Se resetean si los pillas todos, o no? O sea, ¿puedo resetearlos? ¿Quién viviría aquí? En cualquier momento. No hace falta pillarlos. ¡Rebelio! ¿Han parcheado esto? Gente. ¿No hay ni un puto bicho? Pepo clon, pepo clon, pepo clon. No, no, no. Pero un momento. Igual es que estoy demasiado cerca. No, no. El tío dice que se resetea. No te creo. Ya vamos a otra aventura. El tío lo ha hecho, ¿eh? A ver, lo que puedo hacer es una rutilla, ¿no? Claro, si los pillas todos, tienes... Vale, ya he entendido cómo funciona, gente. Ya he entendido cómo funciona. ¡Rebelio! Se resetean. Claro, o sea, no los pillas y se resetean instantáneos, ¿sabes? Entonces vuelvo y vuelvo. Se resetean, ¿no? El spot. Luego lo hacemos. Voy y vuelvo. Vale, quiero ver cómo funciona lo de los animales y lo que te dan y eso. Estoy. Hay que ver cómo son los shinies. El tema es que, claro, este sé cómo es el shiny porque lo he visto, pero los demás... Cuidado. ¿Ves? Se han reseteado, tú. Qué puta madre. A ver, de primeras hay como dos colores o tres, ¿no? ¡Rebelio! Hay peña ahí arriba, ¿eh? No, no, esto no podemos hacerlo, gente. No me pase el juego nunca, ¿no? Vamos a parar, ¿no? Paremos, paremos de esta movida. Pero quiero uno de los... Un peluchín de esos sí que quiero, ¿eh? Rescatea un jobberknoll. Dick espera que a tu jobberknoll le parezca cómodo el trincasaco. Los furtivos los buscan por sus primas. Vale, luego lo miramos, mito. No son muy amables al cogerlas. ¿Hay algún otro animal cerca? Dick sabe de una manada de mongalves que vive en un claro que se encuentra por este camino. Dick te verá allí. Voy. Vamos a ver, chicos. Pum, 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 pum. Ahora yo creo que están bloqueados, a lo mejor, ¿sabes? Como es historia. Dick cree que debes enorgullecerte de las pociones que has elaborado. A ver. Hola, Dick. ¿Este es el claro que mencionabas? Sí. Los mongalves se reúnen cerca del árbol grande con el patrón de la espiral delante, pero solo de noche, bajo la luz de la luna. Así que, por desgracia, salvo que puedas acelerar el tiempo... Vale, son los gatos esos. A veces deberás esperar al anochecer para verlos. Iré en busca de un mongal. A ver cómo son los signes esto, los gatos me flipan, ¿eh? Estás esperando tu regreso. Claro, yo lo que haría es que los series me los quedaría para mí, ¿no? Tienes que tener un sitio, o sea, quiero decir, todo lo de la comida y tal es por algo será. ¿Qué te ha parecido el juego? Bien. Ahora mejor aún que hay sinis, cabrón. Pero puedo tener infinitos, bichos, ¿no? Ah, no, esto no es solo... ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? No hay signes, ¿no? Joder. No hay ni uno. ¿Eh? Ah, esa es hembra, ¿no? Es también. No vas a colaborar, veo. Voy a pillar un par de estos también. ¿Puedo paralizarlo? No, ya, ya. Vale, yo creo que ya está, ¿no? Vale, yo creo que ya está, ¿no? O sea, me compro todo lo que necesite, loco. Nadie va a signes entonces, ¿no? ¡Rebelio! Bueno, lo que no hay es nadie directamente, se han ido. Joder, p***. Me ha costado más que los otros, pero ya tengo un Mooncalf. Otro animal sano y salvo. Es una pena que no hayamos visto el baile de los Mooncalfs. Es fantástico. No sé por qué pensaba que el Mooncalfs era... Dick, supone que has terminado. Ya rescatarás más animales. De momento, llevemos los que has reunido a la sala. Vale, entrar. Muy bien. Te hago 50. Dick te verá en la sala cuando lo tengas todo listo. ¿Da mucha experiencia los animales? ¿Qué nivel estoy? No tanta, ¿no? Rescatar. 20 por cada uno. Entonces está bien, ¿eh? 20 por cada uno está bien. Ahí estás. Enseñemos a esos animales que han rescatado su nuevo hogar. Muchas gracias. O sea, básicamente rescatas animales que es cogerlos de su hábitat natural para llevártelos a tu puta casa y los vas a encerrar en un sitio porque, claro, no pueden estar libres, básicamente, ¿no? O sea, en plan, no puedes estar corriendo por ahí, claro. Y lo vendes también, ¿sabes? Eh, el housing está guapísimo, ¿eh? ¿Tick no sabe? Solo hay un modo de averiguarlo. Nos vemos dentro, cuando quieras. De caso de los drogues son skins, lo que tengo. Es una sacada esto, ¿eh? Está guapísimo el puto housing is god, ¿eh? Es una puta pasada. Mira esto. Es increíble. Literal. ¿Dónde estamos, Dick? Hostia. Parece un sitio donde pueden vivir tus animales como una especie de vivero. Tus animales se sentirán muy a gusto aquí. Tendrán una buena vida y estarán a salvo. Tal vez quieras soltarlos. Deja que vean su nuevo hogar. No se puede aquí la esta. Sí, sí, pero ¿qué? Espérate, porque como esté lo de las potis aquí... Tiene que haber, yo creo, ¿no? Lo de las potis tiene que estar también. ¿Cómo de grande es esto? ¿Puedo verlo? No, no se puede ver. Era por ver hasta dónde llego, ¿sabes? Más o menos. A ver, parece que hay de todo. Está esto también, lo otro. Se supone que cerca de la cueva puede que haya, ¿eh? Voy a mirar un momentito y ahora miramos el menú este. Efectivamente, míralo. A ver, es pequeño, pero bueno... Mejor que nada es, ¿no? Eh... Gaopar, muchas gracias. Quiero echar un vistazo a ver cómo es todo, ¿no? Mira, ahí está también eso. La otra, la roja. Sí, es muy poquitos materiales, pero bueno. Igual luego hay más, ¿sabes? Vamos a mirar la H, ha dicho. A uno de estos... A ver si pillo un 6 y no me he dado ni cuenta, ¿eh? No, qué cojones. Vale, vamos a sacar... Tres de cada. Ah, no, si solo puedo tener doce, ¿no? ¿Hay cuatro especies solo? A ver, uno. Dos. Y tres. Este es... A ver, este es el que te da las plumas y todo eso, ¿no? Claro, vamos a desblocarlo de mejora de ítems en breve, ¿eh? Tic cree que el vivero será un hogar adecuado para tus animales. Cierto. Solo espero que tengamos suficiente espacio para todos. O que eres de cuatro, la firma no se puede acabar. Tic también lo espera. Pero si te quedas sin espacio, la señora Peck, de pelajes y plumas en Hogsmeade, te ayudará a buscarles un hogar. ¿Hay algún animal que la sala no pueda albergar? Sí, es bien sabido que ayuda a cuidar animales necesitados. Y te los comprará a buen precio. Hablando de cuidados, los animales bien alimentados y cuidados te proporcionarán materiales mágicos valiosos, como el pelo de Pupskin, por ejemplo. Supongo que cada pieza se mejorará con algo específico. Algunos materiales mágicos de tus animales, Dick puede mostrarte cómo se utilizan. Muy bien. Avisaré cuando tenga algo. Especie 3 de 4. ¿Qué me falta entonces? No, pero hay más, ¿eh? Que faltan. Como no sé qué hago, voy a sacar... Es que claro, no sé cómo va esto, pero... La cosa es... Luego, si los quiero retirar... Vale. Está súper bien hecho tú. Venga, chicos, todos a comer. Toma. 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 Como un gato suena Hostia, este lo da ya Cada 25 minutos, loco Buah, hay que tener aquí a... Bueno, 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 lo que se me viene aquí Puto farming Cada media hora me pongo la puta alarma en el reloj A ver que me diga cómo funciona esto Eso es lo de la otra misión Bien Ahora miramos ¿Será lo de las runas? No, yo creo que es algo mejor ¿Lo puedo poner aquí el telar o...? Mira, me acaban de dar runas para crafteo ¿Me deja aquí? Ah, claro, aquí sí Porque esto es de este sitio solo Objetos para animales Para el exterior Construcción Superficie de tierra Se encuentra en mundos El gosin es una puta fumada Está guapísimo Bueno, me puedo hacer un puto castillo aquí si quiero, ¿sabes? Fíjate Esto lo miraremos bien cuando tenga más Corral de cría El corral de cría puede usarse para que se reproduzcan dos animales y tengan descendencia Comprado Claro, pero esto no salía para comprar Ahora es así Voy a dejar esto aquí Y vamos a hacer esto también Claro, de esta manera ellos comen y ya está, ¿o qué? Balón a todo el mundo ya Pero si le gustan a alguien específico ¿Qué pasaría? El unicorn... ¡Hostia! ¡Hay unicornios! Hay que hacerse con un puto unicornio Eso sí que sea rar, ¿eh? Hipogrifos también Y fénix ¡Hostia! Perdona, loco ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¡Oh, ok! ¿Para qué vale lo de que jueguen, loco? Bueno, vámonos Ahí están todos los animales De momento no quiero verlo, ¿vale? Si me vuelvo loco, sí En plan... Si no encuentro algo, pero me gustaría buscarlo a mí A ver, mira, hace el mapa como es, cabrón O sea, aún tenemos mucho que ver, ¿sabes? Supongo que a lo mejor no es que sea rare Y lo encuentro Porque mira, tú aquí vienes Aquí están los purkins estos de los cojones Aquí hay mooncalls, mira Aquí hay los... Los jobber... Eh... Aquí hay... ¡Hipogrifos! Habría que pillar un hipogrifo, ¿no? Para montura, yo creo Y luego por aquí Hombre, a ver, tiene sentido, ¿no? Quiero decir, ¿tú le das aquí a la T? No, ¿dónde era? A ver, aquí al equipo, ¿no? Montura voladora, sale aquí Y cuando le das a esto Hay como tres monturas Si os fijáis, ¿ves? Esto y esto son tres Vamos a recoger todo lo cosechado Eso se queda por ahí, ¿hecho? Mira, mira Lo de que den y goz es goz, ¿eh? Es bueno sin duda Nah, el fertilizante es una puta mierda En verdad, ¿eh? Es que no es ni worth it, chicos Vale, vamos a ver Telar encantado Guapísimo lo de los animales Vamos a ver ¿Qué haces? Ah Vale, vale Pero pensé que, vale, vale El equipo cuenta con un medidor principal de estadísticas De ataque y de defensa Utiliza materiales mágicos Encantados para mejorar tu equipo Y añadirle un segundo medidor O aplicar atributos Hostias Vale Con esto Más tres Más seis de ataque Claro, yo Debía hacerlo solo en legendarios, ¿no? Este me daría defensa Vale, pero ha dicho que puedo mejorar el existente ¿Había alguna manera de hacer eso? El guante es la clave ¿Había dicho eso, no? ¿Cómo podría mejorar el existente? Espera, vamos a hacer una cosa primero, chicos Que tengo ropa de esta Yo... Esto lo vamos a gastar, yo creo, en... La más cara O sea, la más cara es el goz, ¿no? Vamos a ver Equipo El medidor se llena más rápido Lo que no sé cómo funciona Lo de las runas Aún Está guapísima esa máscara, ¿eh? Legendario A ver, todo el equipo que tengo es legendario Menos los guantes Lo que sea de nivel 25 lo vamos a mejorar, ¿eh? Porque ya empieza a costar a subir de nivel bastante, ¿eh? Ya empieza a costar Así que vamos a mejorar todo el de 25 Es horrible Todo el legendario lo mejoramos La más cara Vale, 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 vale Las runas se hacen con el pelaje Ah, no No todas Te hacen menos daño Claro, esto es del 1 Atributos descubiertos de nivel 1 De nivel 2 Aumenta mucho el daño de esta antigua Y el 3 Aumenta muchísimo, ¿eh? Pelaje del nidlec ese Miramos Y luego allá, ¿qué hay? Mira Protección nigromántica Imperdonable Imperdonable Ya sé qué significa eso O sea, todo lo que tiene Es una locura este puto juego, ¿verdad? Vale, vamos a centrarnos Las runas de momento Vamos a ver qué tal Porque tengo algunas que no están mal, ¿eh? Vamos a mejorar Vamos a mejorar Vamos a mejorar La esta Le ponemos sin ataque Verrugas de sapo ¿Cómo las consigo, las verrugas de sapo? No he tenido ni una, de hecho Pelaje de escarbato Será todo con sapos, ¿no? En plan, con O sea, sapos, obviamente Bueno, mejoramos la primera, ¿no? Buluma Este también Si esto es gratis Ahora mismo Esto va subiendo experiencia Vale, está bien, ¿no? Sí, los materiales sé que los puedes comprar Lo sé, lo sé De hecho, casi todos, me parece Mira, vamos a mirar Lo de los materiales Que es aquí, mira Para ver más o menos los precios Porque Realmente lo que puedo hacer es Me empiezo a farmear pelotas De esas peludas Y las vendo Ya está ¿Sabes? Y compro las cosas que me hagan falta Para mejorar Es una idea A ver, no sé Que me cueste un 2000 2000 son 20 bichos Claro Vamos a mirar lo de Shiny, ¿no? ¿Habrá un sitio más acogedor que Hogsmeade? ¿Puedes tener más de un personaje en el juego? Diría que no O sea, no sé Que habrá Empieces una nueva partida Hola No te gires muy rápido No es moco de pavo pincharse Hola Ah, te doy la bienvenida A pelajes y plumas Me llamo Elipel Y no, no me queda piel de Kenissel Muchas de mis reservas Las ha comprado un comerciante De Otter y St. Catchpole Me hizo llevárselas en persona Sin importar que tuviese que cerrar ¿Eh? Parece que había tenido una mala experiencia Con alguien que le envió pelo de Wampus Habrá sido alguien de Estados Unidos Porque aquí ni siquiera tenemos de eso En fin ¿Qué necesitas? ¿Pelo de Mooncalf? ¿Plumas de Diricao? Igual me llega la semana que viene He tenido problemas para conseguirla yo El dichoso pájaro no dejaba de desaparecer Antes vendía Diricaos en la tienda Pero los clientes siempre me pedían una devolución Porque los condenados bichos desaparecían Nada más llegar a casa ¿La marinera cuál era? ¿Cuál es ese? La marinera No, pone Paella marinera tradicional Marinera cuál es, gente ¿Cuál es paella marinera tradicional? La de las gambas Marisco Pescado Claro, bueno Tiene uno de caldo esa No parece una buena decisión ofrecer algo así Sí, pero no me desagrada Vaya, no tienes problema en dar tu opinión, ¿no? Vivimos en un pueblo de magos Pero eso no significa que todo esto aparezca mágicamente Cuesta mucho hacerse con esas plumas Y no me hagas hablar de los foopers La mayoría de los proveedores de plumas de fooper Bien, podría vivir en San Mungo Quizás sean tus tratos con los foopers Lo que te llevó a la nada lúcida decisión De hacerte con Diricaos Vaya, que descaro, ¿no? No te preocupes No me importa La carne no está abajo del todo, ¿sabes? Yo tampoco tengo pelos en la lengua Y te diré que lo más importante para mí Es asegurarme de que todos los animales Estén seguros y bien cuidados Es lo correcto Y lo mejor para el negocio En fin Echa un vistazo si quieres Las existencias cambian todo el tiempo Y no solo porque desaparezcan Ya Lo mejor es que vengas a menudo Para que no se te escape nada Antes pasaba eso No funciona nada, o sea, no te deja con nada No te funciona nada Literalmente Gracias, lo haré Tómate tu tiempo Y gracias por venir Es un placer tenerte aquí ¿Qué tiene a la venta? Vale ¿Qué tipo de derivados animales podrían interesarte? Lo del sapo culiado son 400 Bueno, es... A ver cuánto puedo vender yo los animales A 120 cada animal, gente Es viable, eh Venderlos ¿Qué haces, nena? ¿Qué lo hago yo, Marta? Vendemos estos todos No me importa vender cosas a ciertos clientes Ya sabes dónde encontrarme Comer dinero gratis, eh Y esto lo he pillado en literalmente dos minutos Será un placer volver a verte por aquí Marta, lo de la cena Ya, ya, pero que puedo mirar otra cosa yo A ver Skin Vale, vamos a mirar A ver Lo que hemos dicho antes Lo de los Shines Vamos a ver si se resetea o no Y el Shines lo saco yo A lo mejor el Shines tiene más materiales, eh No, es que hay Shines Animales Que tiene una estrella Déjame mirando Es un poder verte, joven Ensalada de tomate paz en armachote Lo estoy volviendo, loco Madre mía Merci Oh, andate, chico Madre mía Padre, llevo cuatro rondas con mi novia Me haces un Wingardium Leviosa en la varita para seguir Sí Sí Un saludito grande ese tío ¿Qué dices? Vale, ya está Vale, hay que estar atento a esto Vale, ya está He pedido Arroz tres delices, también No es mierda No, es bueno, era No sé lo que es Es pechuga de pollo Pechuguita de pollo Full healthy, Martin Sí La pechuga de pollo empanada Es frita, ¿no? Claro Oh, frita, no, coño Eh, quédate con esto, Marta Para estar atentos Pero si llamarán y ya está Pero por si acaso Porque aquí te la lian a veces Bien ¿Necroso es un NPC? ¿Aldan? ¿Eres bobo? ¿Directamente? No tengo un puto esquema Vale, vamos a mirar esto ¡Rebelio! A ver, vamos a mirar lo de los Shinies A ver si se resetean Es blanco total, eh Shiny A la primera, loco Gente A ese budo maestro Pokémon, loco Míralo, ¿lo veis? Tiene una estrella Para, 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 para Yo me ocuparé de ti Míralo Vale Si, si voy y vuelvo Vamos a mirarlo A ver si se han resete de verdad Los que ya existentes ¿Cuánto costaría esto venderlo? No, no Este le vamos a sacar Le vamos a... ¿Sabes? Que seguro que da más materiales Hombre, si tiene una puta estrella No me jodas Tiene que ser bueno por pelotas De hecho Esto lleva mucho abandonado Habrá tenido suerte O es que tiene mucho chance De que salga, ¿no? ¿Han cambiado los colores, gente? Hay como muchos de color rojo, eh Voy y vuelvo una vez más Vamos a por un hipogrifo Te da un K el Shiny ¿Un K? No, pero no quiero vender Pero, bueno, un K Pues igual Igual le tiene mucha suerte, eh Ahora lo miramos Sí, sí que se resetean Mmm... Oh no, bueno No tengo ni idea ¿Se resetean? Sí ¿Qué habrá por aquí? Vamos a hacer una cosa Igual por aquí hay algo Un animal también Espérate Esto de los putos animales ¿Para qué meten esto, loco? Estábamos tranquilitos Por ahí con nuestra puta magia A ver qué cojones hago yo ahora O sea, ¿sabéis que tengo que pillar Un Shiny de cada animal, no? Lo tengo que meter en mi sitio Espera, espera Que aquí hay para las potis, eh Un momento Hostia, tú eres tonto Accio Defindo Protego Puta casa, cabrón Tonto Tonto, ¿qué? ¿Debería echar un ojo? Gracias Espelear Rebelio ¿Las setillas para qué era? Un micro guardado Un saludo padre Con un poquito de delay, ¿no? Desayuna con huevo Jugo de china del bueno Con pulpa Sin pulpa Miremos esta zona Esto no sé si es para algo Ahora mismo Sí, un hipogrifo quiero Pero se podrá domesticar más adelante No he oído una tontería así en toda mi vida Creo que hasta el estiércol de Monca Vamos a mirar esta zona A ver Y a desbloquear esto Mapa Nada, no hay mucha historia Bueno, no hay mucha historia Pero espérate Eh, aquí hay algo Dime qué es lo de la prueba Esa Tryhard, ¿eh? Ah, no Son unas ruinas Son unas ruinas aquí ¿Habrá algo aquí? Sí, aquí Vamos chetaos ahora, ¿eh? ¡Rebelio! Vale, si hago Voy a hacer una fumada, ¿eh? Si yo hago esto ¿Puedo medio ejecutar a este tío De alguna manera? No creo, ¿no? Para no ejecutar Pero dale un Dale un correctivo, ¿no? Pero los luchadores Este es mejor, ¿no? Nada, no funciona esto Arresto un momento Descendo Incendio Con fringo Protego Desmayo Descendo Oh, no veo Arresto un momento Arresto un momento Hijo de puta Hijo de puta Con el ralentizado Me ha liado No me está tirando Para lo de la piedra Loco Es el hijo puta, ¿sabes? Glacius Defindo Protego Ahora Espeñarmus Glacius Actio Defindo Arresto un momento Arresto un momento Descendo Con fringo No sé por qué he venido aquí En plan, ¿qué estoy haciendo? O sea, que hay muchos cofres Loco Con fringo Esto es dentro Tú eres tonto ¿Qué te pasa prácticamente? Arresto un momento Descendo Protego A ver, aquí hay mucho cofre Rebelio Gracias, gracias ¿Os dais cuenta que me están dando ahora un montón de runas? Ahora desde que hemos desblocado esto Y ahora me afuego quita bastante Sí, es verdad Lo debo usar de cerca, ¿no? Eh, ¿dónde está el grifo, loco? Ah, es que he venido aquí por la puta cara ¿Qué hago aquí? Una puta vuelta, ¿no? ¿Dónde está esto? Guaría de hipogrifos Eh, diez minutillos, eh Para eso Vamos a hacerlo y luego seguimos Vale Este tiene que ser jodido, eh De pillar ¡Rebelio! ¡Hostia! Si están ahí ¿Qué es eso? ¡Rebelio! ¡Hostia! Para sacar un shiny va a ser jodido, eh Arresto un momento Vaya, no quieres Ah, ¿qué cojo no va a querer? Este es un hijoputa ¡Descendo! Este es jodido de pillar, eh Quiero el blanco, además Puedo hacerle... Puedo hacerle... Me llevo un par de estos, cabrón Ya pasó todo Cálmate ¡Rebelio! ¡Levioso! No te preocupes No te preocupes No te haré ningún daño Vale Aquí sí que hay que resetear Luego recordadme que vengamos a pillar shiny O sea, el hipoglifo 6 Y ese es la hostia, ¿no? Vamos un momento a base ¿Viste lo de chico? No, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde era lo de los animales? Aquí ¿Qué pasa? ¿No escuchas? ¿Está sordo ya el señor este? Debo faltarle el respeto para que escuche Viejo Mach Vale ¿Esto ya está? Vamos a pillar esto A ver qué nos da en este 7 minutos para el directo voy Vamos a pillar esto primero Estos... Vale Estos comen Hay que ver qué es lo que más me interesa También puedes sacarlos y meterlos otra vez, ¿no? Vamos a ver H El shiny A ver qué hace ¿No? ¿Dónde está? Vamos a ver Este es el shiny No comete eso de nada A ver Si me da dos Será hostia si me dice dos, ¿eh? Me da tres, loco ¿Cuánto me da uno normal? Voy es lo que me tiene que dar Como todos Ah, no es un puto mal Ah, como todos A la puta troleada Cinco minutos Vamos, 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 vamos Vamos a verlo, chicos Entramos ahora en un momentito Volvemos Y cuando volvamos Vamos a ver los estos Se viene, ¿no? Ajustes Guardar Uff Uff, si yo voy a hacer eso No hay auto Ah, si hay auto guardado En el juego Supuestamente, ¿no? ¿He guardado o no? Ya me estoy viendo A ver Desafíos de animales ¿O qué? ¿Para qué son las colmenas? Uff Luego hacemos esto Vamos Ahora volvemos, gente Si no se va a torturar esto ¿Pero ves? ¿Cómo? ¿Me pasáis link, porfa? Fíjate Hoy ¿Qué coño es esto? ¿Lo tenemos en español? Vale En la boquita, Sergio ¡Qué grande es esta! Con sus cinco chaps Muchas gracias ¡Gracias! Nintendo Lo volvió a hacer No K ¡Qué grande es esto! ¿Lo One minute remaining Se viene Zelda 40 minutos, eh Como empiecen a sacar cosas pochas La lío hoy, eh Dale por dos, Kenkri Lifehack Hackeando el sistema Ya estaba bien Bueno Hemos avanzado 20 segundos de puto delay Que había, me ha secado un ciego por cierto Padre, volver a ser los arcs De momento está complicado, lo que te Eso no es en todos los directos En todos los directs, claro Ahora, cuando termine esto Te van a poner otros 5 minutos, creo, eh Nada, no creo, ¿no? ¡Viva Nintendo! Ah, que no hay chat Joder de puta, eh Pero los likes sí que están, eh Eso no los habéis quitado Se los ha olvidado Vamos a darle like, coño, Nintendo, hostia La categoría de eventos especiales he puesto, ¿no? Está bien Ya el like, obviamente No me lo va a defraudar Va a ser tocho esto, créeme Créeme, va a ser tochete En algún momento se lo tiras tu ursilla O la pocha La pocha ya murió ¿Dónde está? ¿Qué hice con la pocha? ¿No salió a alguien? ¡Lo dijo, lo dijo! Peggy 16 Empecé bien Nerstar, te he dicho, eh Te he dicho ya las gracias, cabrón ¿Qué quieres que te achupe? Depende Pero de Te da las gracias, bobo A ver Si me sacasen un Super Mario Me volvería loco, eh A ver, el Pikmin este No soy muy fan del Pikmin Pero bueno A ver, ¿qué tal? Musiquita Goz, eh O sea, no es que no seas fan Sino que bueno Sin más Cuando salga lo jugaremos, eso sí Eh, gráficos top, ¿no? O sea, saliendo de juego Legacy, me quedo loco En verdad, ¿eh? Es una puta fugada Top en PlayStation 2 Mira un Caneckerer, chiquitín Creo que son 40 minutos Y 35 es solo de esto, eh O sea, que tenemos para ratillo Ah, mira, eso está muy bien Lo de arriba Eh, ¿te mereces el mismo? Un saludito grande ¿Qué te quiere, coño? No sé quién cojones eres Creo que da bien, ¿no? A ver No está mal, ¿no? Juegardo, ese está bien Juegardo, no está mal Ice Pigme Joder, la animación esa es un poco La animación esa ha sido como un poquito de móvil ¿No? Sergio, qué locura el Potter Howard El Harry Styles El bigotito que me llevas ¿Crees que venderá mucho el juego? ¿O la gente se conformará con verlo en stream? Este es de Nintendo Que si va a vender esto Bueno, seguramente sea el éxito más grande de la compañía Superando al Breath of the Wild O a su puta madre Y paso mañana otro Ya sea como esto Solo tenéis que ver el espada y el escudo La que se dio, ¿no? Me lo compro el primer día Eso era un orto, ¿no? ¿Qué era eso? Y ese corte No, en el directo será Vale, no se han tirado mucho tiempo aquí Está bien, o sea Bien, presentan esto No sé si hay fecha ¿O había ya? No recuerdo No había fecha, ¿no? ¿Específico? ¿SC wegepher По-Socodśnie? 乖 Hostias Venteuno del Siete Sonido de Nintendo Sonido de Nintendo Direct Sonido de Kakashi ます Conkro lo he vuelto a hacer ошel160 Sonido del Pickman 4 Sonido de creature No, no, no No nos de la chapa con esto en plan No me especifiques una hora de este juego Lo hemos visto, muy bonito, venga Next 40 minutos, va Bien, me gusta Me gusta, rápido, sí Nuevo personaje, eh Juegazo, ¿no? Esto está guapo, eh Puro de light Eso me mola Lo van a hacer como una expansión Joder, en verdad Si ese juego estuviese en una consola actual Sería increíble, eh Eh Samba de amigo Este ya había uno de estos, ¿no? Del samba de amigo, este me suena muchísimo Este es con el, no Pero, ya, es que Junto todo, rarete Quería, quería, es que quería ir esta parte, nena Pero bueno, ya, pero no No quería Ya es increíble Sí, sí, esa estaba en la Wii Otra, o sea Toma otro, Frank Paragachapos Toma otro Otra vez con un grande Saludito Los que me creer y sus amigos De fiestas, ¿no? Toma otro Tumut Kuality ¿Hay pre-order o no? ¿Hay pre-order o no? A ver Guapísimo Este va a estar guapísimo, eh Grossovers este Ventura, que buena pinta tiene tú O sea, si, ¿no? O sea, si Es una aventura gráfica En plan Novela visual, perdón Efectivamente Pensaba que era como se llamaba el juego ese antiguo El Johnny, no sé qué ¿Sabes cuál os digo? Pues el Johnny ese que era un dibujo animado, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El Johnny Bravo, ¿no? Eh, te tiene buena pinta, ¿eh? Como le gusta a los capos los detectives, ¿eh? Le flipa, ¿eh? ¿Qué es por turno? Eh, pues el juego se pinta guapo, no es coña, ¿eh? Ya va en serio, está muy bien, ¿eh? La mierda que hemos visto, hostias, nada mal, ¿eh? Me parece bastante decente Persona pocho, déjale llorar, hostia, que está guapo Puto furro, follo Se conforma con eso, no me conformo con esto Pero está bien O sea, de momento de lo que han sacado lo mejor, en verdad De que puedo decir Level 5, gente Hombre, se veía bien el juego, hijos de puta Este no me ha gustado Que era una puta fumada I'm going to become a witch And save mummy There, she'll encounter the otherworldly demon Cheshire You'll control both witch and demon at the same time Harness Ceresa's magic and Cheshire's ferocity To travel through this mysterious and dangerous forest They'll need to work together in battle as well Cheshire, let's go Ceresa cannot attack and can only support Cheshire by magically binding enemies Hold an enemy in place while Cheshire attacks Or stop an aggressive one to focus on another Strategically use each character's abilities to win battles A ver si se ve guapo Una polla Ah, a ver No, 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 no Todo este juego, si no se llamase bayoneta Y se llamase la bruja en peligro Te lo voy a comprar ni pide, cabrón And the lost demon prowls onto Nintendo Switch March 17th Pre-orders are available now on Nintendo eShop Ikaagaでした ka? Tzuzuite wa, kochira o golaan kudasai Eh! Agototcho eh? Un saludito padre Uuuchat menor que 3 Tzuzuite wa, kochira o golaan kudasai 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, what's this? Se torna turbio esto, eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea... A ver, si son expansiones no me parece caro, 24 pavos, eh? Si son expansiones reales, está bien. Es lo que hablamos el otro día. Si tú juegas y el juego está guapo y tal, lo pagarás, eh? Se ha filtrado que al final del direct van a anunciar que aplazan el Zelda a 2. No me jodas, eh? De Pokémon no vais a ver nada, ya lo digo, eh? No, 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 no. No, 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 no. Vale, como es el gameplay Hostia, se ve bonito, eh Guapísima, este juego es God, lo que te Yo de pequeño he jugado un montón estos juegos A la hostia ¿Cuál es el pocho? No, está bien, mira Este juego está bien, chicos, no se está un poco tan, ¿sabes? Está decente, coño, está bonito O sea que Sí, o sea que nada Se ha filtrado nada Bien, vale Work together to save Mana And you might discover new paths While exploring the island You'll meet unusual allies And dangerous foes Study their movements carefully To figure out the secrets to victory Join Mickey and friends On a high-flying adventure In Disney Illusion Island Swinging onto Nintendo Switch July 28th Pre-orders begin on Nintendo eShop Shortly after this presentation Fire Emblem Hijos de puta Va a ser un direct de todo DLCs y expansiones, ¿no? Va a ser eso, me estás vacilando Uy, el Soren, ese es el mago, ¿no? Ese me costó a mí sacarlo en el gacha En su día, creo, ¿no? Cuidado, cuidado Mira, Camila la verde también Es más que yo no juego así Puta gacha, me gasto mucho dinero La increíble gala Bueno, mi LAPA Te venía a pedir como tú son más fiel Si me das polvo en Twitter Solo para reírme de ZGM No ¿Sí? 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 A ver, no van a presentar No van a presentar nada Del Pokémon no deberían Por el simple hecho De que lo hacen siempre en el Pokémon Direct ¿Entendéis? Así que no sé, gente O sea, no deberían, ¿eh? No deberían enseñar nada de Pokémon DLCs o lo que sea Ojalá me equivoque Ojalá me equivoque, chicos Está bien El Zelda sí, ¿eh? A ver, ¿esto? Esto me suena, ¿eh? Vale, mira de ahí, compañeros Digo, esto me suena Es que me sonaba un poco el rollo Es de los The Life is Strange, chicos Buenas noches, padre, como estas Bien Rezamos A ver, puede estar bien, ¿eh? O sea, mira aquí nace la banda sonora, ¿eh? A veces este Este juego creo que va a estar bien, ¿eh? A ver, gente Sí, ahora te lo quita y te lo puede por dos A ver Este sale ya, sale este mes A finales Esto es un puto juegazo, ¿eh, chicos? Si os gustan así, rollo Vamos a decir, rol clásico Lo voy a llamar así Porque son los cojones Eso es una puta maravilla el juego El uno es increíble O sea, el uno la apoya Pues ahora voy a volver, cabrón No pasa nada, ¿no? Si tú puedes verlo y no te spoileas, cabrón Hostia, ya sé cuál es Tengo que cambiarme los pantalones ahora Voy con lo paquero, ¿no? Un zoo ¿Y... espacio? Nuevas funciones incluyen jugar como el joven de todos los cosmos en cinco nuevos desafíos Y tomando fotos con una cámara selfie Nos amamos Katamari Reroll plus Royal Reverie que viene a Nintendo Switch en el 2 de junio Hola, tengo un acertijo porque ascendieron al espantapájaros Piensa, piensa, piensa ¿Ya? ¿Aún no? Pues porque era el mejor en su campo ¿Ey, este? ¡Wow! Esto me flipa, ¿eh? ¡Qué bonito se ve loco! ¡Fagapísimo! ¡Fagapísimo! ¡Calvo! ¡Este ya está! ¿No? ¡No me ha dado esta idea que estés en Steam, ¿no? Pero está bien Una patada se ha metido, loco Pues este tiene buena pinta, ¿no? Este juego Se tiene buena pinta No lo he jugado, pero no Estos juegos eran los que se jugaban en los 80, me acuerdo yo Yo esto lo jugué por primera vez en un 386 de este estilo de PC Para adelante, tal Es verdad, ¿eh? Mira, The Grefg The Grefg, ¿eh? No, pero era un vicio Este juego se la apoya, ¿eh? Estaban guapísimos ¿Se lo que haces? ¿Qué es lo que se ha hecho? En la historia de la historia de la historia de la historia Sí, por separado Te lo van a poner por separado, no lo metas todos juntos No vayas a perder dinero, cabrón Por separado, con tu polla Muy japo veo también los juegos que están sacando ahí ¿Sabes? Muy estrategia por turnos, RPG, no sé qué No he visto un puto gameplay de eso, ¿no? Switch, April 21st Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation A new story will unfold in Kirby's Return to Dream Land Deluxe Magalor, the interdimensional traveler from the main adventure Has lost his powers and must escape the realm between dimensions All he can do now is a basic attack and jump To regain Magalor's powers Padre, un saludito, un besito Un saludito Pensaba que era el Kirby el otro ¿Sabes cuál os digo? Con el que es en 3D, que ese está muy guapo Ese no está mal, el Kirby este El juego crece su ataque range El orden en el que restauras sus poderes es a ti Hay más de 20 instantes de instantes para explorar Un dado en el que ha hablado en 선생님 que puede explorar Lazo de 4 horas a la SAME CONSOLE El удобio puede desarrollar en este Ajax세 Puedes acceder a este nuevo epilogue después de cerrar de la historia. Free to play, gratis, ¿no? Después de hoy el Nintendo Direct, una demo estará disponible en Nintendo eShop. Unos de cuatro jugadores pueden jugar una demo especialmente arreglada con escala y sub-games. Curvy's Return to Dreamland Deluxe, lanzando en Nintendo Switch. Chat, empecemos el dictado diario, tomen nota. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. ¿Qué juegazo esto? Esto era polla, a este le jugábamos el... El remake ese, ¿os acordáis? Gargoyle's Quest Save the Ghoul Realm Aspire Brand from the Ghosts and Goblins series Game and Watch Gallery 3 Playing assortment of Game and Watch titles Alone in the Dark The new nightmare Solve a murder mystery on the supernatural shadow island Metroid 2 Return of Samus Esto te lo van a pagar, o sea, esto que... Esto para jugar a esto tienes que pagar el internet plus ese que hay Yo no lo tengo, ¿eh? ¿Tienes que pagar lo del plus ese raro? Sí Qué joder, qué sinvergüenza, ¿no? Qué puto juegazo era este, chicos Este es el primero, ¿no? No sé si es el primero, pero este era la hostia, tú Oh, es la hostia, verdad, ¿eh? Igual, me voy a pillar esta puta mierda, lo sabe todo el mundo, de hecho Hostia, es el... El Season is God, ¿eh? Vivo de emuladores, esto es lamentable, ¿no? Game Boy Advance games are being added to Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack Here are the games that you can play at launch Super Mario Advance 4 Que me emocione por esto, es muy triste, ¿eh? Juegos que de verdad consiguen forzar al máximo la Nintendo Switch Muchas gracias, Nintendo, por ofrecernos contenido con el que disfrutar de verdad de la mejor consola en el mercado No, lo peor es que eso me está flipando Y es lamentable Otro juegazo Hostia Bueno, todos los del puto Zelda son lo mejor que hay de Nintendo, cabrón Este es God, todos lo son Que hijos de puta, es que me lo voy a pillar esta mierda No la tengo, no, no me lo quería pillar, pero me están forzando, mira Cabrones El Game Boy y el color es internet básico O sea Ah, mira, 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 mira Que hijos de puta, para la Game Boy Advance hay que pagar de más Bueno, a ver que hacerlo, ¿no? Que joven, si está apagada la consola Pero eso, ¿cuándo hoy? Hostia, me lo voy a pillar, ¿eh? Bueno, también, espérate A ver También me lo puedo pillar en el emulador, ¿no? En la... En el Steam Deck Este es el que salió en la Wii, ¿no, gente? Era ese, ¿no? Que era la polla Gamecube y la Wii, ¿no? Esta era la hostia, ¿eh? Como se la están sacando todo Gotis Y Tetris por 60 euros en un emulador tiembla-son ¡Es igual! ¡Es igual! Sí, es el de Ginkyu, es el de Ginkyu, gente El primer Metroid Prime Originalmente revelado por Nintendo Gamecube Ha sido remastered por Nintendo Switch Explore Talon 4 Desde la perspectiva de Samus Aran Pero se preocupa Hay más para este planeta alienado Que se encuentra el ojo Visores son la clave para tu aventura Ellos te ayudan a descubrir Infos y claves De cómo progresar Depende de la situación Un certain visor Puede ser requerido Cuando los criaturas hostiles Atacen, manténlos en tus ojos Con una feature de lock-on Luego, luchas de vuelta Con beams Missiles Bombas Y más Hola padre Hola chat Soy Pnequerer del futuro Sabemos entonces Vuelta Alto Abarth's Legacy Se viene stream perrón de Zelda Minis-K Y voy en San Después de la conferencia Un saludito, gente Saludito Hijo de puta Quedan 4 minutos, eh O por ahí, o 5 Han prestado muchas cosas Pero en plan Bueno, todo esto lo están sacando ya Se merecen un aplauso mínimo, ¿no? Esto es de Danganronpa, ¿no? El creador 100%, ¿no? Hombre Música El arte La música Que hijos de puta Es similar, roco Qué guapo Pues esto va a ser un juegazo seguro Pinta guapísimo Creo que soy un fanboy del punto de Danganronpa Y este pinta muy bien, eh Por lo que están diciendo Los poderes y tal Esto será como lo de los juicios Míralo Es que es igual Es igual Pero eso no va a salir en español Ni de español, yo creo Hostias Sé que son todo emuladores Y remaster de HD Cabrón No, ahora no van a sacar El Pokémon Stadium También Ese sí que estaría God Sí, pero bueno A ver, la gracia del Pokémon Stadium Pero el Pokémon Stadium Como juego era una mierda Quiero decir No tiene modo historia Todo eso Mola jugar contra peña Porque la tenías Tenías La Game Boy Que se jugaba pochete Y te metías ahí Y era la hostia Qué sentido tendría un Pokémon Stadium A día de hoy Si lo hicieses con un poquito de lore Y tal Bueno Y yo juego en el simulador Y yo juego en el simulador Eh, qué es eso No, ya no me traigo nada Ya he hecho la digestión Gracias Gracias Mi amor O sea, mira La misma animación Que el este Parecía el ¿Cómo se llama? Animal Crossing Es la misma animación Es la misma animación Y un montón Ojalá el secreto Of Evermore Master Ya, pero cuando ya estás pidiendo El secreto Of Evermore Master Piensa que hay un problema Lo que queríais, ¿no? Level 5 Ahí lo tenéis Hijos de puta Qué cabrones Pero no te has sacado nada, ¿eh? ¡Ey, ¿y esto? Ah, qué susto, loco Sí, sí, sí Cada tres meses Cuatro putas pistas Ya lo sabemos, loco No vais a sacar un puto Mario Kart Hasta la siguiente consola Lo sé Solo vais a sacar Pistas, 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 pistas Ya está Que están guapísimas, ¿eh? Por la polla Te están sacando todas las De todas las consolas El de GameCube El de no sé qué Está guapísimo, por cierto, ¿eh? Es que el Mario Kart realmente ¿Para qué vas a sacar uno nuevo? ¿Verdad, no? Un día podríamos jugar aquí En el Subday, loco Carrera de Cane, creo Me parece barato, ¿eh? 44 pavos Todo lo que te da No, no, no No, 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 no No, eh Es algo de Zelda, ¿no? Algo Jafaner, jugazo El mes que viene sale ya El 1.0 Esto es un puto juegazo, loco Ojalá remake del Pokémon X Ah, pero este juego ya salió Pero sé que está de Nerly ¿Haces? Ah, sigue Nerly Vale, 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 vale Se puede salvar esto, ¿eh? Goti Efectivamente, míralo Esto está claro, hijos de puta Avanzad, mis súbditos Emplead el poder que os otorgo Arrasad hasta el último rincón de estas tierras No tengáis piedad Wow, 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 wow Esta juego es la hostia Lo espero de puta Ahora mismo tengo Quiero llorar ¿Qué coño es eso? Que puta pasada, cabrón Eh, la conferencia Ha ganado muchísimo Ahora mismo, ¿eh? Te lo ruego Préstale tu poder Se va a tornar turbio, ¿eh? La conferencia un 9 ahora mismo, vaya O sea, salva muchísimo, coño Era un 7 ahora Un 9 más 2 Le metemos ¡Gol! ¡Gol! ¡Reservas disponibles, ya! Hostia, me lo voy a pillar Ahora mismo, de hecho Me lo pillo también, eso Directo a Amazon Hay que mirarlo, ¿eh? A ver si está en plan Amazon Tears of the Kingdom Lo más vendido, cabrón Pero yo quiero Quiero la guía La guía esa que hicimos Que la otra vez ¿Sabes lo que te digo, no? Si alguien encuentra La guía esa tocha Para todos los secretos La pillamos, ¿eh? Como la otra vez Ah, una locura, tú Una locura, chaval Ya se acabó La edición coleccionista ¿Alguien la tiene? Me tendría que ver El 1 para el 2 Quizás sí, a lo mejor Mira cómo han subido Los likes Qué hijos de puta Mira, mira Mira los likes Se han doblado, ¿eh? Putos famosos de Nintendo Somos Lo peor de internet Y lo mejor a la vez, cabrón Mira Había 8Ks Antes de empezar el directo Mira cómo han subido Esos likes Se han doblado Por el puto Zelda Está el DC De nuevo campeón De LOL Pásamelo Going to love it Vamos a volver Al este Qué guapo, loco ¿Qué es esto? New champion Milio File Buddy ¿Esto es un puto campeón Del LOL? ¿O es ese? ¿A qué estamos hoy? ¿Sabes que era el El día de los inocentes? ¿Esto qué coño es? O sea, esto es un campeón 51 meses Suélteme el brazo Emilio Elgarras ¿Pero qué es quien va a sacar aquí? ¿Pelotas de fútbol? ¿Esto es un campeón de verdad? Pero si ni siquiera se ve eso que es junga y te gankea y te guansotea ¿Qué coño es esto? Me estoy quedando loquísimo No sé qué puede ser esto ¿Es en serio esto? ¿Pero esto es real? Si la persona que tiene 51 meses suscrita se fue ignorada A lo mejor no es Seguramente yo igual A lo mejor esto es otra cosa ¿Será una pet del campeón esto, no? Es raro lo que se mueve, ¿no? Claro, será una pet del campeón ¿Cómo hace esto un puto campeón? Si cómo va a sacar esto De la descripción Esto debería ser para el siguiente campeón Emilio Elgarras Que tendrá unos amiguitos de fuego Vale, vale Claro, digo, hostia Es una puta fumada Son como los Mips de Bardo Bueno, chicos Se ha salvado Nintendo Direct Seamos honestos ¿Verdad? Venga, vamos para allá Vamos para el este Me ha gustado lo que he visto Cierro esto Y vamos al juego Si alguien encuentra lo de la coleccionista Que me lo diga Pero va a ser complicado Yo me la quiero pillar, obviamente Vale, abro el juego Vamos a abrirlo 20 rooms a 60 pavos cada una Pero te sacan celda para terminar Y nos olvidamos Efectivamente Así funcionamos Bueno, es lo que hay Nintendo tiene esa magia De saber Olvidar Hacer al usuario olvidar Te hacen el olvidonus Olvidonus Pum Ya está Y solo piensas en el puto celda Y el celda 80 euritos Nada, pero el celda va a ser increíble El goti del año 100% O sea Va a ser el goti 100% Lo sabemos todo el mundo ¿Saldrá con bugs? No creo Yo quiero ver O sea Quiero pensar en las cosas que puede tener Todo lo que hicimos en el 1 Al que lo hicimos al 100% Que era Los diferentes caballos Que los ibas pillando Lo de las armaduras Que sacabas el El NPC este Que te vendía las movidas Por la noche ¿Os acordáis? El El Merchant este Que comprábamos la La Dark Armor y tal Lo de los Muflis Un saludo Un montón de cosas guapas Lo de los dragones ¿Os acordáis lo de los dragones? Lo de los dragones Fue increíble Que había que esperar A una hora específica del día Para que pasase el dragón Por un sitio Le tenías que disparar Para pillar la movida Los centaleones Goz también Mirad Mirad mi personaje Chicos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es donde lo tengo? ¿Estas monturas Donde las tengo? Son solo skins Ya lo sé Hijo de puta Digo Pensaba Bueno Pensaba que el juego era medio online Ya sabes Vale Vamos a por un grifo Vamos a por un Shiny De estos Vamos a intentar pillarlo Chicos Vamos a intentar pillarlo El Shiny El problema Que no hay un TP cerca Así sí que hay Este TP Vamos a resetar varias veces A ver si sale ¿Cómo será el Shiny? Igual el negro entero Está guapo ¿Puedes ponerte la capucha De la capa? ¿Cómo que la capucha De la capa? ¿Qué es esto? Ah Joder aquí ya estaba No 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 ¡Rebelio! ¡Rebelión! ¡Oh! Esas piedras han tenido días mejores ¿Eh? ¿O no? Espera que me he quedado bajado ¿Eres Slytherin? Sí 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 Y como has engañado al sombreo Con tremenda cara De Hufflepuff Tú eres tono Eh Espera aquí seamos culiados ¿Eh? Tienes suerte Tienes suerte que en el juego No haya que comer tomates Si no No pasas ni del tutorial padre A ver que hay aquí Vale Vamos a ver un momento Porque los sapos estos Igual me dan lo que Bueno Ah que los podemos pillar Los sapos Levioso ¿Cómo será el saposaini loco? Tranquilízate No voy a hacerte daño ¡Rebelio! Esto no es un Sly ninguno ¿Eh? ¡Levioso! Me pido un par de sapetes Esto era para mejorar el... Yo me ocuparé de ti La cacharra ¿Sabes? Los ítems y tal Vale A ver Hostias Hay que investigar todo bien ¿Eh? El mapa hay que investigarlo Cada rincón Porque hay bichos Y cosas secretas Loco Vamos aquí Y tiramos TP todo el rato ¿No? Tiramos en vez de los dos Y intentamos sacar los Slynis ¿O qué? Me calento ¿Dónde estoy? Me acabo de perder ¡Rebelio! Quiero ver cómo es el Slynis Este sé que tenemos el blanco Ese también ¡Qué raro! Ese estando sin Invis ¿No? La cabeza ¿Qué le pasa? Rarísimo esto ¿No? Vale Vamos aquí otra vez O sea Voy a intercalar un momento A ver si se resetean de verdad ¡Rebelio! No, pero solo hay uno O sea Había muchos, ¿no? Ah, no, claro Solo hay uno, loco Pues sí He capturado dos de tres Hay que esperar A que respawnen ¿No? Para volver Donde los hipogrifos Hay dos A ver Antes hemos pillado el otro Slyni Rápido Pero yo creo que he tenido suerte ¿No? A ver Son los dos blancos ¿De qué color será el Slyni, loco? Rojo y negro Será negro yo creo, ¿no? Yo creo que será negro Hay que pillarlo como sea No, no, me da igual Se va a cogerlo Claro, lo que pasa Que a ver si va a ser A ver si va a ser imposible De pillar, ¿sabes? Es que igual es difícil A ver El problema del sapo Que hemos pillado dos Ya han spawneado Vale, ninguno de estos Slyni Ha respawneado uno ya Sapo morado Tiene que tener una estrella A ver, lo bueno es que estamos al lado Y tiramos TP Y estamos controlando dos spots O sea, esto debería ser relativamente rápido El puffkin ese lo pillamos rápido Pero claro Igual tiene mucha suerte No lo sé Sergio, Sergio, Sergio Para A ver si no se ha... Este no se ha reseteado, ¿no? Ah, igual sí Ah, en tienda local Vale, lo miraré Siempre he dicho que viajar Abre la mente Este juego está guapísimo, ¿verdad? Clip derecho En la capa... En esto, ¿eh? ¡Hostias! ¿Esto es en serio? Después de tiendas De juego me doy cuenta Esto no lo vamos a hacer ahora Sapo morado Hay dos de momento Falta por respawnear uno Si ahora vuelvo Y siguen los dos blancos Me voy a rayar, ¿eh? Porque igual no se resetea, ¿eh? Y los tengo que capturar, ¿eh? Es raro, ¿no, gente? Que no cambia... Os estoy teniendo mala suerte En el vídeo decía Que había que capturar Seguro ¿Estáis seguros de eso? ¿Estáis seguros de eso? ¿Estáis seguros de eso? Ah, y los puedo vender Pero entonces tarda más En resetearse ¿Entiendes? Entonces no se resetean, cabrón Claro, entonces... Vamos a ver, vamos a ver Lo del vídeo es que tú Te tirabas TP y se reseteaban Si yo te... Si tú los coacturas todos Tardan en respawnear Lo estoy viendo ahora ¿Sabes lo que te digo? Vamos a ver esto ¿Quién viviría aquí? Ya hay tres Vale, ninguno es Shiny Tenemos que ver Si realmente Se resetea o no No, pero yo creo que sí, ¿no? Porque eran dos blancos siempre Es rarete, chicos Que no se resetee, ¿eh? ¿Verdad? Un TP más lejos Hombre, más lejos que esto ya Pasa de noche a día No, no, no Según el vídeo, chicos Corregidme si me equivoco El tío tiraba TP Y ya está, gente Puede que eso esté parcheado Es que me parece raro, ¿no? No, no era Shiny Shiny, ¿sabes? O sea, tiene que tener La estrella el Shiny Hemos pillado antes uno Cuando capturas y respawnes Es cuando puede salir Shiny Claro, pero entonces No está reseteando nada ¿Sabes? A ver, puedo venir Y capturarlos Cada X tiempo Venimos Damos una vuelta Y ya está Eso podemos hacerlo Sin problema, claro ¿Cuándo te hacen respawnear? En la pregunta ¡Rebelio! Claro, pero desde aquí no puedo No te preocupes No te haré ningún daño ¿Cuándo ha tardado Este lugar ha tenido días mejores ¿Cuándo ha tardado En resetearse antes? No mucho Ha sido un TP realmente, ¿no? Un par de TPs Sí, sí Esto no se resetea ni polla Se va a resetear, cabrón ¡Levioso! Y los vendemos ahora No se lo va a creer ¡Rebelio! ¡Levioso! ¡Hijo puta! No te creo Va a ser difícil esto, eh Los dos hipogrifos Va a ser chungo, eh Pillar el Shiny Y hay que buscar los unicornios Ese sí que tiene que ser brutal, eh ¿Vale conseguirlo? Bueno, hacemos tiempo Para que el otro Rafaune, ¿no? ¡Baja, cabrón! ¡Baja, guachón! ¡Livioso! ¡Hostia, me lo he cagado! ¡Nos comemos las 10 horas! ¡No! ¡Nos comemos la curiosidad Que tienen ¡No! ¡En Aronsire no hay nada Que cazar aparte de arañas! ¡No merece la pena el esfuerzo! ¡Eh, hijo puta! A ver aquí ¡Qué cabrón! ¡Lesbioso! El unicornio tiene que ser Más difícil que este, ¿no? Yo me ocuparé de ti No, no, si lo voy a vender No te has ocupado de nadie Vamos a venderse ahora mismo A ver si se resetea ¿Cuántos se ni lleva? Solo uno Pero es que claro Lo del reseteo Es mentira Ese tío O sea Le va a meter un puto dislike De hecho No, porque no se resetea Gente O sea Tengo que pillar Todos los de la puta zona Que ese tío tiene Esto lleva mucho abandonado Y ahora solo hay uno Rebelio Me salió un anuncio Y me asuste XD Levioso A ver lo bueno Que esto es mucha pasta A ver lo bueno Ya pasó todo Cálmate Es rarete esto entonces, ¿no? A ver Vamos a hacer una cosa Mapa Me quedo con un par de sapos A ver, realmente lo de subir de nivel es irrelevante Porque el juego escala contigo Y todo esto está guapo, ¿sabes? Adelante Disculpa el olor Es la piel de sapo nueva ¿Qué ha pasado? Vale ¿Qué tipo de derivados animales Podrían interesarte? Sapo 120 Hijos de puta Cuestan todos 120 Entonces cojo un muffling de esos ¿No? Los pequeños, loco Ya está Me quedo con un par de sapos Con lo que cuesta conseguirlo, loco A ver, la bola la pillamos Shiny Pero yo creo que hemos tenido suerte, gente Pensáis Con el Shiny Es que no entiendo si no ¿Qué tal te da el juego? Bien Con algún problemita de FPS a veces Pero va bien Rebelio Solo hay uno No sé, yo creo que lo del Reseteo Le han metido hotfix o algo Porque no O sea, no es que esté haciendo algo mal Es que esté haciendo lo que me dicen Puto teleport y ya está Que tal puto misterio O sea, entonces Lo único que se puede hacer Lo único que puedes hacer Es capturarlos A ver Lo que podemos hacer Ahora no Es hacer una ruta Empiezas a capturar al bicho Como un hijo de puta Ya está Es un hijo de puta Normal Nebioso Tú me estás tocando Pero tú me estás vacilando Tranquilízate No voy a hacerte daño ¿Cuándo han tardado en respawnear? Ni siquiera un minuto, ¿verdad? ¿A qué nivel se desbloqueaba el Abad Abad Kedabra? No lo sé No lo tengo yo todavía, eh ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues yo creo Pues yo creo que hemos tenido suerte entonces Hemos tenido suerte gente De que me saliese antes Porque claro No te preocupes No te haré ningún daño Desafío completado A ver A ver habrá que buscar más sitios de hipogrifos Y allá de soledad es una ruta ¿sabes? A ver que es esto ¿Qué coño me he tomado en la puti? Venga va Nos vamos a ir ya Lo del reseteo Bueno De hecho ya no hay nadie aquí Pensáis que si entro en la ciudad y salgo No tiene nada que ver eso Una más y nos vamos gente Vamos a hacer el 100% del juego Estamos haciendo casi todo de momento Si lo haces de día Bueno lo puedo hacer de día para que sea mejor Los colores eso sí Deja si dejamos de día No me digáis lo que tengo que hacer Es lo que quiera A ver lo que me da la gana Voy a echar un vistacito Y ahora miramos a ver que tenemos por ahí pendiente Y demás ¿Ha habido sorte hoy? No Quizá mañana Tengo que mirar las claves que tengo por ahí Que tengo tres Y pillarme alguna y eso Vamos a mirar una vez más a los estos Es que claro No sé qué ratio tiene Antes me ha salido uno Y ya me he motivado Pero claro La motivación me va a durar poco Porque no salen más ¿Sabes? O sea Lo de resetear los bichos No funciona O sea ya lo estoy viendo Que no Que no ha funcionado en ningún momento Ese parece raro ¿No? Se ve distinto Es como mi color ¿No? ¿Ese es aire? No Loco Previoso Al dormir se resetea Yo me ocuparé de ti Este color no lo tenía No creo ¿No? Este es el H-Team Eh Rubén Eh Rubén Date una puta vuelta Crack Ayuda chocas No sé qué cojones le pasa Y no sé quién coño te crees que eres Para decirme lo que tengo que hacer Date una puta vuelta No Te meto perma Me quedo tan a gusto Vaya No le meto perma yo Porque no quiero tabular O sea tú te crees que yo soy un puto ingeniero aquí ¿No? Es que la peña se fue a cada porro Se cree que soy un puto ingeniero No sé ni qué cojones le pasa ¿Qué quieres que haga yo? O sea ¿Sabes? Juega en la puta Play 5 Le hablo a Play 5 Le meto un chip Le chipeo ¿Qué esperas que haga? Que haga Ahora que lo pienso Hace unos meses Tenía un broche muy bonito Brillante como los ojos Veréis cuando me entiende ¿Quién de vosotros lo ha robado? La verdad es Esas piedras han tenido días mejores Ese Shiny Son blancos los Shinys todos Hostia Sabiendo que me ha salido este Igual ya no paro Libioso Creo que son Bueno pero el otro ya era blanco Tranquilízate No voy a hacerte daño Este era blanco Pero claro El hipogrifo Será negro Porque si blanco es el normal No es tan difícil sacarlo A lo mejor Ese es negro 100% ese es negro ¿No? Otro Shiny Limpioso Me voy a sacar Todos los putos bichos No se lo va a creer Me voy a sacar Todos los bichos Shiny Todos de hecho Bien 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 Vamos aquí Busca un fénix Claro El fénix es de la familia De estos también ¿No? O es otro tipo de ¿Sabes? Está abogado En un minuto Me dan cosas Vamos a sacar A ver Vamos a quitar Los aires se quedan Solo se pueden tener 12 gente Pues dos de cada Este fuera Y este también En un minuto Cambiamos Sacamos un par De calones ¿Ese lo ha dado el humor? Así Ahora los quitamos Es que de esos Tengo muchos Claro No se si te dejará Meter más bichos Aquí Pero 12 Me parecen poquillos ¿Sabes? Tendrás que Organizarte bien No puedes volar Con ellos Sí Pero no sé cómo O sea Aún no Te enseñarán Más adelante Yo creo que Cuando avances En la historia 50 segundos Este fuera Este también Hay un par Que no van a dar nada A veces No te dan cosas Yo creo ¿Verdad o qué? Creo que le tienes Que dar de comer Otra vez Ah le puedes cambiar El nombre No te preocupes No te haré Ningún daño Que se quede El shiny Y el otro Y ahora metemos Hay que meter Un par de sapos El shiny Este Límite De especies Alcanzado Vende animales En pelaje Y plumas Para liberar espacio O sea No puedo tener Más de cuatro Especies Que hijos de puta ¿No? Ya pasó todo Cálmate Que cabrones ¿No? A ver Los hijos será Poner una tanda De uno Del mismo Pones muchos Los loteas todos Y cambias Y así todos los ratos ¿Sabes? De hecho yo creo Que eso es la clave ¿Dónde está El hipogrifo shiny? Aquí De hecho vamos a meter Más sapos Porque nos hacía falta Para el siguiente tier Es la clave De hacer esto Está guapo Loco Y este está guapísimo ¿Eh? Va a ser más grande ¿Eh? Vamos a mirar Porque igual Podemos ahora Mejorar La armadura ¿Eh? Hay que avanzar La historia Para que puedas ampliar ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué? Vamos a mirar Sapo culeado Claro, luego te dejarán poner todo Supongo, al final Vamos a mirarlo A ver lo de mejorarla esta, chicos ¿Quién había ahí? ¿Quién se ha metido ahí? ¿Se ha escapado? Cuidado con lo que está pasando Vamos a ver las mejoras A ver Nivel 24 o nivel 25 Vale, me falta el escarbato Que no sé quién cojones es ese cabrón Y las plumas Y el pelo ese Vale, vámonos de aquí Vamos a lotear Vale Perfecto Me puedo hacerme de esta O sea que esta ha tardado bastante La dejamos aquí hecha A ver esa varita Pues ahora aquí está Fresquita Vámonos Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Ah, mira Esos son los que podemos tener aquí Habrá que vender algunos Misiones Añade un atributo A una prenda de ropa ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se halla de un atributo? Si ya lo hemos hecho, ¿no? Kenkri, ¿qué tal el juego? Llevas unas cuantas horas Entre los tres días Saludos Así estoy añadiendo A ver No lo entiendo ¿Será lo de los slots? El juego de momento bien Loquete Ah, ver atributos Es verdad Vale, pues vamos a ponernos Mayor daño Con cualquier gilipolle Este mismo Vale Saludito a lo que te Gracias, muchas gracias Necesitamos guantes legendarios Guapo Pero no puedo avanzar Creo que es un buchal Como salgo de la sala De menesteres ¿Podré tejer magia Aún más poderosa En mi ropa Con el telar? Sí Rescatando animales Aún más poderosos Pero de momento Dick sugiere Que explores el pipero Para que conozcas Los animales Que ya has rescatado Gracias por la ayuda Dick Vale Vamos a ver Que más misiones tenemos Vamos con Sebastian Que seguramente Se venga ya la magia oscura Rescatar y secuestrar No lo mismo ya Hay que mirar Hay que buscar unicornios Y me voy a guapas A ver Me voy a sacar Todos en shiny De hecho Vamos a mirar una cosa Rápidamente ¿Alguien sabe Dónde están los pájaros? ¿Los pájaros de antes Dónde los sacamos Gente? Son estos ¿No? La camp Chicos Y siempre me meto Por aquí abajo Vamos a echar un vistacito ¿Dónde puse mis trampas? ¿Fue en Hogsville Alto O en Hogsville Bajo? ¿Cómo me persigan Los ensargos? ¿Eres tú? ¿Pero qué rayos de Merlin? Te ojo algo ¿Vuelve si no quieres ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Eh? Estoy... Estoy... Estás llamando Esto por aquí Descendo Presta atención Incendio Confringo Protego Deberías moverte Incendio Están un poquito Biproclown Desmayo Desmayo Arresto Momentum Descendo Este también será blanco ¿No? No, pero es que antes fuimos a un sitio Que era mejor que este ¿Verdad? Rebellio Hay que ir al otro sitio No es aquí Será uno blanco ¿No? ¿Alguno se acuerda dónde era? ¿Alguno sabe dónde era? ¿Lo recuerda? Creo que este sitio es una mierda Es que a lo mejor era de Lore ¿No? O sea, yo recuerdo que era por aquí Pero No me acuerdo Es que es pochete ese sitio Es que es pochete ese sitio Pero no me acuerdo No me acuerdo dónde era Pero no me acuerdo dónde era Qué pesadilla, chicos Con la puta cam, eh Vale, no me acuerdo No me acuerdo Quiero mirar Quiero mirar a ver si por aquí hay algo Porque es raro que aquí no tenga nada descubierto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Van a volver? A ver si vuelve el otro ¿Cuántos eran aquí? ¿Dos solo? ¿O eran más de dos? Vaya, ¿no quieres? Hijo de puta, este, tú Este es chungo, ¿eh? Aquí hay tres, de momento que sepamos Yo me ocuparé de ti Aquí ya vendremos a por el otro, ¿sabes? Quería desbloquear esta zona, a ver que había ¡Hostias! Gente Preparaos para esto, ¿eh? ¿Esto no es lo de las artes oscuras? Sí A lo mejor tengo que hacer estas movidas también, ¿eh? ¡Rebelio! ¡Rebelio! A ver, porque esto fue muy chungo la otra vez, ¿eh? A ver, fue chungo, pero estaba... Hay que organizarse bien con los hechizos ¡Rebelio! Con el de guansotear y tal, ¿sabes? Hay sapos aquí ¡Rebelio! ¿Cuál falta, no? Este A ver, es que esto me daba en skin Pero no sé si te... No sé si poder desbloquear algo más El del bosque oscuro ya lo hicimos El bosque oscuro es el prohibido, perdón A ver, aquí cuidado con las potis No me quiero calentar a gastar muchas, ¿eh? Arena de batalla ¿Qué habilidad me pongo de cuarta? Hostias Que no tenemos las habilidades, ¿eh? Hostia, esto va a ser una puta fumada, ¿eh? No tenemos las habilidades turbias, ¿eh? Vamos a hacerlo bien No gastemos todo ahora tampoco No me jodas No me jodáis Hostia puta, loco Hostia, aquí se va a ocurrir Hostia, retained Otra gente Espais 망 Otra gente Espais Espais Arresto Momentum Descendo Protego Incendio Imp��is Espais 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 Defindo Pensaba que sabrías defenderte mejor Glacius Accio Espelearmus Glacius Defindo Me decepciona Accio Defindo Rebelio ¿Quién falta, loco? Se ha bugueado ¿Esto es una puta polla mala o qué? Defindo Ocho patas son demasiadas Podi Defindo Accio Incendio Confrido Incendio Descendo Incendio Protego Me he confundido, ¿no? Me he confundido, traes eso ¡VAL! Descendo Descendo Incendio No sé cuál es la recompensa de aquí Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir de haber salido de la escuela Accio Eso se da en primero Acabemos con esto, ¿de acuerdo? Defindo ¡Glacius Es pelear Solo estoy calentando Accio Defindo Defindo Accio Defindo Descendo 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 Es pelear Accio Esto lo vas a hacer Vale Defindo Hay que matar a la tía esa ¿Qué es él? Hay que matar a la tía esa Hay que matar a la tía esa Hay que matar a la tía esa A la tía esa Accio Accio Defindo No sé Gracias Confringo Clap Arresto Momentum Incendio Así entrarás Descendo Con Fringo Protego Te deberías mover Incendio Desmayo Incendio Como muy peña Si soportas el calor Con Fringo Desmayo Descendo Descendo Intratego Descendo 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 Arresto Momente Descendo Puta madre Esto es una locura Es una puta fumada Esto He gastado ya un montón de potis He gastado ya un montón de potis Vamos a tirar esta tía Arresto Momente Incendio Descendo Incendio Desmayo Incendio Descendo Con Fringo Arresto Momente Desmayo Levioso Se ha abogado Se ha abogado Descendo Con Fringo Protego Desmayo Arresto Momente Desmayo Descendo 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 Vale Vale Eh Ahora al final hay que tirar de aquí Hostia Es un boss y todo Es el puto boss Es el puto boss Vamos a jugar Pan comido Pues mira hacia arriba Incendio Reducto Con Fringo Vamos a dejar de hacer eso ¿Vas a luchar con plantas? ¿Vas a luchar con plantas? ¿Vas a luchar con plantas? Descendo Descendo Arresto Momente Descendo Lamentable Lamentable Accio Lamentable Lucha por mí Accio Clash Es pelear Fumada 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 que te cagas Perdón Me he cago sin potis Me he cago sin potis No se ha jugado otra vez Ni lo es Siempre lo haces tan mal La Z, la Z Me he cagado la puta Z Se ha cagado un lado No le voy a pasar eso Otra vez Hay que matar a todos los malitos antes Por poco Poco Expulso Protego Spice Me decepciona Accio Viviendo La Blastia Espelear Por lo tanto El bug loco Pierdo las segundas habilidades ¿Qué puta mierda es esta? ¿Puedo jugar o no? Dios Descendo Arresto Momento Incendio 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 De tu puta madre en pelota Niña Vale Tengo una botisón Incendio Descendo Protego Tus putos muertos Tus putos muertos Aquí hay que venir con las artes oscuras No sé Esto es una buda fumada Pero total No Esto es una buda fumada pero total Descendo Los flotos no se andan con chico Para Incendio Incendio Patificus Tatalus Arresto Momento Con fringo Descendo No se andan con chico No se andan con chico No se andan con chico O sea O sea Si repito Tengo las potis gastadas Que si no a lo mejor debería reiniciar 11 potis He entrado con 11 Entré con 11 ¿No? No con 21 antes ¿No? Procedo Sin ilumin Clash Es hora de dar una lección Defindo Lo de que se buguen las habilidades Esto es una puta mierda Mira gente No me salen No me salen las habilidades ¿Ves? ¿Qué mierda es esta? ¿Puedo cargar la partida Desde otro punto? A ver Vamos a intentar Desde los 22 potis Me lo quiero pasar Hay 49 0 y 49 Y 37 Pantano del Vado Norte A ver Y me guardo una partida Manual en frente A ver si puedo hacer eso ¿Vale? Bueno 19 está bien ¿No? 19 está bien A ver Son 19 A ver Bien 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 Vale La pregunta es ¿Puedo? Bueno Pregamos todos los 20 Espera Vamos a ver si puedo cargar Esta hora en 0.37 ¿No? 0.43 0.43 ¿Quizá? ¿No? O 0.40 Vamos poco a poco ¿No? Son 3 minutos Entre que he limpiado todo Vale Vale Es una puta trogueada esto ¿O qué? ¿Esto es una broma? ¿Esto es una broma? Bueno Que tengo que hacer Vivo esto Lo hacemos en un momento A ver No sé si me lo puedo hacer Con este level Pero Me da igual Gastar las 20 potis Si me lo hago También que si veo que me pegan mucho ¡Rebelio! Vale A ver Cosas interesantes Me voy a gastar La poti De los hechizos Hay que gastarla Tienes 11 Ostias Pues ahora ya si que estoy jodido Porque no hay de antes A ver La diferencia son 8 potis ¿No? Que no la podemos hacer en un momento Me crafteo potis en un momento No pasa nada Me hago las potis Mejor, mejor, mejor Da igual O sea Da igual eso Son 7 potis Que tampoco es nada Del otro mundo Las puedo hacer ahora mismo Lo de que se buquen las habilidades Me ha rayado A ver si me acuerdo Donde era ahora Convén de estar No, a ver El tema es que No tengo más La poción máxima esta Hay que usarla también Tengo 17 Está bien Son muchas pociones La cosa es A ver Tema de habilidades Es que se buguean Loco Además Vale, genial Genial También es esta Se cambia así Las habilidades Necesito la de la que hay Esta Esta si está bien Este es el mejor Que yo puedo usar Y este Y el desarmar A ver Lo suyo es pegarse con este Este y el otro A ver Arriba No Abajo Con este y este Dice por aquí Que puede ser Que te silencian No un bug Ah Puede ser chicos Puede que si Vale, vale, vale Eso tiene sentido A lo mejor me está silenciando Y no me estoy dando cuenta Puede ser Vale, alguien recuerda Donde era No tengo ni putera Ahora mismo Donde era chicos Aquí A ver Es muy difícil Es complicada Es complicada Pero hay que jugar Focus a uno Tranquilito Pum 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 Vamos a ver Si tenemos algún talento Que sea top Es que claro Debería tener Las habilidades Es que con las habilidades Malditas Cambia muchísimo Obviamente Controlas a alguien El boss Le puedes controlar Pues ese Nada, nada Está muy bien A ver si hay un puto sign Aquí No lo estoy viendo Guardamos aquí La partida Si veo que se me envenena mucho Ya vendremos Aquí 0.57 Tiramos plantas O lo intentamos Tiramos plantas O O intentamos Si pero plantas Para la zona del boss Esto como de bueno será La del boss Es la última Porque lo pone Lo pone Quiero ver esto Como de bueno es Vale Me bujo ¿No? Vas a tener Que darte más risas O crees lo que pasa Ah si Está dándole Vale Es una chetada Esto parece ¿No? Protego Arresto Arresto Momentum Incendio Con Fringo Una demostración lamentable Con Fringo Espelearlo No Cagada esto No voy a gastar esto Accio No te muevas Es pelear Gracias Diciendo Le he gasto una potisola La primera oleada Está bien No he gastado nada El entorno Está bien Los animales Están seguros Descendo Incendio Con Fringo Protego Vamos a intentar Una oleada Cada uno De estos Finite Incendio Y hacia arriba Bien hecho Descendo Con Fringo Arresto Momentum Incendio Descendo Incendio Incendio ¿Te embuche bien la corriente? Descendo Arresto Momentum Incendio 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 Morirás Por eso Descendo Vale Con Fringo ¿Te embuche bien la corriente? Ahora me curaré ¿Me curo solo? No lo creo Y una Swinder Nada menos Si Descendo En este momento Incendio Con Fringo Y veré como se extiende la luz En tus ojos Ciego Eso es solo el principio Descendo Incendio 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 No te va nervioso Sergio a pie Con Fringo Spire Spire No te debes de venir aquí Lamentable Incendio Con Fringo Dejo Incendio Descendo Arresto Momentum Incendio De rodillas Descendo Con Fringo Así es Cuidado Hay mucho malito ahora No eres rival para mi A ver si soportas el calor Incendio Procego Descendo Su puta madre Eso En este momento Con Fringo Pero que Incendio Con Fringo Es vos ahora Descendo Arresto Con Fringo Con Fringo Protego Desmacho Arresto Un momento Incendio Descendo ¿Cuántas quedan? Un furtivo menos en el mundo mágico Le he dado cuatro todavía Chicos Arresto Un momento Incendio Protego Con Fringo Incendio 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 Descendo Incendio Incendio Con Fringo Con Fringo Arresto Momentum Incendio Descendo Con Fringo Descendo 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 Acción Desmacho 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 Gracias Voy a intentar Focusearlo Al otro Desmacho 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 Vamos a intentar... Vamos a intentar reventar. ¡Descendo! ¡Descendo! ¡Piénsate la electricidad! ¡Comprido! ¡Reduco! ¡Eso se da en primero! ¡Aquí sí! ¡A resto, momento! ¡Incendio! ¡Esforzo! ¡Protego! ¡Descendo! ¡Incendio! ¡Aquí sí! ¡Defindo! ¡Glas! ¡Ah! ¡Esto no se está yendo! ¡Muerja del cielo! ¡Incendio! ¡Defindo! ¡Defindo! ¡Esforzo! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a disparatar! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Un destello de genio! ¡Descendo! ¡Con Fringo! ¡Arresto, momento! ¡Protego! ¡Que estén! ¡Protego! ¡Muy! ¡Incendio! 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 ¡Descendo! ¡Te estás poniendo en rigido! ¡Con Fringo! ¡Este es durísimo, hijo de gala! ¡No tiene sentido! ¡Arresto, momento! ¡Esforzo! ¡Con Fringo! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Arresto un momento! ¡Descendo! ¡Confrendo! ¡Ledioso! ¡Arresto un momento! ¡Confrendo! ¿Es una broma? ¡Descendo! ¡Incendio! ¡Descendo! ¡Arresto un momento! ¡Incendio! ¡Descendo! ¡Confrendo! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Madre mía! ¿Qué coño es esto? ¿Esto se merece algo especial? ¿No? ¿Un besito? ¿Todo esto para una puta skin o qué? ¿Es un besito para el chat? ¡Os lo merecéis por aguantarle? ¡Os lo merecéis por aguantarle! ¡Hostia, chaval! ¡Eh! La buena ensociada que le he pegado al boss, eh! ¡Me he gastado todos los putos CDs! Ya, ya, ya sé que he usado todas las plantas, pero las otras no las he tirado ¡Puf! Bueno, no he gastado potis, no pasa nada O sea Lo hemos hecho, que es lo que importa, ¿sabes? Da igual Vamos de la varita a ver si hay que cambiar o puede ser ¿Qué nos han dado? Ha sido una locura esto Nos han dado algo en desafíos, ¿no? O una skin, no me acuerdo ¡Qué guapo está esto, ¿no? ¡Hostias! Tengo una armadura, loco Rivales infames Me falta uno más Nos han dado una skin De esto, ¿no? Una blanca, creo No sé dónde está el que nos han dado, gente Era este, ¿no? El de Highlands es este Este era, creo Una puta skin de mierda, tío Bueno, hemos gastado pociones, muchas Sí, no pasa nada Eso no pasa nada porque potis se farmean y ya está, ¿sabes? ¿Qué coño va a hacer? Que para eso están, ¿no? O sea, las potis luego lo que hacemos es Nos hacemos una rutilla ¿Sabes? Por los sitios como siempre y ya está, ¿no? Aquí y tal y ya Bueno, vámonos Vamos a la misión, gente Ahora se convierte en un sol A ver Es lo más difícil del juego Eso con diferencia En difícil Te matan de dos hostias Es complicado A ver las misiones, chicos ¡Sebastian! Sí, sí, el puto Sebastia, gente En la finca Que finca Oh, nueva zona Pues mira, tenemos todo esto para explorar, chicos Vamos para allá Tranquilitos andando y tal ¿Requiere nivel 15? No, pero eso da igual El nivel te lo ponen para que hagas misiones secundarias, ¿sabes? Y no te lo rusées un poco Entre comillas Luego Los personajes escalan con tu nivel ¿Sabes? Los personajes Tú no te vas a encontrar a nadie de nivel 3 Ni nada de ese estilo, ¿sabes? Van escalando con tu nivel ¿Ves? 26, tal, ¿o ves? Vale, genial Pam Hay que ir mirando el mapilla A ver qué encontramos por aquí Ya vamos full Vamos a vender Vamos a vender, cabrón Vamos aquí Porque igual tiene algo nuevo Nunca podrás estar OP En principio A ver, podés estar chetado Pero el juego escala contigo ¿Sabes? O sea, tú el nivel que tengas Los bichos tienen el mismo que tú Incluso más Un poco más O sea, siempre tienen como un pelín Yo nunca he visto que un bicho Sea nivel 2 Yo siendo 10 Ni cosas así, ¿entiendes? Eso me gusta Está muy bien hecho Que escale contigo el mundo Está bien Pero es que lo tienen que hacer Porque En un juego de este Es una cosa que peca mucho Los juegos de mundo abierto ¿Sabes? Que si te pones a hacer todo lo secundario Llegas a lo principal Y es un paseo Porque le sacas 20 niveles Aquí nunca va a pasar eso Entra Que no te dé vergüenza ¿Qué es aquello que te interesa? No, pero yo no quiero que ir, niña Me he confundido, ¿no? Claro, eso está muy bien A vender todo Tiene cosas nuevas, ¿no? Efectivamente Es mejor que el mío Un nivel más A ver Puedo comprar Casi todo Básicamente Les ponemos unas mejoras A mí A ver A ver También Depende, ¿no? Si me mejoras solo en dos puntos No renta, ¿no? Dos puntos Claro Porque es un nivel más Este sí que me mejora bastante ¿No? Más ocho de ataque Más dos ¿Me compraría esto y esto? Ah, no Es lo mismo Es una túnica, ¿no? La bufanda Nada Son las túnicas Es lo que me mejoran Solo Me compro esta Y ya está Dos puntos Este Joder Nunca te llevarás Una decepción Y luego ya le meto Una mejora Si está eso No voy a ir ahora Para mejorarlo Vámonos directamente Al mundo ¿Qué está pasando? Vale ¿Por dónde queréis que vaya? ¿Por aquí? ¿O por abajo? Mejor por aquí Tardamos menos Y luego ya miramos Investigamos todo La skin del caballero No la podemos poner Pero es rara, ¿no? Bajo una skin En plan Una armadura Si queréis Me la pongo Tardamos un vistazo Hostia No me falta Ya, pero esto es una fumada, ¿no? ¿Dónde? Esto es una fumada ¿Queréis que vaya con esto? Es una rancura Esto es una fumada Rarete, ¿no? Esto es A ver, está guapísima O sea, guapa está Está muy guapa Hagamos esto También lo de Merlin Porque necesitamos Más slots ¿Sabes? ¿Dónde he puesto a ir? Como se ha lo de explotar Ah, no puedo hacerlo, ¿no? Este ya está de más activo, ¿no? Ah, no, sí que puedo Con fringo Pero aquí no lo sabíamos todavía Aquí aún no lo sabíamos Aquí arriba No sé cuántas Necesito Me quedan todavía siete Necesitamos diez en total, ¿eh? Para subir a treinta y dos slots Parece un mod de Enric, ¿no? Bueno, luego nos la quitamos, gente Vamos a poner Que tenemos que ir aquí Pero vamos a ir andando Vamos a ir andando Porque queremos investigar Todas las zonas nuevas Como siempre Y hay que mirar Porque aquí habrá animales nuevos también A ver Esto no se puede investigar, ¿no? Mira, esto no lo podemos llevar también Eh, nos han cargado las potis también, ¿eh? Yo me lo estoy gozando de momento, ¿eh? Llevamos ahí casi treinta horas Veintisiete llevo, más o menos ¿Qué es esto? Eh, aquí hay para lo de las pociones, gente Pero marca Marca abajo Ah, no, es por allí Vale, es aquí Reparo ¡Lumos! Esto podría ser peligroso Si no tengo cuidado ¡Rebelio! No sé si debería lootear Es que luego Para farmear lo de las potis A ver cómo hago, ¿eh? Porque esto desaparece, ¿no? Ah, bueno A ver si miro el puto mapa interactivo ese ¿Qué me pasa a estos? ¿Creéis que este juego se podrá modear? Ahora que habéis dicho lo de Edden Ringan Era guapo, ¿no? ¡Rebelio! No sabes lo tedioso que era viajar Vale, tenemos teleport También podemos bajar un poco, ¿no? Miramos todo bien No estoy para gastar yo cosas, ¿eh? En plan De potis ¿Veis el nivel? ¡Hostias! Con Fringo Arresto momentos Incendio Así Descendo Patético ¡Axio! ¡Axio! ¡Difindo! ¡Glacios! ¡Espertego! ¡Es Maxio! ¡Es pelear! ¡Es Paiso! ¿Pero qué? ¡Débil eres! ¡Dio! ¡Axio! ¡Difindo! Esta sangre es ¡Rebelio! Vale, aquí lo malo Que no podemos hacer El este, chicos Me tienen que dar el bombarda Que es para petar esto, ¿sabes? Ya sé qué es esto Una prueba de Merlin No se puede Y esto seguimos sin saber Cómo puto funciona, loco Que todavía no sepamos Cómo funciona esto, chicos Es rarete, ¿eh? No hay rarete Ni siquiera sale para darle Las mesas estas ¡Rebelio! Vale, nos vamos de aquí No hay nada que hacer Y seguimos bajando Mola porque la exploración Del juego es la polla, loco Está muy bien Está bien, el juego está bien, ¿eh? Yo lo estoy gozando, ¿eh? Estoy jugando en difícil Que hay algunas cosillas Que se pueden complicar y tal Hostia, ¿por qué ahora voy de color oro? ¿Es así la que era esta? Es que tiene mierda ¿Qué está pasando? ¿Era de color oro? ¿O es que es porque de día se ve así De noche de la otra manera? Es mágica Está guapa, ¿no? Cámara del tesoro Hay que ir Hay que ir porque hay Todo lo de las pociones Pero no lo voy a No lo vamos a lotear, ¿eh? Intrusos Lo vamos a lotear No lo quiero esto Saludito A ver que hay por aquí Lobos Vale Esa música, ¿loco? Difindo Espelearmus Ah, es un centinela, loco He nido el 28, el tío, ¿eh? Protego Difindo No te saldrás Espelearmus Una demostración penosa Desmaios ¿Has acabado ya? Glacius Desmaios Desmaios Que triste decepción Desmaios Espelearmus Me está pegando de atrás Desmaios Ha sido decepcionante Difindo No le puedo quitar No sé por qué no puedo Espelearmus Entiendo Este es un bro, ¿eh? Esta buena, ¿eh? La puta armadura se le recarga casi instantáneo, coño Puto centinela este de los cojones Una poti, ¿eh? Se le recargaba como muy rápido, ¿verdad? Rebelio Lobos Difindo Este será el sitio Hay mucho duende de este Espelearmus Accio Tenemos otra Ahora vamos aquí a pillarlo Para lo de las pociones Vamos a seguir esto primero Un puto peluche de mierda Defindo No lo volteamos tampoco Me quiero dejar algunos Para luego pillar, ¿sabes? A ver, vamos a ver si hemos pillado todo De la zona, gente Estaría bien que se quedase Marcado lo del tesoro Y con una crucecita de esas De que lo has pillado, ¿sabes? No, yo creo que eso estaría bien, ¿verdad? Porque, claro Para Para lotear yo todo esto otra vez Si no, es que no me voy a acordar Obviamente No, no, el juego se ve precioso Es una cosa De puto loco, ¿no? Vale, ya vamos a pata Un troll Bueno, vale, me vale Tía, me ha calentado Tía, me ha calentado Protego Con fringo Arresto momento Descendo Protego Oh, que falso Puta Arresto momento Descendo Con fringo Bueno, bueno Sin potis Sin potis Ha faltado muy poco ¿Para qué he matado al puto otro Si tengo 50 mocos, gente? Rebelio Ahora que me lo voy a explicar A ver luego antes Si me mejoran mucho Me los pillo Si no, no Porque son verdes de mierda 56 No, solo uno Para la experiencia Sí, está bien No, sí No pasa nada No, y aparte hay desafíos De matar X trolls Te dan cosas también ¿Animales cuáles? Una puskin de mierda Vale, todo esto se puede Habría que ir aquí primero A ver, habrá un sign Hay un puto sign Ah, no He visto así brillante Blanco Me ha rayado Seguro que hay un logro De sacar todas las fetas A ver Que emocionante Esto lleva mucho abandonado Que hambre Vamos a ver Tenemos aquí también Hay un mercader aquí ¿Dónde está abajo? Sí, está aquí Aunque no hemos encontrado Esa es el que ayudamos La otra vez ¿Verdad? ¿No suelo ver a estudiantes De Hogwarts por aquí Durante el curso? ¿Le llevo la armadura? Bueno, es una skin cross Andado gente A tu servicio Vendo toda clase De utilidades Para viejas Las astallias de combate Lo vamos haciendo Pero bueno Muchas veces me pego Y lo que sea ¿Quién tiene en la venta? A ver lo tiene Escoba antigua 2500 Voy a comprarle Un par de potes de vida Porque es que no tengo No te decepcionará Lo prometo Hay muchos vendedores Que te venden Lo de las escobas ¿Verdad? Aquí arriba hay algo Y está lo de La magia esa también Que lo podríamos hacer También Porque nos sube la La esta máxima La tenemos en tres Actualmente Eh, tú me estás Vacilando Supongo ¿No? Como esto O sea Me cargo la señora Me la cargue ¡Rebelio! Puede que haya Más cosas por aquí ¿No? No se puede hacer nada Pero aquí Pero aquí se supone Que puedes coger algo ¿No? Este lugar Ha tenido días Mejores Se supone que aquí Puedo pillar Conocimiento O algo ¿No? Igual hay que subir De alguna manera No se ¡Rebelio! No lo se Hemos visto Nintendo DirectX Ah, espérate Igual ¡Rebelio! Estaba claro Es que faltaba esto ¿Y el otro Donde está Gente? A ver Lleva a algún sitio ¡Rebelio! Pero no se Donde Chicos Ojalá lo hubiera Visto el profesor Figg Vale ¿Cuántos de estos Necesitábamos Gente? ¿Os acordáis? ¿Alguien sabe Chicos? ¿Lo miramos En un momento? Vamos a ver Esto desafío De campo Es ¿No? 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 Esto era De Exploración Globos Esto Uno de seis Para subir Una más Bueno Si vemos Alguno Decídmelo Porque hay que hacerlo Uno de seis Vamos a la llama esa En cuanto podamos Lo que no sé Es ir por abajo O por arriba El profesor Pues no sé Donde está Ahora Vamos a ir Con el Sebastián De momento Vamos Al teleport ¿No? Aunque esto De TP Tiene ¿Dónde estoy Yendo? Ah Me estoy Yendo a la parte De atrás Bueno Podemos rodear Investigamos Todo ¿Sabes? Qué raro Que raro Que no haya Nivel dos Esto puede ser Esto puede ser Tocho O que haya algo decente Una pieza de equipo legendario O algo Esto parece Intrigante Rebelio Estaba Un legendario Es una puta mierda Cabrón Me lo estoy Dejando Encima no hay Ni para potis Vale Este es fácil Chicos Por cierto Mañana no sé Que lo voy a abrir No sé si abriré pronto Por la noche Después de Koi Porque no sé Si mañana Tengo que ir O no aún Entonces No lo sé Puede que sea A las nueve Como que a las Dos No es que no sé Aún no lo sé Mañana es la LED No Mañana es lo otro Arresto momentos A ver si te liga Descendo Con fringo Sutil como un grafón Rebelio Es super liga A las nueve O a las ocho A las ocho Es Arresto momentos Protego Despair Con fringo Incendio Ya me muero Descendo No me detendrás Casi me he morido Vale Echemos un vistazo A ver ¿Eres consciente Que ha salido Un viuda Que se va a quedar Ahí para siempre Ya Es una puta fumada Una locura Arresto Al pastrón Bum Death Ares no, no va a ser peligroso ni polla veamos que as te guardas en la manga Merlin pom porque parece que hay como, no entiendo si no sale en blanco es que no llegas 1, 2, 3 rebelio vale te da bastante experiencia esto cuando aprenderás el S no lo sé a lo mejor ahora aprendemos algo pero no sé como se hace si no, igual lo busco ¿sabes? ah, no tenemos prisa pero me apetece tenerlo en verdad este es otro spot para farmear descendo incendio arresto un momento prosego desvallo incendio descendo es que claro tú fíjate cuando consigamos el tema de lo de las maldiciones y tal mira tenemos aquí los talentos cuando consigamos esto gente me voy a hacer una build de de maldiciones tenemos con el parry maldición con el flipendo maldición ya tenemos 2 con el de las armas maldición tenemos 3 formas de hacer eso con el de stunear maldición sería 1, 2, 3 3 habilidades y la de guansotear ¿vale? el abracadabro impostor entonces si matas a uno con esta habilidad todos los que están marcados se mueren instantáneo entonces es brutal ¿sabes? se lo tiras a uno pum otra habilidad a otro y matas al cuarto y mueren todos claro en ese caso esta puede estar bien esta puede estar bien porque aunque te cures poco si matas a cuatro te curas un pelín ¿se juega bien con teclado? sí yo estoy jugando bastante bien la verdad joder con la puta silla que me he tinga vale esa no podemos hacer nada porque es la que hay que romper con con la cacharra arresto momento el pelaje del ese para que era no lo sé a ver aquí que animales hay estos son otros animales guardia de trolls esto no tenemos como será el shiny de estos loco así que tengo pero tenían esa cara a no esto no los tengo no los tengo nervioso hay uno morado hay uno morado ese es el shiny es el shiny la profesora no se lo va a creer habrá que venir aquí a por el shiny luego será blanco también bueno vamos a matarlo que dan cosas ya sabemos descendo arresto momento adivina que tiene este tipo de puta nos vemos con fringo con fringo Con fringo Protego Spinos Arresto momentum Incendio Rebelio Vale, a ver Mucho malito, mucho malito Mucho, mucho dinero A ver que hay por aquí Vamos a pillar aquí para farmear esto De aquí, subimos aquí Nos queda por investigar esta zona Derrota uno con el Petrificus este Espera, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos Esto no hay que hacer nada Es que no sé lo que te dan, gente O sea, las hazañas de duelo para que son Ah, porque te dan algo, ¿no? Te dan varitas, creo Te dan skins Descendo Protego Arresto momentum Incendio Ya tenemos para hacer Creo que puedo hacer unas 20 pociones No te exagero, mira A ver, vamos a ver Mango de la varita O sea, tengo un montón, loco Joder, esta está guapa también, ¿no? La concha de la lora Esto parece que voy a pincharle a alguien Parece un destornillador A ver, esta es la que tenía Y no está mal La Celestial, ¿no? Esta queda bien Con el caballero, ¿no? A ver Mira, aquí te hice el precio de venta De cada bicho ¿Por qué siempre vale lo mismo? Cada bicho Vale, vamos a ver Mira, puedo hacer 20 potis ya, ¿eh? 20 potis Luego hacemos una rutilla de pociones Y ya está, ¿sabes? Te hinchas Pero por eso no hay que lotear esto Todo esto por investigar Vamos a ver ¿Qué voy a hacer? Telepor aquí Perfecto ¿Es el castillo del otro tío, no? ¿O qué es? Eh Eh, hay enemigo desafiante, ¿eh? Hay élite Hay élite, hay élite ¿Lo intentamos hacer? Lo que pasa es que no tengo potis, ¿eh? Ahora de una cosa Vamos a hacer la guarra Vamos a hacer la guarra Y me quiero quedar uno contra uno Contra el élite Que está por aquí A ver Crever Se me está haciendo este día Te arrepentirás De venir aquí ¿Dónde ha ido? Pero si estaba aquí Hay un montón de enemigos, ¿eh? Cuidado aquí Venga Acabemos con esto ¿Qué cojones Acabas de pasar? Vale, este es el boss Ah, pero no es nivel muy alto, ¿eh? O sea, el boss es 20 Pero esos son 26, ¿eh? Con fringo No ¡Descendo! Es un puto mierda este tío Ha sido un error fatal Era un puto maldito este tío ¿Qué ha sido eso? ¡Rebelio! Si tienen más niveles lo normal es que él Descendo Fácil de respirar Arresto, momento Con fringo Me ha matado ¿Estás operado para misiones? Que pesaditos, chicos Que escala el mundo Con el nivel que tengas Coño, que da igual eso No Pam, papabababam Pam, papababababam Difindo Protego Vale, aquí tiene que haber chichilla A ver que nos dan Hay enemigos afuera Lo de los globos es lo que hay que hacer lo más adelante, creo ¡Rebelio! Pues aquí no hay nada más, creo Este no es un buen sitio para estudiantes sin acompañamiento Mira que guapo se ve de noche Es impresionante Vamos primero a pillar el TP este que hay aquí ¡Rebelio! Vale, aquí tiene que haber mufflis, eh Yo creo Yo creo que aquí hay mufflis Esa guapa esta Parece un rincón Vamos a ver, aquí tiene que haber uno de estos 100% Lo tiene que poner, ¿no? Hay una Hay una figura Otra cosa es que sea de... ¡Rebelio! Ah, que estoy... Que son malos, ¿o qué? ¡Rebelio! Cofre de 8 Bien ¿A qué nivel estoy? Casi 27, ¿no? Ya he subido, eh Me queda un megapíxel Megapíxel Me queda nada A ver, ¿dónde está el tío? Hola, es un placer Te doy la bienvenida Soy Bernard en DI Y esta es mi tienda ¿Puedo ayudarte con algo? Depende de qué tengas Va a ser puta mierda como los demás ¿Qué tiene a la venta? ¿Para qué hemos venido al mercado hoy? El escarbato lo necesito, loco En verdad, ¿eh? Pero, ¿qué bicho es ese, gente? Espero que sepas que me encantará verte otra vez por aquí Hay que buscar escarbatos ¡Rebelio! Este es el de los ojos, ¿no? Ah, no Legendario, cabrón Sí, es que yo creo que en lo grande es siempre legendario, ¿no? En esos aquí son como muy... ¿Qué es eso? Rarete, ¿no? No hemos visto el Muffly todavía, chicos A ver si lo encuentro Está aquí, gente Y no la había visto ¡Rebelio! Ah, está aquí el hijo de puta ¿Cómo no lo he visto, chicos? Ah, porque... ¿Es de día? ¿Desde cuándo? ¿Qué está haciendo de día? ¿Justo ahora? Qué raro, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Un Demikans Siempre boca cangrejo Rarete, ¿no? Sí, pero amaneció no me he dado cuenta Muchas gracias Genial, ¿no? Recordad que necesitamos 13 de estos, ¿eh? Para la de nivel 3 Hay más cofres ¡Rebelio! Sí, pero son cofres pochetes Estos no son enemigos, ¿eh? Son Doomies, loco Míralo, maniquí de entrenamiento Por ahí arriba puede que haya algo ¡Rebelio! Me está dando mucho toque el... El cabrón este Vale Ahora nos queda por pillar la página del sitio Que doy por hecho que es en el centro Parece un lugar sacado de un cuento Bien El pozo Y ya está, nuestra coleguita ¡Eh! No puedo parar de coger cosas Soy un trozo de mierda, loco Ya está bien, coño ¡Rebelio! Mira, una carta de Sebastián para la hermana Este es el padre Querida Anne Joga no es lo mismo sin ti Bueno, Sarp sigue siendo igual de horrible que siempre Pero ya sabes a qué me refiero Espero que te encuentres mejor Este es el padre Este tío Y esta es la... Este aquí de pociones es el mío, no tuyo No toques mis cosas Esa es la Anne Me estoy metiendo a la casa A robar ¡Rebelio! El juego de los creadores de Danganron Pasaldrá en español Según la página de Nintendo ¡Sí! ¡Qué guay! De puta madre en 12 Lo dete Ahí abajo hay algo Obvio Bien, Next ¿Has llegado? Sí, después de un año Pero aquí estamos Vale, es que tengo que poner la cámara bien, loco Porque me voy para abajo Y la liamos A ver A ver qué se cuentan ¿Disfrutando del paisaje? Vigilando un poco, nada más Felcroft ya no es lo que era Nadie se ha sentido a salvo aquí Desde que los seguidores de Runrock Se interesaron por ese edificio El castillo de Rookwood Mi tío Solomon fue a Auror Y se niega a investigarlo Incluso después de que uno de ellos Maldijera a Anne Puede que con una varita, además Oí a un duende referirse a los magos Como portavaritas ¿Se les prohíbe a los duendes tenerlas? Exactamente Por eso estoy buscando respuestas Si voy a curarla Necesito saber qué fue lo que pasó Anne siempre fue la más traviesa de los tres Lo que ya es decir Conociéndonos a Ominis y a mí Espero que una visita sorpresa mía Y de mi nueva amistad de Hogwarts La anime un poco Igual me devuelve a la Anne Que conocí Venga Vamos a casa de mi tío Por aquí Feltcroft estaba antes más animado Con los partidarios de Rook merodeando por aquí La gente permanece oculta Y de mi nueva amistad ¿Dónde está tu tío? ¿Qué suena? Aquí es Mi hermana debería estar dentro Sí, sí, sí Ya está aquí en tu casa Ya estamos aquí Ya duro Ya hemos estado chicos ¡Ajá! Sebastián ¿Dónde? Eso es lo que creo que es Ya lo hemos hablado chicos ¡Eh! Los higos secos no deshacen maldiciones No es posible Cuanto antes aceptas la realidad mejor Nos faltan cosas por probar No hay cura ¿Por qué no lo aceptas? Nunca Nunca lo aceptaré Mira lo que has hecho Anne Lo siento Vete Yo creo que el Sebastián Se va a calentar con las maldiciones ¿No? Tiene pinta de que se va a tornar turbio esto Siento que hayas visto eso Si no te importa Necesito estar a solas un poco Pobre Sebastián No era la visita que esperaba Siento lo de antes Los brotes de dolor No son fáciles de sobrellevar ¿Se va a hacer malo? Bueno malo no lo sé Pero ¿Puede parecer un poquito turbio? No pretendía interrumpir No lo has hecho De verdad Y estoy bien El dolor de la maldición Se produce por brotes Y de repente No es culpa de nadie Encantada de conocerte por cierto Acabas de entrar en quinto año ¿no? Sebastián me habló de ti Me conoce todo el mundo coño Sebastián y yo nos conocimos En mi primer día en Hogwarts En la sala común de Slytherin La armadura está guapa Me encantaba mentir a los de primero Diciendo que se veían sirenas por la ventana He hecho de menos Hogwarts Pero tampoco me importaría estar en Felcroft Si no fuera tan deprimente Entre los duendes del castillo Y mi tío peleándose con Sebastián Cada vez que está en casa Esto ya no es el refugio acogedor Que solía ser Sebastián dijo que tu tío fue Auror Pero que se opuso a ir Tras los seguidores de Ranrock La verdad es que no esperaba Que se enfadara tanto como lo hizo El tío Solomon está frustrado Por lo que me pasó a mí Y porque Sebastián cree que puede arreglarlo Tienen buena intención, lo sé Pero mi tío tiene razón Esta maldición no se puede deshacer Lo presiento Sí que se va a poder ahora Sebastián no puede aliviar mi dolor Sí, el Ipsing está en español Es la hostia Me gusta mucho eso Me temo que eso depende totalmente de Sebastián Y parece muy decidido Solo espero que no tarde mucho en darse cuenta De que su búsqueda es en vano Empiezo a estar cansada Debería descansar Gracias por pasarte por aquí Te deseo lo mejor El padre está fuera Seguro que hay algo Puede ser que aún no haya descubierto el remedio Hablas como Sebastián También crees que sabes más que los sanadores de San Mungo Quizá los sanadores no lo sepan todo, señor Sebastián está concentrado en encontrar una manera de ayudar a su hermana Si hay un remedio, él lo encontrará Tu fe en Sebastián no servirá de nada Anne sufre una maldición de magia oscura Y no es como si los duendes fueran a darnos explicaciones Darle esperanza es cruel Solo podemos intentar que Anne esté cómoda Y no llamar la atención de los seguidores de Run Rock Yo voy a seguir en mis 13 Con el debido respeto, señor La esperanza podría mantener el ánimo de Anne Quizá lo digas para bien Pero sé que es lo mejor para Anne Y para Sebastián Son iguales que mi testarudo hermano Sebastián el que más Si de verdad quieres ayudar Tendrás que asegurarte de que Sebastián Hace lo que debe y no lo que quiere No sabe el daño que puede causar si no se detiene Vamos a calentarnos Porque entonces es cuando vamos a aprender las maldiciones Yo creo Yo creo que sí ¿Por qué no me hace caso? Es mi hermana Diciendo ¿Cómo estás Sebastián? ¿No has visto de primera mano con lo que tengo que lidiar? Te pido disculpas por mi tío Se ha pasado un poco Intentando hacer lo correcto Es que igual intentando hacer lo correcto la lías Reconozco que no esperaba que se enfadara así Siempre está enfadado Desde que murieron mis padres Empeoró cuando hirieron a Anne De algún modo parece culparme de ello No deja de decirme que soy igual que mi padre Como si fuera un insulto Soy yo quien intenta ayudarla Él ha desistido simplemente Tanto Anne como tu tío Parecen convencidos de que no se puede hacer nada más por ella Me niego a creer eso El dolor de Anne no es solo físico La ha cambiado por completo Echo de menos a mi hermana Y voy a recuperarla Ven conmigo Tengo que enseñarte dónde pasó Los seguidores de Runrock son capaces de más de lo que cree la gente No deberíamos infravalorarnos Todos estos restos proceden de lo que sea que pase en esa casa abandonada Están excavando en busca de algo Ahí arriba En esa meseta Es donde maldijeron a Anne Por aquí Los escenarios son la hostia, ¿verdad? Hasta cuándo tenemos que rebuscar en estos restos Runrock sabe lo que hace Es un honor Es pelear La próxima vez que vea a Fig o a su estudiante Les daré su merecido No me gusta ese giro Me he curado, ¿no? Te voy a matar en cuanto baje de aquí ¿Con quién me he curado, gente? Defindo Has cometido tu último error Un comandante, tú Accio Defindo Protego Despair Espelearmus Defindo La Accio Espelearmus Protego Latius Muere, cabrón Defair ¿Cómo es posible? ¿Qué hay alguien? Sufrido ¿Qué? Glacius Divindo Espelearmus Otro enemigo abatido Me da igual eso que al asesino A ver, no estaba full Pero me ha reventado ¿Eh? Eso sí Vivo haciendo esto toda la vida Ojalá algún día pueda montar mi propia operación Descendo ¡Qué lamentable! Incendio Es que tengo una poti Igual tengo que... No, Sigilo no Sigilo es una puta mierda Me niego Está chetao Me mata todo Todo sigue No, mejorado Si yo paga más daño No, ya meten bien No, no, si pegan bien Estamos bien de nivel No, no, no Lo que pasa es que tenemos una poción No es el problema Accio Defindo Latius Espelearmus Protego Accio Descendo Para esto Aquí no hay paz Claro Podemos con lo simple al cercano Te saldrás con Pero yo He vivido Arresto, momento Incendio Descendo Protego Este lo hubo han soteado antes Luego hubo un sote A ver ahora Descendo Protego Desmayo Arresto, momento Descendo Desmayo Te arrepentirás de venir Descendo Descendo Protego Descendo Descendo Me cago en su puta madre Sin potes y sin vida Confieso que ha sido peor De lo que había previsto Eso es esto Eso es una puta fumada Cabrón Tengo que rastearme las pociones Full rogue Resparo Esto no era de para ¿Es tonto o qué? ¡Rebelio! No hay nada por aquí Hay una prueba de Merlin Ahí Esos seguidores Han tenido Lo que se merecen Estoy de acuerdo Aquí es donde ocurrió Olimos humo Durante la noche Cuando miramos afuera Vimos unas llamas Procedentes De esta finca Han echó a correr Hacia el fuego Antes de que mi tío Y yo Pudiéramos detenerla Le preocupaba Que hubiera heridos Se topó con una horda De duendes Que intentaba extinguir Las llamas Desesperadamente De repente Surgió una voz gélida De algún punto del humo A un niño se le ve Pero no se le oye Y se produjo Una explosión cegadora Ni siquiera Tuvo la opción De salir corriendo Estaba intentando ocultar algo Parece una reacción Demasiado violenta Contra una niña Que deambulaba por ahí Un raro de historia Que intentaban ocultar Eso digo yo En efecto Quizás sea agarrarse A un Billy Wig ardiendo Pero algo me dice Que puede que aquí Haya algo Que me lleve A quien quiera Que maldijo a Han Podría ser la única manera De descubrir Que clase de magia Le hizo daño Así podría dar Con una Ya hemos sido El principal Yo creo Los seguidores Están en todas partes Pero parece que Pasan mucho tiempo aquí Y es probable Que oculten algo Y en el castillo De Rookwood ¿Qué? ¿Echamos un vistazo? Venga Parece que han montado El campamento aquí Por un motivo concreto Tienen centros para todo He oído Que por todas partes Se ven excavaciones Como estas De los duendes Es un misterio Que el ministerio No haga nada Los seguidores De Runrock Siempre van armados Y están listos Para luchar Hay algo gente Bueno Investigamos todo ¿Quién vivía aquí? Lo que no sea ¡Rebelio! Bien, bien Pociones Porque estamos un poquito A ver También puedo pillar Un TP luego ¿Sabes? Vale Es dentro No sabes dentro De la zona Acabo de salir Creo Puede que aquí abajo Haya algo Pozo Este pozo Me resulta familiar Sebastián He visto esto antes Esta casa El pozo El paisaje ¿Qué dices? ¿Dónde? Dame un momento Ahora mismo te explico ¡Rebelio! ¿Alguno sabe De qué habla, gente? En los recuerdos De los profesores Sebastián Ah, puede ser Es verdad ¿Crees que el fuego Lo dañó la noche Que maldijeron a Anne? Puede ser Porque este es el este, ¿no? Pero a mí esto Me parece intencionado He pillado un pájaro Sain Y es gris Gris No me jodas Tengo que ir a por él Cabrón Sebastián Esta casa Perteneció A una profesora De Hogwarts Hace cientos de años ¿Quién? ¿Qué? Encontré un pensadero En la sección Prohibida Aquel día Con un recuerdo En el que aparecía Esta casa Había una niña Y sequía Los guardianes Ya me habían enseñado Otros recuerdos La niña Acabó siendo profesora En Hogwarts Y se llamaba Isidora Morganac Era una de los guardianes ¿Los guardianes? ¿Como los de Quidditch? ¿Y has encontrado Un pensadero En la biblioteca? Me he perdido Sé que hay mucha Información que asimilar Ni siquiera sé bien Si yo lo comprendo Del todo Y no No es como el Quidditch Se hacen llamar Guardianes Porque protegen Un tipo de conocimiento Está relacionado Con la cámara De Gringotts A ver si lo he entendido Bien Runrock Y Rookwood Te están buscando Por algo Que has encontrado En Gringotts A donde llegaste Por medio De un traslador Ves rastros De una magia antigua Que crees que Runrock Intenta controlar Y ahora Has estado viendo Recuerdos dejados Por unos guardianes Ah Y hace siglos Esta casa Era propiedad De una profesora De Hogwarts Que pertenecía A esos guardianes Que no son De Quidditch Si no te conociera Creería que estás De broma Si lo piensas Puede resultar Demasiado ¿Verdad? El caso es que Tanto tú como yo Tenemos buenas razones Para registrar Esta casa Tú buscas Respuestas Sobre lo que le pasó A Anne Y yo Sobre los guardianes Mira esto Alguien ha apilado Aquí esto Por algún motivo ¿Está bloqueando algo? Solo hay un modo De averiguarlo Rompiéndolo Se oye como Magia De algo ¿Por qué Bloquear una escalera? Puede que aquí Haya algo Que merezca Ah Mira lo que hay Gente Lumos ¿Todo esto Tirado sin más Por aquí? Entiendo Que buscan Algo más grande ¡Rebelio! Entrada Dos de siete Uno de siete Esta es la segunda semana Que paso en el campamento Cada día llegan más Tanto los médicos Magnes Como algunos sanadores Hacen todo lo que pueden Por ellos La aflicción es evidente Los supervivientes de la plaga Sufrirán eternamente Por los seres que Dios Que han perdido La fiebre baja Y la piel cicatriza Pero ese dolor asolador Siempre prevalece He visto un hombre Que se parecía a mi padre Había perdido a su hijo No he podido soportarlo Deseaba poder Reconfortarlo de alguna manera Empiezo a pensar Que los demás se equivocan Tengo el poder De ayudar a esta gente No ayudarlos Parece tan arbitrario Como evitar ese sufrimiento Una entrada del diario De Isidora Debería guardar esto He venido aquí a aprender Pero necesito ayudar Mi lucha interna Me apabulla Es como si la magia Quisiese curar A la gente Y yo Fuera quien se lo impidiese ¿Debería perder la esperanza? ¿De repente? ¿Algún día De no haber hecho nada más? No puedo mirarles a los ojos Sabiendo que podía Reducir el peso De su tormento Hoy he visto a ese hombre Marchándose del campamento Aquel que me acordaba Tanto a mi padre No creo que pase nada Por ayudarlo Podría seguir profundizando En mi investigación Pero ayudarlo sería Una consecuencia Fortuita De hacer algo bueno Con mi habilidad Parece que las entradas Del diario Son sobre los viajes De Isidora Ahora lo voy a ir arriba ¿No? ¡Rebelio! ¿Hay que pasar por aquí o algo? Hostia Que me cargo todo El humo No te lo vas a creer Puedo ver la bóveda Como un sueño despierto Porque a mi también me pasa Vale Aquí no hay nada más ¿No? Espera ¿Esto cómo se activaba Gente? Ah no Pero puedo activarlo Que ahora con este tío Sé que suena raro Pero Si te soy sincero Ya nada que me digas Me suena raro Me alegro Puedo ver la bóveda A través de este muro de piedra Como si fuera una ventana Ya me ha pasado otras veces Te escucho Creo que tiene que ver Con mi habilidad De más horror La quita Antigua Pero Si dijiste que no la entendías Y que no sabías Cómo usarla Es cierto Y todavía no sé bien Qué significa todo esto Lo que sí sé Es que esta habilidad Me permite viajar Por esas ventanas Que veo Espera ¿Podemos ir a la bóveda Directamente desde aquí? Ominis se va a quedar pasmado De modo pro Sí Pero será mejor Que no se lo digamos A nadie más por ahora Ni siquiera a Ominis Vamos por aquí Nos metemos ¿Qué queréis que me ponga, gente? Espera Aquí el problema viene de De la esta De la puta armadura Esta Un saludito A ver Esta es la del dragón No está mal Voy a poner la capa Vamos a Un outfit distinto ¿Qué cojones es esto? Ahí tienes mi prime Padre Haz magia con él Muchas gracias ¡Eh! Sobra la capa La capa sobra Yo creo Nada mal ¿No? Un pro ¿Qué, gente? Está guapo Así, ¿no? De los lentes pochos Dejas en los coñonales Está guapo Te ha decidido ponerlo más pocho Ay, chicos Qué envidiosos sois, gente ¡Rebelio! ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? ¡Bum! Entramos en la bóveda Te estima Vamos a ver qué tal A ver a dónde nos lleva esta misión Es más larga que las otras dos La de los animales y tal Yo creo Bueno, los animales fue una arguilla En verdad El casco era God ¿Por qué nos ha traído aquí la puerta? Sebastián Mira Qué pasada, ¿no? Devil Pine es bóvedas ¿Por qué esconder un tríptico aquí? ¡Rebelio! Una nota A ver Echamos un vistazo Puble de una horita, gente Fuego No sé qué Esto de aquí ¿Algo de interés en la nota? Sí No puta idea Cojo sitio Sebastián carrea a mí Símbolo rúnico He visto símbolos similares Utilizados por los guardianes He estado pensando Hace muchos años Un guardián vivió en esa casa Y Ranrock y sus seguidores Estuvieron buscando allí Has dicho que los duendes Tienen alguna clase De esa magia antigua ¿Crees que Ann Está maldita con magia antigua? No lo puedo saber Pero no lo creo No he visto rastro de ella Cerca de tu hermana Bien Pero eso no significa Que no sea magia antigua Aún hay muchas cosas Que no sabemos Cierto Quizás este tríptico Nos guíe a alguna respuesta Pues tendremos que descubrir Qué significa todo esto Pero ahora Debo ver a Ominis No te preocupes No le diré nada ¿Te he dicho que Por lo visto Salazar Slytherin Tenía un escriptor Y un secreto Aquí en Hogwarts? Pues no ¿Conecta con nuestra sala común? Ni idea Ominis lo acaba de descubrir Te contaré lo que averigüe No sabía que nuestra visita Para ver a Ann Acabaría así ¿Ominis era el ciego o quién era? Estoy hecho un lío ¿Era el ciego el Ominis? Pero me alegro De que me hayas contado Todo lo que hiciste Estaré en contacto Adiós El ciego es el que Es curioso, ¿no? Pero el ciego es el que Encuentra siempre Toda la movida, loco ¡Rebelio! ¿Verdad? Es curioso, chicos Vale, aquí no hay nada Tenemos misiones disponibles A ver Sí Y recomiendo más Pillar putos shinies Gente Estamos pillando Antes unos cuantos Hacemos una rutilla A ver si pillamos un shinies Me sabe mal no hacerlo Ahora mismo A ver las misiones Clase de astronomía No entiendo esto Ah, vale Requiere nivel Y no me van a dar eso Es el requisito Vamos a mirar un momento Chicos Ah, ¿estoy aquí? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago yo aquí? Un momento O sea Conecta con Con el sitio este Ah, vale, vale Nada, olvidaos Olvidaos, olvidaos No he dicho nada No he dicho nada Pero que me he rayado Por un momento Eh Si me lo había dicho ¿A dónde ha ido, gente? No, no, no No sabes lo tedioso ¿A dónde ha ido, chicos? Me ha baiteado el hijo de puta Me ha baiteado, ¿no? Ahora me tomaría una Me ha baiteado, ¿no? ¡Rebelio! Hay que buscarlo ¿Dónde ha ido, loco? Qué hijo de puta Chicos ¿Y esto? Qué puta rayada ¿Dónde ha ido, gente? Está arriba Arriba ¿Pensáis que es? ¡Rebelio! Un momento Aquí hay otra cosa Al ojo, mora Puede que esté aquí El este Ad rebeli Mira, hay un este aquí ¿Qué tenemos aquí? Que se haga de noche Ahora mismo, venga Claro, vamos a aprovechar Porque aquí hay diez, ¿eh? Necesitamos trece Para la de tier tres, ¿eh? Y lo voy a sacar, ¿eh? Voy a sacarme el tier tres De cojones, vaya Te tengo de mi país No sé cuántos tengo ahora mismo Pero... Unos cuantos, ¿eh? ¡Rebelio! Vale Atención, ha llegado a mis odios Que ahora un miembro del personal Les gustaría organizar una reunión social No tengo ninguna objeción al respecto Dejaré que aquellos Que quieran Contra... Confraternizar Se ocupen de este asunto Siempre y cuando Estas actividades se realicen Fuera del horario escolar Y que ninguna sea Tan jodida como para interrumpir Mi concentración Seguramente estaré ocupado ese día Pero revisaré la limitación Cuando la reciba Soy consciente de que mi ausencia Agitará el ambiente La reunión no debida Dura más de media hora Y queda exactamente prohibida La presencia de cualquier tipo de música Vale, me habría dicho que está arriba Bueno ¡Rebelio! ¿Es eso? No, es eso de ahí ¿Es eso? Le oigo Le oigo al hijoputa ¡Rebelio! ¡Cabrón! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta bestia! ¡Cabrón! Hay que estar spameando Constantemente esta mierda ¿Eso dónde es, gente? ¡Rebelio! ¿Cómo llego ahí enfrente? Por aquí Hombre, es que ya que estamos Pillamos los putos Hostia, si esto está cerrado ahora Por la cara Por la puta cara Por la cara ¿Cómo va de bug en PC? Yo no he tenido ninguno todavía ¡Rebelio! O sea, bueno Uno se metió bajo tierra Un bicho y ya está Pero lo baté Querida Dina Sé que estás excepcionada Como los demás Por la cancelación De esa temporada de Quiddick Lo he tenido varias veces Pero he conseguido Comenzar el director Ah, eso ya lo hemos visto Ah, no Pues no lo había visto Lo de la cancelación De Quiddick lo vimos Ya, pensaba que ya lo había visto Claro No puedes leer la nota dos veces ¿No? Soy gilipollas Nivel 3, loco ¡Rebelio! ¿Es 3 también? Sí Aquí habrá algo muy tocho Un legendario guapo o algo Nivel 3, imagínate Vale, vayamos a la misión Que nos están diciendo ¿Es en el mundo la misión? Oh, zona nueva, gente Zona nueva Shiny nuevo Vamos a capturar todos estos Vamos a hacer una rutilla ahora Vamos a donde los animales Les damos de comer Pillamos cosas Vamos a ver Es que no sé si me interesa El equipo que tengo Mejorarlo Por lo menos pillar los materiales ¿No? Yo creo, chicos Pero si te llenas demasiado El buche No podrás ni andar Es verdad ¿De qué color creéis que es, gente? El que tengo que pillar El shiny ¿De qué color será? ¿Ese? A ver Vamos a hacer de día Yo creo, ¿no? Que si no lo veo bien Yo creo que va a ser blanco también No te preocupes No te haré ningún daño No vas a colaborar, veo Vale Vamos a... Pillamos todos, ¿no? Levioso Vale Vale, vale Solo quería ayudarte Hijo puta No, pero ese no es Vale Tranquilízate No voy a hacerte daño Hemos pillado todos, creo Ahora volvemos A ver si sale alguno Hay que pillar shinies Lo que vamos a hacer es Ir a hacer potis Y damos de comer a los animales También ¿Sabes? ¿Ha respawnado esto o no? Vamos a hacer Muchas potis, eh Que no tengo Haré todas ¿Sacado un shiny? ¿He sacado dos? No Tres he sacado Me gustaría sacar uno de cada Tengo para 20 Uh, se había bugueado Había salido de otro color Genial Vamos a mirar Esto también Me mejora el casco Lo demás hay que venderlo El casco me mejora Entonces Y este es buenísimo, loco Y me mejora, eh Esta skin está guapísima ¿No? La roja o qué Agua Ah, no Mejora el gorro 81 Es que este era el nivel 20 Fuck Ya si no legendario Yo creo que ya No le he hecho ni un vistazo 27 de 28 Hay que vender Hay que vender Hay que vender Hay que hacer más plantas grandes Yo creo Voy a hacerme todas Antes de irme Voy a dejar Hechas aquí Todas las que pueda Y vamos a hacer Lo de los animales La máscara roja Está guapísima Vamos a poner la skin Esa Es gore Tengo alguna Esta roja Voy full rojo Loco Esto es la puta Mira, parejo un vaquero ¿No? No, pero ¿Por qué llevo esa gorra? Cuidado, eh Cuidado No, así queda mucho más guapo Pero necesito uno Que sea full rojo ¿No? Un poco Pipo Clown ¿Cuál preferís? ¿Pipo Clown O este? ¿El de agente O cuál? Sí, pero verde con el rojo Igual queda rarete ¿No, gente? Queda rarete ¿No? Este queda bien Vamos a hacer lo de los animales Vamos a sacar bastantes Habrá que vender O sea, yo creo que la clave es venir Coger muchos de uno ¿Sabes? Los sapos culiaos que se queden La profesora Haguin No se lo va a creer Esto sabía que hay que liberarlos Voy a meter a todos estos Uno, dos, tres Cuatro Cinco Y hay que meter a este también A ver ¿Qué quitamos de aquí? El shiny El hipogrifo Hipogrifo shiny, cabrón O que me quita un sapo culiao Necro te amo Muchas gracias No te preocupes No te haré ningún daño Los munkas no hace falta Ah, no puedo tener más de cuatro especies Pues nos quitamos a este entonces Que ahora no hace falta ¡Suscríbete al canal! Tengo comida en el otro lado también. A ver, aquí hay potis también. Esto respawnea una vez al año. Si es que respawnea, cabrón. ¿No puedes comer más comida? ¿A qué te refieres? Mira el sapo shiny, loco. Lo vamos a pillar. La comida la tienen ahí, en verdad. Pluma, pluma. Claro, entonces ahora lo que haces es que quitas todos estos, los que están en CD. Y pondría otros, ¿no? Si me hiciese falta. De estos hace falta más. ¿Están todos ya loteados o no? Necesito poner más bichos aquí. Vale, la pregunta es si me interesa mejorarme algo a nivel 2. Porque ya lo que te piden es más tocho, ¿sabes? Esa es la pregunta. ¿Qué? A ver, esto es nivel 24, soy 26. Nivel 20, esto hay que venderlo. Nivel 26. Podríamos mejorar la túnica, chicos. Y el sombrero, 26 y 26, ¿no? Nada mal. Vale. Pluma de fénix. Necesitamos fénix y unicornio, loco. A ver, ¿dónde están esos hijos de puta, no? Muy bien. El escarbato también lo necesitamos. Pociones. ¿Cuántas tengo de estas? Ocho, vale. Es lo que más ha cargado, la de daño, ¿no? CDR. Dale, esta no está mal. Vend una potis, ¿sabes? Vamos a vender. Puedes ponerle también la túnica, atributo. ¿No lo he hecho? Ah, vale. Te refieres a un... Allá voy. Ya, ya, la runa, ¿no? Has vuelto. Es un placer verte de nuevo. Me lo haría poder vender también en el housing, ¿no? Pero entonces ya, pues, no salgo ni de casa, ¿no? Va a llegar un punto en que el dinero... Voy a poder comprar materiales que me falten, ¿sabes? Como por ejemplo, los cuernos de unicornio y todo eso. Pero ahí tú fíjate cómo voy, o sea. Pero bueno, nunca se sabe. Igual la desbloqueamos ahora algún tier, alguna cosa, y empiezan a salir... Cosas caras, ¿sabes? Vayamos a la misión, gente. Que tenemos aquí. Es zona nueva. Por lo que voy a ir... Vamos a ir a pata... De aquí a aquí, o de aquí a aquí. De aquí a aquí, y luego aquí, ¿no? Un poco lejos está, ¿no? Aquí pillamos el mufle y sí. ¿Es múltiples? No. ¿Qué tramas ahora? En las maldiciones aún no lo sé, lo que te. Estoy conmigo. Seguro que yo podría hacerlo. ¡Rebelio! A ver si va a haber algún elite por aquí como antes, loco. O lo de las pruebas esas, ¿sabes? A ver, que por aquí lo que también podemos hacer, ya que estamos... Aquí pillamos el mufle. Sí. Aquí es donde la misión, ¿no? A ver si esto ha respawneado. Es que no sé ni cuándo viene aquí, en verdad. Un castillo. Debió de ser majestuoso en su día. Ah, no hay hipótesis de estas, ¿no? ¡Rebelio! Pues me he cagado en tu puta madre. ¡Ah, del daño! ¿Y aquí? Con fringo. ¡Es pelear! ¡Difindo! ¡Glacius! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Para! ¡Hijo de puta, no se va a hacer pared. ¡Rebelio! ¡Ahí, Rebelio por la puta madre! ¡Incendio! ¡Uh! ¡Eso es de tier 2! ¡Vamos a entrar, gente! ¡Espero que haya algo perrón aquí! ¡Ah! ¡De nivel 3, loco! Veamos dónde estoy, a ver. ¡Ahí quiere ir, claro! Debería investigarlo. A ver qué me dan de recompensa, si es algo decente. Vamos a ver. Skin. Skin. Y skin, ¿no? Sí. Vale, hay que andar a buscar bosses también. No sé qué tal me iría en un sitio como este. Es un placer verte, joven. Vayamos andando. Voy a darle aquí. ¡Eh! Esto es algo raro. ¿Qué es esto? ¿Qué símbolo es este, chicos? ¡Rebelio! Pocos vagos y brujas saben que los labios de Escocia los creó el Eunon Blackwood, el mago tenervoso del siglo XV. Nació como Eunon Gunz en una rama de la familia Agud, que no poseía magia. Sus padres no hubieran jamás logrado entenderlo y es un esfuerzo para tratar de encajar. Parece que era para de contar a los abustos, de vendernos con la mente y de crear diseños preciosos sin ningún tipo de esfuerzo. Esto impresionaba y enfurecía a su familia, que era bastante intolerante. El resentimiento que sentía hacia el joven aumentó. Donde entró en la casa Jalpa. En la escuela conoció a Artemis a Blak, la familia Blak había renegado de ella tras haber enterado... Vale, pero ¿esto cómo se hará? Hostia, si es un puto laberinto. ¡Rebelio! ¡Qué guapo esto esta puta mierda, ¿no? Habrá algo, tocho. Estas cosas me flipan, estas mierdas a mí, ¿eh? He vuelto al mismo sitio. ¡Rebelio! He vuelto al mismo sitio y... A ver, el cofre está aquí. O sea, trampa se puede hacer, obviamente, ¿no? Te vale mucho ser que las putas trampas. ¡Qué grande! ¡Eh! Un legendario. Y son guantes. Me vuelvo para allá. Son guantes, son guantes, los necesito. O sea, tengo unos guantes de mierda. Vamos a cambiarlo rápido. Se que esto se tarda instantáneo. ¡Se perdió! Además pintan guapos. Vamos a mejorarlos. Y nos ponemos on fire. Es que tú fíjate. Lo que me mejoran, chicos. Más 27 de ataque, cabrón. Vamos a ponerle una mejora, ¿no? A los guantes que son 27... Cuidado. Que yo le pondría hasta algo de esto, ¿eh? Era algo tocho. A ver. Mayor daño con el desarmar, con abrasar. Aumenta mucho el daño con la aceleración. Es que aquí le puedes poner lo que quieras. Ah, pero esto no tengo. Esto da poco, lo que pasa aquí. Pues le ponemos un... Daño a desarmar, por ejemplo. Vámonos. Ya, los fameos siempre, ¿verdad? No, no, es verdad. Tú fíjate que no podríamos encontrarnos cosas, ¿eh? Nos hemos encontrado el sitio este para los cofres y tal. Qué guapo, no paramos de ver cosas nuevas. Es una pasada, ¿eh? Mola porque no... No es un mundo abierto en plan copipaste. Yo me entiendo, ¿sabes? Eso me gusta. Eso me gusta mucho, la verdad. Van saliendo cositas nuevas, pruebas, tal. Está guapo. ¿Quién viviría aquí? Vale, o sea, en esos cofres siempre dan legendario, ¿no? Pero también te puedo ganar en otros sitios, doy por hecho. ¡Rebelio! Vale, esto ahora quita más, supuestamente. La mayoría de duendes de mi familia... ¡Espelearmus! Te arrepentirás de venir. ¡Protego! ¡Spaid! ¡Difindo! ¿Algo por aquí? ¡Rebelio! No hay nada, qué raro, ¿verdad? Ni un cofre, ni nada. Vale, prueba de Merlin aquí. Que no sé qué será de las piedras grandes, que tiene pinta, yo creo. Pues... ¿Será una prueba de Merlin? No, va a ser una puta mierda del Bombarda, que no lo tengo, cabrón. Lo estoy viendo ya, eh. Lo veo venir. Para eso, de mañana tengo que estar en directo. Si lo hago, sí, pero no sé si lo haré. Ah, vale, es una puta mierda esto. Genial. Vale, pero espérate, porque no los veo. Uno ahí. Otro ahí. Que hijos de... La gran puta, ¿no? Hasta Merlin estaría orgulloso. 6 de 10, para más slots. Para más espacios. Quiero ser lleno de Dream y un evento de Kai de juego, con las pruebas y todo. Estaría guay. Bueno, después de lo que han hecho con el juego, no deberían sacar DLCs, deberían sacar expansiones. Para ganar algo tocho, algo guapísimo, ¿eh? Molaría. Miremos el mapa, que ya sabemos que puede haber cosas que no vemos ahora. Como, por ejemplo, nada. A ver, toda esta zona... Toda esta zona hay algo 100%. O sea, 100%. Si no hay algo... Me voy a rayar, ¿eh? Mira. 100% aquí hay algo turbio. He jugado más este juego para saber que aquí hay un campamento secreto, cabrón. Por aquí, ¿ves? No sabía. Me acuerdo de cuando casi me caí de un vagón en Gringotts. Huelga a decir que era joven. No es que fuera a caerme ahora. Antes tendría que caber en uno. Tírate, coño. La magia se oye por aquí, ¿eh? ¿Dónde está, gente? Hagamos esto para la magia máxima también, ¿sabes? Uno. Vale. Creo que más o menos los tengo localizados. Uno aquí. Otro aquí. Y el botón está ajustado. Qué pena que no tuviese público aquí. ¿Eso nos hacía falta 6? ¿O eran 10 en total? No, eran 6, creo. A ver. Ahora lo van a poner. ¿Por qué no me ha salido? Este tengo, ¿what? Vale. Un besito. Es que el tema es eso, que el mapa tú, por ejemplo, aquí tienes que investigar. Un saludito. Tenemos un mercader justo detrás. Es que el mapa tú, por ejemplo, aquí hay algo que necesites. Madre mía, las escobas estas, loco. Gracias por tu confianza. Cada uno de estos tiene una escoba. ¿Sabes? Que son skins. Ya me he comprado una panda. A ver, el juego está hecho. Si tengo dinero infinito, me ponga a farmear animales y ya está. Tampoco. ¡Rebelio! No, el gato no, coño. Tiene que haber algo de gatos, ¿eh? Hace mucho no acariciamos gatos. ¿Alguien entusco más nivel que yo? Si dices de skill, no. ¿De nivel de esto? Puede. Más del 27, puede ser. ¿El juego no tiene montura? Sí. Lo que pasa es que aún no las tenemos. ¿Qué es eso? ¡Rebelio! Vamos. A ver, tengo que ir al TP, gente. Primero, ¿no? Raro, ¿no? Pillándote, ¿eh? No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventasen los polvos. ¡Eh, tú! ¡Muatro bien, chicos! Vale, pues vamos al este. Investigamos un poco. El gato. ¿Vosotros creéis que hay logro de gato o algo? Es que es raro que no me hayan dado ya algo. O sea, puede que hay un logro de acariciar a todos los gatos. En plan fumada, ¿sabes? ¡Rebelio! Vamos a mirar. Otro teleport. Y aquí se podrá farmear algo, yo creo. Lo bueno de no pillar los tesoros aquí es que podemos farmear las potis. Y en un momento dado, eso lo pillas rápido, ¿sabes? Entras y lo pillas. ¿Ves? Por eso me lo voy a dejar de momento. Bueno, esto es uno, ¿no? Uno es una mierda. Si hubiese tres, o por ahí, te lo compro, ¿no? Esto parece intrigante. Del dos, bien. ¡A lojo, Mora! Sí, del dos, pero que del dos es una mierda. O sea, no, un poco... Escorbato, sí, ni lo que me ha faltado ahora para pillar con un malito. Tengo que buscar el escarbato ese, a ver qué es. Será más adelante. ¡Rebelio! La puta mierda, no hay nada aquí. Bueno, lo que encuentras aquí simplemente es... Aquí sea reneje, te puede tocar un legendario como un verde. Literal. Pues nada. Pero voy a pillar esto de aquí arriba. Hijo de puta, no puedo... Hay que salir de aquí para volar. Quiero ir ahí arriba, un momento. A la prueba de Merlin. Hay dos, de hecho. ¡Qué sorpresa más agradable! Porque nos falta poco para el este, para los slots. ¡Rebelio! A ver, espero no estar liándola. Creo que es aquí abajo, ¿no? Me parece. Me ha parecido ver aquí algo. Pues no era tan difícil, Merlin. ¡Te acuerdas! Y hay otro aquí al lado. Había otro por aquí, ¿no, gente? Aquí. No puedes entrar con la montura. Estos gilipollas, dicen. Entonces, ¿cómo coño hago esto? Mejor de puta. Gracias por todo, Kenkri. Cuando irás a los programas de Rebe, Lul. Pues ya veré. No sé cómo ir ahí, chicos. Voy a intentar escalar, ¿eh? Es aquí, ¿no? Joder, no puedo subir como un puto pro que soy. Me estás top. Váciles, no me corrientes. Ya sé qué es esto. Una prueba de Merlin. ¿Tienes que hacer la historia? Sí, ya lo estoy viendo. Ya lo vemos, cabrón. ¿Este era romperlo, gente? Uno. No, ¿este qué había que hacer? ¿Qué había que hacer con este? ¿O no era petarlo? Igual no se puede hacer nada todavía, ¿eh? ¿Será el tocho, gente? ¿El lumos? Lumos. No. Aquí. Ah, con esto. Ah, pues este no recuerdo haberlo hecho, ¿eh? ¿O sí que lo hicimos? Ah, sí, era de los primeros, de hecho. Es verdad, lo hicimos de los primeros. Vale, eso... Vale, eso... Rarete. Vamos a meternos aquí primero. ¡Rebelio! ¡Expeliarus! ¡Acción! ¡Vingardium Leviosa! Esto es normal, profundo, ¿eh? ¡Expeliarus! ¡Con Fringo! ¿Qué cojones haces? Tú eres tonto, ¿qué te pasa? Eh... No sé qué hacer con los mufflis estos. O sea, estos no sé a dónde llevarlos. Lumos. ¡Rebelio! Vale, los veo todos. ¡Lumos! Lo que no sé hay que hacer con esos. O sea, pensáis que los tengo que sacar. Por algún sitio. ¡Ven aquí, cabrón! ¡Acción! Es que no... No pasan por abajo, ¿no? Lo miro, a ver. ¡Lumos! Pero es que aquí, en cuanto a eso, lo pierdo, ¿sabes? Ah, mira, lo he vuelto a pillar. Vale. Pues ya está. Perfecto. Ahí va eso. Listo. Estamos a nada de tener los 10. ¿Por qué la barrita tiene una línea? Porque se ha bugueado, creo. Está bugueado. Con fringo. Le pasa la puta barita, coño. Está como meando, ¿no? Entiendo nada, chicos. Bueno, misión de historia. Espero que se debugue esto, porque está rayado. Es como que me está llevando a un sitio, ¿no? Buah. Que se debugue, por favor. Estoy callado. Me alegra que hayas recibido mi lechuza. Tenemos que evitar llamar la atención. Nati, ¿qué ocurre? ¿Por qué estamos aquí? Como prometí, investigué un poco para averiguar qué trama Harlow. Lo seguí hasta cabeza de puerco. Estaba leyendo una carta. Solo pude ver que estaba firmada y llevaba el sello de Victor Rookwood. Y después de que me dijeras que Rookwood y Harlow iban tras de ti, decidí que eras la persona perfecta para unirte a mí y acabar con ellos de una vez por todas. Esa carta es la prueba tangible que necesita la señora Singer. Es la razón por la que seguí a Harlow hasta aquí y por la que te escribí a ti. Necesito tu ayuda para conseguirla. Te ayudaré a buscar la carta, Nati. Me alegro de oírlo. Primero tenemos que entrar en el torreón. Yo voy a la puerta principal. Tú busca otra manera de entrar. No veo guardias, pero será mejor que vayamos con discreción. Al fin y al cabo, Harlow está aquí. Me estás vacilando. Me estás trolleando. No pasa nada. Voy a por mis putos signs, cabrón. No puedo irme. Joder. Ya, pero es que esto es una puta mierda. Es más como que le pasa algo, loco. Es por la piedra de antes. Ah, es por la puta piedra. Accio. Que se me ha quedado pegada, ¿no? La piedra. Wingardium Leviosa. Este encantamiento es más fuerte de lo que creía. No quieren que entre nadie. Nadie debe entrar, a menos que venga la banda con los Ashwindor. Todos los juguetes andan. Rebelio. Necesito coger algo, loco. Wingardium Leviosa. No, es frustrante que no estudiemos la aparición hasta sexto año. Podríamos superar esta puerta al instante. Lumos. Estoy malito. Por lo que te diré, es una caña. Eh. No, sigue Google. Espera, espera, que me estoy mandando. Espera, espera. No van a impedirnos entrar. Abriremos esta puerta. De algún modo. Parece que hace viento. Típico viento, ¿no? Shh. Rebelio. Voy a intentar coger algo, gente. A ver si puedo. Wingardium Leviosa. Ya, el problema de esto, este sí que funciona, es que con este puedo agarrar el loot, ¿no? Tampoco puedo. Bueno, ahora lo intentamos, chicos. Vamos primero a... Eh, ya está. A ver. Hmm. Wingardium Leviosa. Vale, no ha funcionado. Quizás salgo con un poco más de fuerza. ¡Descendo! ¡Acción! No me hagáis ponerme el otro. Vale, me lo tengo que poner. ¡De pulso! Ha funcionado. Wingardium Leviosa. Eeeeh, gente, estoy bugado. Menos coños. ¡Rebelio! Y es que no puedo salir de aquí. ¿Entendéis? Wingardium Leviosa. Bueno, por lo menos puedo jugar. No hay drama. ¡Levioso! Vale, a ver. Tengo que entrar en la casa del guarda para abrir la puerta a nadie. A ver si esto se me puede arreglar de alguna manera. ¿Estás vacilando? ¿Por culos ahí de coño? ¿Por culos ahí de coño? Eso puede servir para levantar la puerta. Efectivo y wonder. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡De pulso! Vale, hay que darle varias veces. Hay que hacerlo varias veces. No puedo creerme que tenga que escribir esto, pero si somos lunáticos y nunca prestáis atención. Para abrir la puerta, empujad. No la hagáis explotar. Cuidado que le pego... La empapelo, ¿no? Como te caes reo, niña. Pusiste... Ah, no. Puse un marcador. No, a ver, no es esto. Si tengo un marcador, lo tengo ya... A ver, vea la piedra. ¿Qué piedra? ¿Cuál está bugueada la puta piedra, chicos? Y yo qué coño sé dónde está la puta piedra. ¡Eh! Un élite, gente. Hay que intentar matar al puto élite. Lo tengo aquí a Melé. Se viene Montura. A ver, ¿puedo seguir el mío? A ver, ¿dónde está? Esto va a ser una locura. Joder, es gilipollas. Es el protagonista de un árbol repartido, ¿qué? Debe de haber algún otro modo de subir al tejado en algún sitio. Espero que Nati no se meta en líos. Sí. Uno de esos mil dundis mérito un arpón. Deje vivir lo suficiente para que no la... ¡Rebelio! Sé que es por aquí, pero... Vale. Es que el problema es que no puedo tirar de teleporro. O sea, estoy en un punto de la historia que hay que pasarse con él. No tengo TP. Y es una puta fumada. A ver, podemos intentar hacer una cosa. ¿Puedo guardar aquí y cargar? ¿Cómo serían esos tipos? Terminé la misión. Bueno, a ver si... Igual así se me debogea. Que me está dando mucho dolor. Me estoy viendo nervioso. Menos mal esto. Espero que Nati no se meta en líos. Calvo. Menos mal, gente. ¡Rebelio! ¡Wingardium Leviosa! Yo también los estoy intentando sacar a la fuerza, ¿no? Con todo... No lo ponen fácil para colarse. Con Fringo. Arresto, momento. Eso me hace falta para algo. No da para nada, ¿no? Con un incendio. Arresto, momento. Con Fringo. ¡Vas a tener que darte más frío, Fringo! Lamenta... Con Fringo. ¡Ah, tu puta madre! Descendo. Abajo, sí. ¡Rebelio! Con todo. Al ojo, Mora. ¿Las misiones se pueden hacer en sigilo? Sí, claro. Puedes hacerlas. Lo que pasa es que... Creo que está demasiado roto, ¿sabes? No tiene ningún counter. O sea, no te pueden hacer nada. O sea... No sales del indis. Darle un saludo a mi pichula. Es tu fan número uno. Es una torreada, ¿no? Pichula es... No te va a decir nada. Claro. ¡Rebelio! Pues eso, que me parece que está demasiado roto. Cuando mata no te saca del indis. Es rarete. Espero que Nati no lo tenga tan complicado. Es rarete, es rarete. Podemos ir por aquí y aquí también. ¡A lojo, Mora! Vamos a... A ver. ¡Vale, puta madre! ¡Rebelio! ¡Puta mierda! Veamos si aquí hay algo, gente. ¡Volverás a casa en una caja de pino! ¡Levioso! ¡Pero es que... ¡Vola! Los animales de por aquí ya pueden... ¡Descendo! ¡Voy a disfrutar mucho de esto! ¡Incendio! ¡Levioso! ¡Protego! ¡Espabila! ¡Levioso! Espabila tú, que no quiero lo que te hago. ¡Rebelio! ¡A lojo, Mora! ¡A lojo, Mora! La dificultad de los combates es un poco XD. Bueno, porque no he visto las pruebas esas de las oleadas. Es una puta fumada. Me ha pasado 20 pociones antes. Pero en la historia no creo que haya problemas. ¡Rebelio! Aparte, soy bueno. ¡Qué coño! ¡Protego! ¡Eh! ¡Un escarbato! Este le vimos en algún sitio, ¿no? En un... ¡No, no, 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 no! ¡No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas! ¡No te vayas! ¡Ya pasó todo, cálmate! Y los demás, pues... Ya está. Tengo muchos de esos. Mira, dice que hay de cada entrega. Los Nithers son más listos y más dignos de lo que aparentan. De eso no tenemos. ¿No? ¡Fénix! No se sabe dónde hay... ¡Rebelio! Necesitamos un fénix, ¿eh? ¿El fénix dónde puede estar, gente? Seguro que es como super rare, ¿no? ¿O qué? Espero que el fénix no sea por lore. Que te lo tengas que currar y buscarlo tú, ¿sabes? ¿No, gente? Se ha subido, ¿no? A ver si van a matar al bicho este y resucitar con un fénix. Bueno, eso te lo compraría, ¿eh? Me gustaría eso, entonces. Eso estaría guapo. Eso te lo compro. He echado un ojo a mi elijo, ¿vale? Si desaparezco de forma misteriosa, quédatelo. Eh, vale. La puta mierda de tu alijo, te lo puedes meter por el culo. ¿Anda mal el streaming? No debería, chicos. Coméntame si se ve mal o que sea. ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Va a resucitar! ¡Va a morir! ¡Eso es! ¡Vamos! Claro, libera al otro también, ¿no? ¡Monturita! ¡Monturita! ¡Va a morir! ¡Que no escapen! ¡Avata, cadabra! Además, tenemos skins guapas. ¡Vaya puto flipao este! ¡Vaya puto flipao! ¡Eh, nos ha tirado el cadabra ese, ¿no? Está guapísimo esto ahora, ¿eh? Esto es para bajar o lo que sea, ¿no? Próximamente, ¿no? ¿Para qué quiero una...? ¿Para qué quiero la...? Tengo un puto hipogrifo. No quiero... No quiero otra cosa. ¡Hostia! Mejor no decimos nada de esta maniobra, Kaiwing. Y estoy agradecido por lo... Vale, vale, vale. No hagas maniobras, Kenkri. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Nos podrá ver alguien desde el castillo? Vale, es que estoy mirando porque el control vuela lentamente. O sea, es lo mismo el shift. ¡Esto es increíble! ¡Qué pasada! Usa cedería, go... Muy guapo, ¿eh? ¿Eso es tu goti? No, hombre, el juego está genial, pero goti no sé. Mi goti va a ser Zelda. ¡Qué emocionante! No, pero el juego me parece una puta pasada. ¡Qué emocionante! Es muy guay. No tenía claro que fuéramos a salir con vida. No había nada de qué preocuparse. Lo tenía todo bajo control. ¿Pudiste encontrar la carta? Se la quité directamente de las manos a Harlow. Aunque no esperaba que nos echara la maldición letal. No lo dejará pasar. Así que hay que mantenerse alerta. Desde luego. ¿Qué ponía en la carta? Que Rookwood quiere un fénix. Aunque no sé bien dónde encontrará uno. Pero también incluía las órdenes de Harlow de inspeccionar el castillo en busca de fortes. O sea, canon, canon. Va a ser lore. Suficiente para relacionar a Harlow con los crímenes. Tengo que darle la carta a la señora Singer. Podrá hacer algo cuando la vea. Bueno, cuéntame. ¿Dónde conociste a estos hipogrifos? Solo conocía a Highwing. Poppy nos presentó. ¿Poppy Sweeting conoce a un hipogrifo? Cómo no. A Poppy le aliviará saber que Highwing está a salvo. Pedí ayuda a la persona adecuada. Mi madre estará preocupada. Debo irme. Búscame pronto. Tendré mucho que contarte. Tendré mucho que contarte. Tendré mucho que contarte. Vaya a la sala de los menesteres Por favor, chill No disponible Inventario ponía que me habían dado más Ah, mira Este de dónde Este cuál es Ah, este es el Shiny Se llama distinto al hipogrifo, ¿no? Dale un momento, ahora vengo Amén 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 Gracias. 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 ¿Dónde estoy? ¿El rival infame? Es que claro, yo de aquí no me puedo bajar. ¿Sabes? Ah, con la B. Sí que lo tenemos, gente. ¿Y hay alguna manera de que yo pueda cambiar eso? Es que pone que no está disponible, pero es raro, claro. Igual porque ahora estamos con el lore, ¿no? Padre, yo no quiero un grande machote ni un gracias, loquete. Solo te pido que digas y 33 callate, sapo culiao para hacer un... ¡Más rápido! ¡Gracias! Esto va más rápido que la escoba, no estoy seguro. ¿Qué decís, que va más rápido? Bájate, ¿que me baje de qué? Puedes cambiar la montura, pero bájate. Vale. Te parece que hay que ir a por el puto Elite ese. Y a ver si hay algún shiny también. Igual ni está el hijo puto ahora. El Quiddick es un DLC, no sabemos todavía. Se tenía teleport, si es uno, ¿no? Vienen a por mí a caminar. Hace años que no encuentro nada para acabar. ¡Ja, ja! Es hora de dar... Exploraré un poco en Feldcroft, a ver si hay caza. ¡Protego! ¡Reducto! ¿Creías que no se olvidaría? ¡Con Fringo! ¡Protego! Sé que no te arrepiento. ¡Reducto! Ya, cuidado. No has sido realmente penoso. ¡Con Fringo! ¡Desmayo! ¡Incendio! ¡Con Fringo! Ya has diez malo vas a... ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Descendo! ¿Qué te parece eso? ¡Incendio! ¡Lervioso! ¡Rebelio! No la veo, ¿eh? ¡Depulso! ¡No voy a dar más potis, dice! ¡Para esto momento! ¡Con Fringo! No son Sainis, ¿no? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Arresto un momento! ¡Con Fringo! ¿Queda alguien o qué? ¡Déjame vivir, coño! 25 potis es lo máximo. ¡Rebelio! ¿Legendario? Efectivamente, chicos. Vale, pues... Bueno... Quería venir aquí por si un puto cabezón. Vale, decime dónde es lo de las monturas, gente. ¿Dónde se cambian? Ah, ahora me deja. A ver... Esto es lo del... Esa montura, ¿cuál es? La del deluxe, ¿no? Y esa también, pero si está... Está... Es un canegra, ¿no? Está pochete, ¿no? ¿Cuál me pongo? ¿Cuál os apetece, gente? Ah, ahí está. ¡Vamos! Rarilla, ¿no? Que está guapo, nada. El que está guapo es este, cabrón. Este sí está guapo. Con esos guadazules. Este es de cof. Este sí está guapo, loco. ¡Venga! Este sí mola. ¿Recomendable? Sí, está muy bien. Vale, vamos a mirar. A ver si hay algún shiny aquí. Y nos vamos a la misión, ¿no? ¿Se le puede poner el nombre? Sí, las maldiciones las usaré. La guía de campo es un recurso muy... No me hagué a alguien ahí. Vamos a ver si ha salido algún shiny, perrón. Yo solo estaba cumpliendo órdenes. Si vas a tomarla con alguien, vea con otro. También te digo, se controla muchísimo mejor la... Ese shiny, el rosa, ¿eh? Ese shiny 100%. 100%, ¿eh? Ese shiny. ¿No? No. ¡Rebelio! ¡Uuuh! ¡Esto va a ser rápido! Solo hay tres. Hay otro, ¿eh? Habrá que pillarlo, ¿eh? Vaya, no quieres. ¡Pum! Yo me ocuparé de ti. La otra montura sabes cuál va a ser, ¿no? El fénix, gente. Va a ser la última, yo creo, ¿no? La voladora. No hay que ponerse así. No quiero hacerte daño. La profesora Hagwin no se lo va a creer. Vámonos. Vamos primero aquí. Bueno, el fénix, claro, te va a ser que te quemas, ¿no? A no ser que sea un pro, gente. Que sea inmune a fuego. A ver si tengo más slot. Efectivamente, ¿no? No tengo. Vale, pues quitamos un... Quitamos el hipogrifo. Shiny. Hay que tener cuidado y no vender los shinies, ¿eh? Vamos a poner este, ¿no? Vale, el escarbato es el que necesito a saco, de hecho, ¿eh? Y de ese también. Vale. Vale. Ese 25 minutos. Necesitamos más de estos también. Aunque no me piden mucho. Los shiny. Otros gilipollas. De estos sí que tengo. Vamos a... A ver, me hago una mejora del 3. A ver qué me pide. Esta es del 2, ¿no? Es que este está muy bien. Ah, no. La pluma del fénix, cabrón. Y el unicornio. Porrete, chicos. Porrete. No estaría, gente. La resina, monchito. No puedo entrar, lo que te... Los guantes son peores que los que tengo. A ver qué quiere Dick. Hablarme más del telar. Hola, Dick. La profesora Weasley dijo que querías hablarme más del telar. Ah, saludos. Sí, en cuanto a eso, Dick ha pensado algo. Parece que la sala cree que necesitas más espacio para los animales. Bien. Dick ha tenido una idea. Dick sabe cómo puedes probar la prenda que mejoraste en el telar encantado. Y, mientras lo haces, quizá puedas ayudar a un viejo amigo. ¿A qué te refieres? Un elfo doméstico llamado Tops se dedica a preparar jugo de sanguijuela para su amo en una cueva cerca de Hogwarts. El amo de Tops no le permite salir de la cueva y Dick sabe que está infestada de arañas. Eso suena horrible. Así es. Hace tiempo que Dick no sabe nada de su amigo. Como la prenda que dejiste en el telar tiene un encantamiento que podría ser útil, Dick ha pensado que podrías probarlo y, mientras, averiguar algo sobre Tops. Vale. Lo entiendo. Déjamelo a mí, Dick. Yo busco a Tops. Gracias. Por favor, cuéntale a Dick lo que averigües sobre su viejo amigo. Espera, ¿qué pasa, loco? ¡Rebelio! El housing es de lo mejor del juego, ¿eh? Pero sin duda. Sin duda, loco. Claro, pero este... ¡Ah! Esta es la montura, loco. ¿Qué metemos aquí, pájaros? ¿O qué meteríais, chicos? Aquí habrá que meter nuevos, ¿no? Totalmente nuevos aquí, ¿no? Y de estos también. ¿Se han muerto? Ah, no. ¡Ah, no! 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 Me da más cinco pelajes de estos, ¿eh? ¡Qué pasada, loco! Pues pensaba que era uno de los. Vale, lo que vamos a hacer aquí... Yo creo... Ah, mira, me han dado cosas nuevas. Esto habrá que currárselo. Me voy. ¿Estaba muerto o no? ¿Qué le pasó? Vamos de aquí. Es la hostia, Housin. Claro que se puede construir. Todo esto se puede construir y quitar. Gente. Todo, todo, todo. Todo lo que veis se puede hacer más grande, más pequeño. Debes enorgullecerte de las pociones que has elaborado. Vale, encuentra la cueva, dice. Tepe. Es un placer verte, joven. Creo que esto es más rápido, ¿eh? Es mucho más rápido esto que la montura. Se encontraba mejor también. Vale. ¿Qué acaba de pasar? O sea... ¿Por qué le he quitado 5.700? No lo he entendido, ¿eh? O sea, le he metido la F. LUMOS. CONFRINGO. REBELIO. Se ha oído... Como que hay jaleo. ARRESTO MOMENTO. ARRESTO MOMENTO. INCENDIO. CONFRINGO. ARRESTO MOMENTO. Bien, bien. ARRESTO MOMENTO. CONFRINGO. vale, un momento, antes de rotear voy a ver si hay algo por aquí se ha adentrado en la cueva cofre por aquí chicos a ver, la cosa es... hostia, ha salido eso alguien sabe ¿por qué le metí antes 5700? no sé cómo lo he hecho vale, podemos ir podemos ir por aquí arriba y por aquí arriba aquí te hinchas para las pociones ¿creéis que habrá boss de araña tocha? puede ser por culera, eh? tened cuidado ah, si lo congelo me da la opción cerca voy a probarlo a ver si es verdad voy a probarlo voy a probarlo claro, eso no funcionará con... ciertos enemigos rebelio glacius joder, hago una olla te dices es peliar glacius cabrón, no da la niña acción es peliarmus glacius descendo no me ha dado la opción si pero el petrificar es por la espalda solo el petrificar es lo de la espalda ya pero es raro no se que ha pasado he quitado 5.700 de una hostia y no se como gente vale podemos ir por aquí también no aquí me marca como que se puede ir pero no podemos obviamente un rarete rebelio es boss arresto un momento incendio descendo Con Fringo Procego, desmayo Con Fringo, descendo Con Fringo Incendio Desmayo Arresco momentum Protego, desmayo Descendo, incendio Divindo Espelearmos Glacius, accio Espelearmos Accio Descendo Incendio Vaya coño Arresto momentum Incendio Con Fringo Descendo No consigo bajarla No consigo bajarla ¿Vas a vacilar tú a mí ahora o qué? Descendo Descendo Con Fringo Incendio Se revera Demasiado ha durado esto Flipándolo cuando Sotea no No, que va Lo que pasa es que si no le puedo meter el stun Tarda mucho en bajar, ¿verdad gente? Vale, estoy en el mismo sitio Tops, hijo ¿Dónde estás? ¿Cuántas potis he gastado? Bueno, está bien Tenemos muchas, chicos Siete potis Bueno Antes hemos gastado casi más, ¿no? ¿Cuántas gastamos antes? A ver, el otro también era nivel 32 Se notaba mucho Porque cada hostia te dejaba un hit Aunque ese también O sea, te siguen matando de dos hostias No Me parece que ese elfo doméstico es Tops ¿Está muerto? Si encuentra el cadáver Amo Si encuentra el cadáver de Tops Es que la araña ha podido con él Tops le ha fallado y merece un castigo Hostia, está muerto Tops Lo dejaron aquí solo Con las arañas Pobre Puedo Descendo No, no va a hacer nada Pensé que estaba dormidito Pobre Un arcajón, ¿no? ¡Rebelio! No sé si hay alguna zona Para que pueda salir Y me den un cofre o algo ¿Se puede romper esto, gente? No creo ¡Rebelio! Vale, por aquí Vamos a tomar Me renta el juego A ver, yo creo que está muy bien O sea, yo llevo ya Treinta horas O treinta y una horas Llevo treinta y una horas en tres días Con fringo Y joder Esa mesa me resulta familiar Parece que he vuelto a la entrada de la cueva Me estoy gozando Me estoy gozando la La exploración Tal Es brutal, ¿eh? Si vas con Si vas a hablar la historia principal y tal Te vas a perder mucho O sea, el juego te Te proporciona mucho más Tienes un montón de cosas Yo hago En este tipo de juegos siempre alterno Historia principal con secundarias Voy haciendo cosas Y tienes un montón de mierdas Muy chulas Lo de los animales Mola Me he propuesto sacar un shiny de cada uno Porque hay shinies Que de momento tampoco nos ha costado mucho sacarlos ¿Sabes? Si lo comparas con otro Con el puto Pokémon, obviamente Está guapo O sea, a mí Lo que más me está enganchando Son los animales Sin duda Está guapo Eso es una de las cosas Lo segundo Que también estoy haciendo bastante Son los de mi pollas esos Para desbloquear lo de las cerraduras Esa es otra de las cosas que estamos haciendo ¿Qué más, gente? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Qué más estamos haciendo en plan tocho? Lacan, que estoy aquí muy debajo Está guapo esto Este está guay ¡Oh! ¡Hostias! Estamos modo pro ahora Lo de las oleadas También ¿La cama está muy abajo? ¿Soy? No sé qué le pasa a la puta cama Soy yo que me echo abajo Me acaban de dar una puta calabaza Esta está guapísima también Sí, pero la calabaza ¿Dónde está? Se engorra Vale Fumada, ¿no? Vamos a buscar algo que quede bien con esto Esta queda bien Esta no está del todo guay No, me ha gustado la primera que he puesto Esta queda guay Espera, porque esto también puede estar bien Me ha gustado la primera que he puesto Ya también fue un puto parro O sea, gente Un perro ênque, sí Aquí va God, ¿no? Me mola Vale, hemos hecho la misión esta secundaria Y vamos a ver si han salido Algún puto shiny, loco Habrá que vender animales, ¿no? O cualquiera que me oiga Es horrible, cabrón Ya, la verdad es que por detrás da todo pudo asco, ¿eh? Me va a durar poco esto, da pudo asco ¿Qué largo se me está haciendo este día? Shiny Eh, el verde ese es shiny, ¿no? Cien por cien, creo Nah, no creo No, no es puto shiny No, no es shiny, loco Me cago en la puta que me parió No me sale, gente Se me está envenenando ¿De qué color será? No te preocupes Sé que no he terminado la secundaria Lo sé, lo sé, tranquilos Lo sé, gente Lo sé Vale, vale Solo quería ayudarte Ahora venderemos a uno de estos ¡Rebelio! Ya pasó todo, cálmate Nah, necesitamos un puto shiny, cabrón ¿De qué color es? ¿A quién lo sabe? Que yo recuerdo los que dices tú Están al sur del mapa ¿Cuál, loquete? Claro, es que esto todo Hay que investigarlo también, chicos Mira lo que hay aquí, gente Tenemos que hacerlo Para el mana máximo, ¿vale? Pues vamos en un momento ¿Te ha salido muchos bugs? Un par Parece un rinconcito acogedor Un par, pero no muy graves Normalitos Chico, mañana no sé si abrirán Antes de Koi Y luego después O solo después, ¿eh? Si abro tarde Será sobre las nueve Cuando termine el partido ¿Vale? Despacio, eso Muy bien Y nos tiraremos a las cinco o a las seis Así que mañana Para que lo sepáis, chicos Me pego con los dos ¿Con mis anitos cojones Me pego con los dos? Defindo Espelearme Accio Protego Placio Incendio Arresto Un momento Descendo Confringo Protego Arresto Arresto Momeno Incendio Descendo Confringo Desmayo Arresto Momentum Protego Confringo Incendio Están rotos Están rotos A mitad de vida Loco Arresto Momentum Descendo Protego Desmayo Confringo Desmayo Respetos Al Forte Pero Lo he protegido Al Forte Lo he protegido Al Forte Al Forte Desmayo. Descendo. Protego. Incendio. Incendio. Confringo. Una puta bestia. Descansa, amigo enorme. No. 10 horas, sí. ¿Dónde está...? No sé dónde están las cacharras, ¿eh? ¡Rebelio! Gente. No sé dónde están las putas cacharras ahora mismo, ¿eh? Vamos a ver. Accio. Wingardium Leviosa. Confringo. Esto ha abierto algo. Ah, lo del tesoro. Todo esto. Ahora miramos lo de aquí afuera. Menos de no sé dónde está. Cerca de la que veía hay más. Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. Vale. Pero tiene que haber tres en total, ¿eh? Ahora vamos para allá. Aquí, gente. Vale, he visto una ahí arriba. Y eso era para los hipogrifos, dijisteis, ¿no? No me acuerdo para qué era esto, chicos. ¿Alguien me puede decir para qué es esto? Para transformar el aterrizaje. Pero es que no lo entiendo muy bien. Para el aterrizaje, ¿en qué sentido? Puede ser de fácil. O sea, no entiendo. ¿Para transformar el aterrizaje de qué? Es que no lo entiendo, chicos. Eso será para otra movida, chicos. No sé para qué. Vamos de aquí. Podríamos pillar esto de aquí, ya que estamos. Para los globos. No entiendo. ¿Te gusta sufrir? ¿Te asustan? ¡Qué arrogante! Vale. Vaya monos de aquí. Aquí de tesoro también. Una misión. ¿Podrías salirte de este juego y meterte al Lord? Es que quisiera ver cuántas skins de luz tienes. Eric Luna, cállate la puta boca. Ya he vuelto de la cueva, Dick. Espléndido. Dick esperaba que le diese recuerdos a Tops. Siento decirte esto, Dick. Pero Tops ha fallecido. Parece que no logró evitar a las arañas. Cielos. Era lo que Dick temía. Solo, en esa cueva, tanto tiempo. Pobre Tops. Dick y Tops tenían un amo en común. Cuando éste murió, nos separaron. Dick siempre deseó que a Tops lo destinasen también a Hogwarts. Dick tiene suerte de servir a brujas y magos tan amables como tú. Dick extrañaba a su queridísimo amigo. Y brindará por él con el corazón apesadumbrado. Siento mucho lo de tu amigo, Dick. Gracias. Eres muy amable. Dick necesita tiempo para asimilarlo. Si te parece bien. Ay, puedo tener muchos ahora. Está muy bien esto. Vale. Vamos a... Tengo cinco puntos de talento, eh. No, no me los voy a dar. Vamos a esperar a las artes oscuras. Y nos damos a mi aful, ¿sabes? Vamos a ver. Tantos, misiones. Esto van a ser las sombras del linaje. Han visto a Sebastián y a Ominos discutiendo en el gran comedor. Y el icono que sale... Creo que es icono de habilidad. Vamos a ver esta misión. Vamos a ver si son las putas artes oscuras, eh. Pero ya. ¿Por qué no sé dónde está este tío, gente? No me sale la misión. En el gran comedor, decían. Ah, está aquí. Es que la misión sale rara. O sea, es una misión que es rara. O sea, no sale como una misión secundaria. Es distinta. Es raro, chicos. ¿Ves? Hay que evitar todo lo relacionado con las artes oscuras. Es muy peligroso. Todo lo relacionado con Salazar Slytherin compensa el peligro. Ojo. No estoy de acuerdo. Y no pienso decir nada más. Lo siento. No pienso rendirme. Decido a excavar. ¿De qué estabais hablando, Ominis y tú? Está siendo absurdo. Los de Hufflepuff pueden ir a Azkaban. Lo sabemos, ¿no? Hufflepuff es la única casa que puede ir a Azkaban. Una misión. Porque si no, ni Peter juega a esa puta casa. Las artes oscuras son peligrosas. Me intrigan. Las artes oscuras me pican la curiosidad. La magia oscura es más de lo que la gente cree. Los Gond lo saben mejor que la mayoría. Quizá he hablado de más. La historia de la familia de Ominis es algo personal. Puedes contármelo. Cuéntame todo. Quiero saber todo. Me gustaría saberlo. Si no te importa contármelo. No se lo diré a nadie. Muy bien. Pero que quede entre nosotros. Ominis aprendió magia oscura de sus padres. ¿Te suena la maldición Cruciatus? Está claro que este tío no. ¿Qué hace la maldición Cruciatus? La maldición torturadora, Crucio. Inflige a su víctima un dolor intenso e insoportable. Parece que sus padres y sus hermanos mayores no dudaban en usarla contra los Muggles por diversión. Ominis dice que los gritos de las víctimas eran espeluznantes. Así que la primera vez que le pidieron de niño que la lanzara a él, no fue capaz de hacerlo. Como castigo, su familia la usó contra él. La angustia fue tal que cuando se lo volvieron a ordenar, cedió. Le he repetido muchas veces a Ominis que hizo lo que tenía que hacer, pero sigue sin perdonarse. Son un puto trama sin que la angustia. Son un puto trama sin que la angustia. Son un puto trama sin que la angustia. Hasta que llegué yo. Siempre que no está en Hogwarts, está con nosotros en Felcroft. Ominis confía en mí. Podreguas o te hará lo posees con las habilidades. Vamos a poder hacer pronto estas misiones. Claro, lo que pasa es que nos irán dando las habilidades de forma progresiva. Esta tiene que ser la última. La de matar al instante, loco. Vente a dormir. Te sigo esperando. Nos van a dar la de crucio, que es la que han dicho. Esta es la que te van a dar al principio. O sea, la historia se va a tornar cada vez más turbia. Entonces te darán esta la primera. La segunda te darán el imperio. ¿Sabes? Y la última esta, obviamente. No te la van a dar la primera. No tiene ningún sentido la de matar al instante. Hay que estar atentos a esa misión. Completa 32 hazañas. Te dan el aspecto el otro. Ese es el bueno suyo, real. Dos de cien. Derrota a cien duendes. What the fuck, loco. Vale, de magia me faltan tres solo. Las putas plataformas de los cojones. Casco de capitán. Esto es algo. Esto es lo del Quiddick. Pero esto no está en el juego. Es rarete esto. Probar de Merlin. Me faltan dos. También. ¿Qué son los de los secretos? Hay tres secretos. ¿A qué se refiere? ¿Qué secreto hice yo, gente? ¿Qué secreto hice? ¿Esto cuenta como secreto? Lo que acabamos de hacer no lo sé, ¿eh? Es secreto. Que jodan. El de congelar el reloj. ¿Ese cuenta como secreto? Ese cuenta como secreto. El congelar el reloj. Porque el del reloj no salía que se podía interactuar con él. Es verdad, ¿no? El de congelar el reloj no salía. El de congelar el reloj no salía. El de congelar el reloj no salía. Un par de patatejas. Estoy un hambre. No, he cenado Arroz, tres delicias Y un poco de pollo Y lo que veo es El dragón Significa emoción Supongo A lo mejor te espera una aventura Señoritas Profesoras Astronomía no es adivinación No leeréis los misterios del cosmos en vuestra mano Ni tampoco en el fondo de una taza Lo siento Los cielos permanecen borrosos para los soñadores Ahora bien Si os dedicáis a la observación persistente y concienzuda Puede que lleguéis a vislumbrar algo Muchas gracias Explicado queda ahora Coged vuestros telescopios Hoy vamos al observatorio ¿Que aún no tienes uno? No puedes excusarte siempre en acabar de llegar Compártelo Con el señor Takar Espera Que puedo echarte una mano con No, no Intenta enfocarlo Sin ayuda A ver si me la meto otra puta Ya sabéis lo que es esto, ¿no? Esto es lo de las mesas, gente ¿Sabéis lo que es esto, no? Lo de las putas mesas de los cojones Yo creo Bien, espero que dediquéis unas horas a observar las estrellas Fuera de las clases ¿Os queda claro? Profesora Hace un frío que pela El frío no fue impedimento para los grandes observadores No hay más que ver las mesas de astronomía que levantaron en las Highlands Desde las que contemplaron hace mil años Las mismas estrellas que vemos nosotros ¿Está claro? Pueden irse Hola Creo que no nos han presentado Me llamo Amit Soy un entusiasta de la astronomía Hola, Amit Es un placer ¿Ha dicho la profesora Sá que no tenías telescopio? Tengo uno de sobra ¿Puedes tomarlo prestado el resto del trimestre? No No puede ser, Amit ¿Podrías necesitarlo? No, en serio Puedes cogerlo Es mi telescopio viejo Por fin le he echado el guante al nuevo Celestia Contemplor Supongo que habrás oído hablar de él Bueno, claro que sí Es el culmen de los instrumentos de observación astral Pero mi modelo antiguo tampoco está nada mal Cristal cortado por duendes Encantamientos ópticos de primera Odio que un instrumento así esté cogiendo polvo Bueno Gracias, Amit No es nada, no te preocupes En fin El telescopio está en el almacén que tenemos justo debajo No tiene pérdida Tengo que... Terminar algunas lecturas en el piso inferior Ven a verme luego Y trae el telescopio Quiero hablar contigo sobre una cosa Vale, se vino de las mesas, gente Han dado muchísimo en sacarnos esta mecánica, eh O lo que seas Esto lo encontramos al principio del juego ¿Este era su antiguo telescopio? Parece prácticamente nuevo Ah, una noche perfecta Es la noche perfecta para... Ah, hola O sea, me estás tomando los cojones, ¿no? O sea, me estás diciendo que no hay una puta nube Que llevo yo buscando esto Tres días Reseteando el puto clima y su puta madre Y ahora de repente, bueno Está bien, mirad el puto cielo, chicos Lo que ni tú vaya Por de puta Por eso no podemos usarlo Tengo el telescopio Es mejor de lo que pensaba No le ofrecería a un astrónomo interesado un lunascopio de tercera Pero... Hay algo más Sí, ¿el qué? ¿Te acuerdas de aquellas mesas de astronomía de las que hablabas ya? Pues resulta que he estado leyendo sobre ellas Parece que podría haber una aquí en Hogwarts Podríamos usarla para encontrar constelaciones ocultas Sea donde sea, no te preocupes Y necesitas a alguien que te ayude en la búsqueda Sí, ¿te animas? No quiere ir conmigo nadie del club de Gobstones Preferían un escupitajo de escarbato antes que... Bueno, son unos cobardes Vamos a ponernos en marcha mientras hay estrellas Te enseñaré a usar el telescopio cuando lleguemos Prometido Va El ratón ¿No va? No me lo digas dos veces En marcha Genial No te arrepentirás ¿Vamos? Como mola de noche el juego me flipa, loco La mesa está en un muro del castillo ahí delante Busca una plataforma de piedra que parece fuera de lugar No, pero sí sé dónde está Lo sabremos cuando la veamos Vamos allá, pues Sí sé dónde está, hijo de la gran puta Bueno, no sé dónde estás yendo Pero estaba por aquí, ¿no, gente? Hay quien dice que la posición de las mesas la marcaron los centauros para su ritual de contemplación de las estrellas La cantidad de mierdas que tiene el juego no tiene ni puto sentido, estaba seguro Es agradable compartir la astronomía con alguien Qué alegría estar aquí Sienta bien salir del aula de vez en cuando No da tanto miedo por la noche, ¿no? Los de los Gobstones son unos cobardes Aquí estoy yo, en vanguardia ¿Por qué no vas tu...? ¡Rebelio! Si lo tienes claro Por aquí, ¿no? Un poco siniestro Unas telarañas y algo de polvo Nada de lo que preocuparse A ver qué nos da esto Porque igual no es nada o está bien, ¿sabes? Mira, mira, está en la mesa, gente ¿Qué va? Aquí está No tan cerca de la escuela, amigo Tenemos otra, ¿eh? Ya sabemos dónde está Usar La constelación debería aparecer cerca del centro de tu vista ¿Cómo funciona esto, gente? En cuanto hayas alineado el telescopio Podremos rellenar nuestro mapa estelar ¡Tengo las hola, hermano! ¿Qué pasa si tú lo dices? Lo que tú digas, Amit Lo que tú digas No Igual simplemente para desbloquear skins Es muy generoso Gracias De nada Tiene cristal cortado por duendes Y una inscripción duendigonza Yo hablo duendigonza casi fluido, ¿sabes? Claro, y los otros días ni de nada hacerlo, ¿sabes? Para hablar duendigonza todo depende de la garganta, ¿sabes? Eso y saber pronunciar las R's En fin Qué bien que nuestra aventura fuera un éxito ¡Nos vemos! A ver, a ver qué dicen A ver esto que nos proporciona Desafío A ver qué nos da Vamos a ver los desafíos estos Puta ese skin de mierda Son skins, gente A ver, pues skin que está guapa, pero Bueno A ver, si las vemos las hacemos Pero no la voy a... Esta no la... O sea, si las veo las hago No la voy a buscar A ver, sé dónde hay una Aunque sí que la voy a hacer ahora Ya porque me sale de los cojones Todos sabéis cuál es, ¿verdad? Vamos a ir a ella, obviamente Lo sabemos todos, ¿verdad? Efectivamente, chicos Esta la vamos a hacer ya por mis santos cojones Porque llevamos tres días para hacerlo Y la voy a hacer Pero ya está Luego las que me vaya encontrando Vale 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 La voy a hacer esta puta mierda Ya estoy contento Ya estoy feliz con esta puta mierda Ya me he sudado los cojones Las estas Me da igual A ver las misiones que hay Y el Sebastián no me ha dicho nada El come mierdas Busca la ubicación de la segunda prueba del guardián El niño desaparecido Hagamos esta Hagamos esta Que también Esto tiene que ser turbio también A lo mejor Hagamos esto ¿Qué dice este? Que voy full otra vez ¿Alguien sabe dónde hay que ir? Para esta misión, gente Ah, tengo que ir ahí Vale Vamos a vender Lo primero Agua, polores La magia oscura será con el otro Ya Pero eso tiene que ser algo O sea Hay como dos Estos No sé ni siquiera Si me renta esto La capa Seguro que no es mejor Que la que tengo Pero bueno Gracias por pasarte Y ojalá vuelva Mira, aquí he hecho ya todo lo que se puede hacer Tres y uno Tres, tres y uno, uno ¿Sesación de tercer día? Bien Se van desbloqueando cositas nuevas Está bien A ver qué dice esta tía Que nos cuenta Eso está abriendo como A las misiones secundarias De cada uno de los dos ¿Sabes? Voy a dar la recompensa Da vuelta, niña Ahora vengo, coño Date una puta vuelta No me calientes Me voy de aquí Vero he echado Hostias Tomás por culo Hombre, me da el puto crucio Cabrón Se viene Está roto de masa ya Este reto de las llaves De Teda Lo está yendo muy bien ¿Aquí que habrá gente? Eso es Estoy avanzando mucho Con estas insignias ¿Te imaginas que aquí hay algo turbio? Eh, voy por la mitad, gente No está tan mal, eh Voy por la mitad No sabes lo tedioso Que era viajar Antes de que inventase Los polvos Estás aquí Qué bien Recibí tu lechuza ¿Qué ha pasado con Ominis? Le dije que ninguno de nosotros Podrá evitar la magia oscura eternamente Así que toda información Sobre Salazar Slytherin Y las artes oscuras Nos será útil Por desgracia Solo un Gond Conoce la ubicación De la entrada al Escriptorium Y Ominis no me lo dice Bien, bien Me gusta Sebastián, eh A lo mejor debería hablar con Ominis ¿Tú? Supongo que vale la pena intentarlo Pero no te hagas ilusiones Ominis es irritantemente terco Nada nuevo Yo sé dónde está Te guiaré Y luego te dejaré con él Venga, vamos Es que esta mision O sea, ¿cómo no vas a hacer esta mision? Está por aquí O sea, todas las misiones relacionadas Con las habilidades tal No sé qué Está muy guapa, loco Y la de la niña también la haremos A ver, ¿la niña qué nos dará? A lo mejor A ver, también te digo una cosa, eh Ah, igual nos dan la bombarda La niña igual te da la bombarda, loco O... O la transformación Que tiene un talento que transforma a la gente en explosivos Si, una de esas dos Mantente alerta Nunca se sabe quién está mirando Aunque eso no nos ha detenido antes Con un i5 y una i8 también por el juego Sí, nos cogieron Sí, con un amigo Maldito poltergeist Qué molestia Me la estoy gozando con el juego en verdad Y me mola Porque estamos haciendo Un montón de mierda Así, un poco de todo ¿Dónde está esto? Ahí está Buena suerte Sí, espera tu momento, cabrón Porque está aquí el este ¡Rebelio! Aquí hay algo Espera tu momento Me cago en tu puta madre No dejas jugar al puto juego, loco Marca aquí, ¿no? Igual no está porque Por esto, ¿no? Lo estoy viendo Puedo intentar rusheármelo Está ahí, ¿lo ves? Qué hijo de puta, loco ¿Qué estás haciendo aquí? Eh... Un momento A ver, sé que esto es lamentable, chicos Pero hay que hacerlo No me voy a quedar sin hacer esto ¿Qué estás haciendo aquí? Buenas Hola, Ominis ¿Tienes un momento? ¿Qué pasa? ¿En qué andáis metidos ahora, Sebastián y tú? Te debo una disculpa, Ominis Antes no dije toda la verdad Con respecto a lo de la bóveda Sebastián me la enseñó Quería que tuviese un sitio seguro Donde practicar hechizos Para intentar alcanzar Al resto de los alumnos de quinto Pensó que no te importaría Tiene sentido, supongo Es solo que últimamente Sebastián me está incordiando con una cosa y estoy frustrado con él No me digas que aún sigue eso del... ¿Cómo era? ¿El Escriptorium? ¿Te ha hablado de eso? Pues sí Estábamos hablando del fundador de nuestra casa y lo mencionó No me quiso decir mucho más, eso sí Sí, bueno, parece creer que contiene la respuesta para salvar a Anne Yo creo que estará lleno de magia oscura y que es mejor dejarlo Espera, ¿nunca has entrado? Claro que no Solo lo sé por mi tía favorita, Noctua Ella pensaba como yo No estaba de acuerdo con la familia en el uso de la magia oscura De hecho, ella quería convencer a mi familia de que Salazar Slytherin era algo más que un adorador de la sangre limpia Oyó hablar de este Escriptorium y pensó que su contenido podría ser... No podía arrojar luz sobre él Incluso encontró la entrada secreta en este mismo pasillo Sí, Miranda, me lo he pasado entero Escribía con frecuencia a mi padre sobre sus intentos por acceder, pero de repente desapareció Estoy intentando hacer un poquito de todo sin que se haga pesado Sin que se haga entrar ¿No te discursivas pasar aquí dentro? Siento lo de tu tía ¿No quieres saber qué le pasó? La tía Noctua siguió este camino con buenas intenciones y perdió la vida No quiero que vuelva a ocurrir lo mismo No sabes si se repetirá la historia Además, dijiste que tu tía pensaba como tú Esto podría honrar su memoria Y darte respuestas sobre Slytherin y Sebastián sobre Anne Tu tía buscó esto sola Nosotros podríamos hacerlo juntos Ya veo lo que has hecho aquí Y lo confieso, me has convencido Qué grande No pensaba que fueras capaz Muy bien Te contaré lo que sé Trae a Sebastián, esperaré Espero que no nos arrepintamos de esto Sebastián Por aquí Wingardium Leviosa Con Fringo Rebelio No fuiste tú quien me dijo lo que necesitaba oír Abrir la entrada tiene algo que ver con el número 3 Bueno, tres cabezas piensan mejor que una Con Fringo No, sois retrasados Tres cabezas piensan mejor que una Ya está, retrasados Y por esa lógica, tres son mejor que dos Matemáticas, hominis Aquí pasa Sí, yo se he cargado, hijos de puta No se he puto cargado, coño Wingardium Leviosa Reparo La puerta parece estar cerrada Deberíamos echar un ojo Los restos formaban un relieve de alguien Frente a una serpiente Esa debe de ser la voz que oigo Voz turbia Debo demostrar que estoy en lo cierto Mi familia se equivoca No necesitamos usar las artes oscuras Cuando llegue al Escriptorium Encontraré pruebas que demuestren Que sabemos menos de Salazar Elicem de lo que nos pensamos Le he escrito a mi hermano Ahora sabe como Encontré la entrada del pasillo Y que el camino que llega Hasta el Escriptorium No es fácil Es un laberinto con muchos desafíos Que resolver Hostias Espero que mi hermano siga mi ejemplo Y que podamos estudiar juntos El legado de nuestro ancestro Una entrada del diario De Noctua Gont ¿Gont? Ominis Tu familia estuvo aquí Lo sé Era mi tía ¿Lo sabías Y no me lo dijiste? Ominis El diario menciona Que nos esperan desafíos Que guapo Ya dije que esto podría ser peligroso La tía Noctua Mantuvo a mi padre informado Hasta que desapareció Los hechizos los cambias Con el F1, F2 y tal Yo lo cambio con la rueda del ratón Arriba, abajo, tal La voz es antigua Siniestra Esta misión está guapísima Comenzó cuando reparaste ese relieve Oí un susurro decir Habla conmigo Hablo Parcel Puedo hablar con las serpientes Casi todos los que pueden hacerlo Descienden de Salazar a Slytherin Ojalá todos los de Slytherin Pudiesen hacerlo La capacidad de hablar lengua Parcel No es tan deseable Suele asociarse a los magos Tenebrosos Igual es como un porro, ¿no? Hace mucho que no lo hablo Pero apuesto a que si lo hago ahora La puerta se abre Espero que te lo estés pensando mejor No veo por qué detenernos ahora Es irónico Cuando me fui de casa Juré dejar atrás las artes oscuras Y aquí estoy Atrás No puedo creer lo que estoy haciendo Esta misión es... Ha funcionado Esa misión es gozo Posees una habilidad muy rara, Ominis Entre los dos empiezo a sentirme fuera de lugar ¿Entre nosotros dos? Es que... Da igual ¡Lumos! No hay forma segura de avanzar Como un laberinto Seguro que Salazar Slytherin Quería que fuera así de difícil de resolver La puerta por la que vinimos ¡Rebelio! Y hay más de una puerta por delante Pues inspecciona cada puerta En busca de pistas ¡Con fringo! Ahí está esto Que de veras A ver Tengo que concentrarme La tía Noctua dijo lo mismo Quizás se necesite práctica Vale, pero bueno Eso ha sonado feo Salazar Slytherin Ah, lo pone aquí Hostia, no lo había visto Está guapísimo Haciendo coincidir los símbolos ¡Lumos! Estaba a punto de hacerlo Pero tú llegaste primero Buen trabajo Espérate porque hay muchas mierdas ¡Rebelio! O sea Se pueden hacer muchas movidas Aquí Y es un puto laberinto Obviamente Nos vamos a meter por aquí primero ¡Lumos! ¿Sigo por aquí, gente? Me he equivocado con el dial Y me ha dado en la cara Como si fuese una serpiente de verdad Pero por el bien de mi familia Debe encontrar la forma de continuar Los niños no deberían tener Que cumplir con las antiguas tradiciones Seguro que este escriptorio Contiene alguna prueba Que demuestre que nuestro legado Va mucho más allá Ominis Tu tía quería cambiar Las tradiciones de la familia Así es Por eso era mi persona favorita En el mundo entero Vale, aquí lo que pasa Que no veo el símbolo Tiene que estar en otro lugar Que abrirá esto, ¿sabes? Ah, esta misión es la polla Será esta Voy a decir Gato Gato símbolo raro A ver si es Otra No es esta No es esta la puerta Que abre esto Es otro LUMOS Abrirá otra ¿Tú la sabes? Salazar Llytherin Ocultó bien este escriptorio En las oficinas de Hogwarts Me da miedo perderme Por estos oscuros pasillos A pesar de ser descendiente No me siento bienvenida aquí Encender estos placeros En el pasillo Ayuda Debo seguir adelante Desafío, desafío Esta entrada de diario Habla de perderse Y de no ser Otra puerta No veo No veo, joder Es que no veo Vale Aquí no creo que haya nada Para lotear No creo que haya para lotear LUMOS Vale El símbolo pocho Y un pez ¿No? Hay más por resolver Ahí delante Busca en cada pasillo Puede que no sea obvio Cual lleva a donde Extraordinario Es una misión Ahorita Pero gratificante Pronto encontrará el escriptor En descubrir los secretos ocultos Del fundador de nuestra casa A ver Si esta misión está tan guapa No me cago Habla de arduos desafíos No me quiero imaginar esta Si esta mola tanto Esta tiene que ser una fumada Como que es Comprar lo más tocho La primera parte Es lo que me da miedo Vale Pez y rata ¿No? Solo escuché Recompensas Adelante Pez y rata Gente Pez y rata Pez y rata Pez y rata Pez y rata ¿No? Pez y rata Imagino que las macidades varían Y los símbolos son diferentes Para cada dial No es una rata No sé que lo juez es eso Un escarabajo Excelente trabajo Estamos un paso más cerca Del escriptorium Lumos Ah un triángulo He visto algo al frente Algo preocupante Todo esto es preocupante Pero por el bien de mi tía No podemos parar ahora Esta visión es 10 de 10 La puerta Creo que estamos atrapados Mira Crucio Otra vez Entonces Salazar Slytherin Aún no ha terminado Con nosotros A ver A ver Si pone aquí Crucio A ver He perdido toda esperanza Me he quedado encerrada He oído un grito Y he visto las caras atormentadas La única forma de seguir Es lanzando una maldición imperdonable Pero aunque quisiera hacerlo No tengo a quien lanzársela Molaría cargarse a este Al otro Algo de eso Salazar Slytherin Que era un desafío perverso En la última carta Que le mandé a mi hermano Le invité a venir aquí Ahora Si viene solo a buscarme Tendré que matarlo A pesar de nuestras diferencias No le deseo ningún mal Ojalá nuestra relación Hubiese sido Hostia Es que durmio Ominis Un esqueleto Y la última entrada Del diario de Noctua Habla de estar atrapada aquí Por una maldición imperdonable Aquí es donde murió Y donde moriremos nosotros No debería haberos hecho caso Ominis Siento mucho lo de tu tía Pero sé lo que hay que hacer No será un camino de rosas Se cargan a este Si se cargan a este O algo Dices que sabes qué hacer Caras torturadas en la puerta Y crucio grabado en la piedra Creo que si lanzamos la maldición Cruciatus La puerta se abrirá Por eso murió Noctua No tenía nadie a quien lanzar la maldición Ominis tiene experiencia Debería lanzarla a él Parece que le caes bien a Ominis ¿Le preguntarás al respecto? Prefiero que se lo preguntes tú Si se lo pregunta a él Igual se la tira a él ¿O qué hacemos? Ups, esto es turbio Me lo van a tirar a mí Los hijos de puta ¿Qué le hago? ¿Se lo pregunto yo? Pero es que es el cabrón Me está diciendo que lo pregunte yo Parece algo molesto contigo Hablaré yo con él Bien Haz tu magia Por así decirlo Ojalá tuviéramos suerte líquida Todo esto podría haberse evitado Espérate Esto es un poco Vamos a hacer Vamos a intentar hacer esto Medio bien, ¿no? Se me hace raro Esto tampoco ayuda mucho Goz así Vamos a ponerse un poquito De salvaje De verde, de verde La maldición Cruciatus Es pura tortura Lo sé bien Sebastián me contó un poco De lo que pasó Cuando eras joven Parece que no tuviste Otra opción Debí imaginar Que te lo contaría Y siempre se tiene elección Soy tan culpable Como toda mi familia Las maldiciones imperdonables No funcionan Si no se desean De verdad Tenía que querer Causar dolor Y por ello Jamás me perdonaré Ese hechizo Es la razón por la que Ya no me queda familia Sebastián y tú Tendréis que buscar Otra solución Si usas Crucio Te arrepentirás Para siempre Un besito Se está tornando esto Muy turbio Siendo inteligentes Se la tiraría yo Al Sebastián Porque este nos puede llevar Por el camino malo En verdad Hay más cosas todavía ¿Qué hacemos ahora? Ominis no va a volver A usar la maldición Cruciatus Ridículo Como si morir aquí Fuera mejor opción Que lanzar un maldito hechizo Eso depende de nosotros Puedo enseñarte Crucio O lanzártelo Espera No me dijiste Que supieras lanzar Crucio Porque no la conozco bien Ominis sí Pero no nos ha dejado Otra opción No pretendo seguir Los pasos de Noctuagond Podría lanzarla Si no hay más remedio Tengo varias opciones Quiero aprender la maldición Pero debes lanzármela tú a mí Enséñame la maldición Y yo te la lanzaré Uff Esturbio todo Tanqueamos Si la tanqueamos A ver Si le digo la 3 La de yo te la lanzaré 1 Podemos matarlo 2 Aunque no lo mates Porque es tortura O sea No lo vas a matar Es una tortura En plan que hace muchísimo daño Y tal Si se la tiramos a él Va a ser pocho Si nos la tira a nosotros Como que el tío va a confiar más Incluso ¿No? Vale Vamos a hacer una cosa La 2 me la tanqueo yo Cuando llegue la de matar a alguien Ya hablaremos Quiero aprender la maldición Pero no te la lanzaré Tienes que lanzármela tú Esto lo recordaré Esto lo recordaré Ha dicho Eso es bueno ¿Listo? Estoy listo Estoy listo Eso tendrá algún tipo de consecuencia En nosotros ¿Te encuentras bien? Ese dolor Ha sido insoportable Pero sobreviviré Sigamos adelante Lo conseguimos El Escriptorium De Salazar Slytherin No me puedo creer Que estemos aquí Libro de hechizos Hay un libro justo aquí ¿Has encontrado algo? Vosotros dos id delante Informadme de lo que haya Voy a mirar por aquí No, la poti no Se cura solo Gracias por tan buenos momentos padre ¡Rebelio! Está siendo un juegasogu Sí Una habitación secreta Y bien protegida Debajo de jugar Donde Salazar Slytherin Parece haber pasado tiempo Haciendo varios planes A largo plazo Con respecto a la población estudiantil Y expresionando sobre los desacuerdos Que tenían con los otros fundadores ¿Qué ha pasado machote? ¿Te han hecho repetir el quinto año? Ja, 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 ja Vaya parjera Recuerdo cuando íbamos juntos al call Vaya paréramos ¿Recuerdas cuando le decíamos a las chabanas Que podríamos adivinar su Me temo que nunca nos podremos de acuerdo No consigo convencer a nadie Para que me escuche De verdad Esperaba que Godric Pensase como yo Me comprendiera por lo que los alumnos Deben pertenecer a una clase excepcional Pero ha caído presa De la ridícula noción De los nacidos De que los nacidos De Magel Son tan capaces Como la sangre limpia Se ha puesto furioso Cuando he expresado Mi descontento Acerca de sus pensamientos al respecto Unos pensamientos que aún No había verbalizado Estoy alto de tener discordia Y no soporto ver Como los pasillos Se llenan de niños ineptos Que fingen Ser brujas y magos Aunque me pese Sé que tengo un cometido Que cumplir Subiré a la criatura En un sueño profundo Y la dejaré en la cámara Hasta que la despierte Alguien que comparta mi opinión Un descendiente Que quiera revertir El daño tan irresponsable Que los demás Le han hecho a la escuela Alguien que libera a Hogwarts De aquellos que no son dignos De estar aquí Y que solo sirvan Para menacillar mi legado Esta es la de controlar A alguien Pero ¿Alguien piensa Que esta Obviamente Alguien va a morir? O sea Alguien va a morir Lo sabemos todos ¿No? Hay que elegir quién O sea No puede salir bien esto Sí Ahora el basilisco ¿Qué piensas tú? Parece un libro De hechizos Al ciego Esto es increíble Una posesión De uno de los fundadores De Hogwarts Qué honor Aún no me creo Que Ominis Nunca me haya hablado De su tía Y de lo que encontró ¿Qué harás con el libro De hechizos de Slytherin? Lo que hago con los libros Leerlo Tener profesores como padres Me inculcó ese hábito Desde muy pronto Pero puedo hacerlo más tarde Por ahora Exploremos esta sala Qué cabrón Es impresionante ¡Rebelio! No quiero irme Pero te lo debo Os lo debo a los dos Sin vosotros dos Nunca habríamos llegado tan lejos Tuvimos suerte Podríamos haber muerto Vamos a prometer Que no se repetirá He pegado una puta carrera Atancándome yo la movida Y esto Esta misión ha sido muy goce Veo una salida Eso sí que me ha alegrado el día Ominis Sobre tu tía Por favor Sebastián Lo que he dicho antes Iba en serio Juremos no volver A implicarnos En nada Que tenga que ver Con la magia oscura Entendido Siento mucho Lo de tu tía No me deja tirarla Supongo que después de todo esto Agradezco saber lo que le pasó Gracias Esta misión hay que hacer Todas Hay que hacer todas Porque son la hostia La otra nos dará A ver Esta seguro que nos da La de la bomba Otra de oscuridad Pero me las tienen que desbloquear Irá con el tiempo Sabes A ver Yo supongo que la última Te la darán al final del juego Bueno no tengo ni puta idea Igual cada X tiempo Te la van dando No sé que tal me iría En un sitio como este ¿Sabéis cuántos tienes? Pues Tres gente ¿Por qué no me deja usarla? En plan O sea Supongo que tengo que tener un tar ¡Rebelio! Vamos a buscar a alguien Le maldice Ya estaría Ocho patas Son demasiadas Vamos a darnos Vamos a ver Vamos a empezar a hacer las cosas Como hay que hacerlas Talentos Artes oscuras Provocar daño a un objetivo maldito Causa daño a todos los malditos ¿Vale? Eso lo seguro Venga Si aceptas a uno de mis jugados Respecto de Crucio Se lanzará un Vestil Que echará la maldición A otro cercano Me vale Se maldice durante más tiempo También me vale Obviamente me voy a dar Todos los putos puntos De estos De momento dejamos esto así Y vamos viendo El de arriba Pero el de arriba Te cura Cuando matas a uno maldito Ese está bien Pero no lo veo tan Tocho como los demás Hemos hecho bien En guardarnos los puntos Porque me voy a subir Todo ahí ahora ¿Es esta la casa Del señor Bickel? Creo que si Supuestamente tiene pruebas Contra Harlow Necesitamos hablar con él Esa te dará alguna habilidad La de la transformación Igual Al niño lo transformaron Y es turbio ¿Sabes? ¿Qué voy a hacer? Seguro que lo han transformado Alguna movida ¿Se encuentra bien? Estamos buscando Al señor Bickel Mi marido Está muerto Lo mató él Lo siento muchísimo Señora Bickel ¿Quién mató a su marido? Teófilus Harlow Estoy segura Lleva semanas Amenazando a mi marido Y ¿Dónde está mi hijo? Esta visión va a ser turbia también ¿Dónde está Archie? No quiero ser pájaro De mal agüero Pero ¿Podría Harlow Habérselo llevado? La cartera de Archie No está Así que podría Haberse ido solo Espero que solo Esté deambulando por ahí Como suele hacer La visión de Malefito Se lo apoya Espero que no estuviese aquí Cuando Harlow Mi marido ¿Sabe de algún sitio Al que podría haber ido Archie? Tiene Un pequeño escondita En el bosque Al sur de aquí Nunca va demasiado lejos Pero si vio como Harlow Le hacía algo a su padre Tengo miedo de irme Por si vuelve a casa Lo encontraremos Señora Bickel Gracias Vamos No sé Qué voy a hacer No se preocupe Señora Bickel Traeremos a Archie De vuelta Cuando lleve la carta Que encontramos A la señora Singer Me habló del señor Bickel Me pica la mano Me pica Te voy a matar ¿Qué dijo la señora Singer Acerca de la carta Que le llevaste? Me lo agradeció Pero es evidente Que para ella No era suficiente Es una pena Que los hipogrifos No hablen Tu amigo Highwind Podría darnos Todas las pruebas Que necesitamos Contra Harlow Necesitaremos Algo más Wingardium Leviosa Reparo Archie Archie Bickel Él no le pudo Haber hecho esto A su escondite Alguien habrá venido A buscarlo Rebelo Puede ser nuestra Única manera De averiguar Por dónde fue Ahí están Las huellas De Archie Fue por aquí Claro Lo que estoy pensando Es Pensaba que ya Habríamos encontrado Que cuando tenga Todas las maldiciones El juego Es extremadamente fácil Si es Harlow Si es Harlow Quien lo persigue Espero que tengas razón Claro No lo puedes utilizar Los hombres como Harlow Matan niños Sin pensárselo dos veces Debemos encontrar a Archie ya O sea Está bien hecho Porque tú No puedes utilizar La maldición Si no deseas hacerlo ¿Entiendes? O sea Necesitas que Desearlo Por eso no puedo tirarlo aquí O aquí ¿Sabes? Tienes que tirárselo a alguien Que quieras de verdad Que digo yo Cuando tenga todo Va a estar roto Porque esto Vuelve a todo el mundo Maldito A los que hay Cuando pegas Y luego El que mata Cuando matas a uno Todos los malditos Mueren también Habrá que ver Igual es una puta chetada ¡Rebelio! Pero bueno Lo que hay Me he marcado ¡Lobos! Habrá que pelear ¡Cruz! Con Fringo ¿Habrá eso Que ha hecho la tía? ¿Habrá esto, no? ¡A resto, momento! Vale No usemos la magia Espero que Archie No se cruzase Con esa jauría A ver Deberíamos mirar por ahí Vamos a intentar no usar Esta con la tía Porque dice No me gusta que uses magia oscura Vamos a no hacerlo Por si acaso Igual se torna raro Claro, ha dicho la tía No me gusta que uses magia oscura Entonces Igual mejor no usarla A ver si va a pasar cualquier cosa La bolsa de Archie Por si acaso ¿Por qué se la dejaría aquí? Estaría escapando de Harlow Distraído Es un buen momento Para volver a usar Rebelio Es una magia prohibida No deberías saber usarla Bueno, que sea prohibido No quiere decir que no sepas Sino que no deberías ¿No? Qué distinto ¡Rebelio! Archie se fue por aquí Tengo un mal presentimiento Harlow debe de tener un motivo Para perseguir a Archie A mí lo que me fliparía Me pregunto que vería Archie A mí me fliparía que aprenda esta Y que te pille el profesor Y lo tengas que matar O alguna cosa Será polla Algo de eso No sé si ocurriría Pero por favor Dame ese fanser Al menos no de un modo Que sea capaz de imaginar Vaya fumadas Ya, ya Pero está ya guapo ¿No? ¿No? Necesitamos rebelio de nuevo ¡Rebelio! Varios pares de pisadas Ah Harlow lo alcanzó aquí No pinta bien Fueron por aquí Lo estoy viendo Esto me lo voy a la casa Un momento Cestrals Son hermosos ¿No te parece? No te vayas ¿También ves Cestrals? Fui testigo de una muerte Con nueve años Poco después Vi mi primer Cestral Me consoló Y aún lo hace Creo que los que hemos Contemplado la muerte Merecemos algún consuelo Siento que tuvieras que pasar Por algo así Tan joven Estaba con mi padre Cuando murió Mi madre Está afuera En el centro bastante desamparada En algunos aspectos Se acaba la puta película Pero en otros Parece que fue ayer ¿Qué? Todavía lo veo ¡Rebelio! Lo extrañarás Mi padre era maravilloso Yo Sigamos adelante Hay que dar con Archie A ver Me lo puedo cargar En verdad Pero No se puede Arresto un momento Esto es una puta broma ¿No? Me da gusto además A ver otra vez A ver qué dice Son nivel 30 Con Fringo Con Fringo Cabrón Cruts Arresto un momento Se pegaba esta mierda Con Fringo Arresto un momento Dejendo Peleamos Mi varita Recibieron su merecido Con fringo Rebelio Es por aquí Buen daño, ¿no? Además cuando lo tiras sale una animación en plan Se para, ¿sabes? Crucio Con fringo Malesto momento Casi peor, ¿no? Rebelio Que casi peor que el Crucio, gente Los desafíos Córtalo mientras lanza No sé qué Derrota a un este con el Totalus Ay, no me gusta eso, chicos Puedo intentarlo, sí, pero A ver, son cuatro, ¿no? Y cortar a la peña mientras Lanza no sé qué Ya Como si hay algún boss ya, ¿eh? Petrificus Totalus ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rebelio! ¡Que alguien me ayude! ¡Hay alguien ahí! Cállate, niño ¡Oh! 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 ¡Petrificus Totalus! Claro, pero a esta no la voy a poder cortar O sea, no voy a poder hacerla Entera, chicos El duelo entero no voy a poder hacerlo ¡Ayuda! Vaya Recibieron su merecido ¡Rebelio! Bueno, pero lo de los duelos Supongo que habrá infinitos, ¿sabes? O sea, te van saliendo De forma aleatoria Sí, pero no sé cómo llegar ahí Lo que te Ahora aquí Por favor Necesito ayuda ¿Archi? ¿Archi Bickel? ¿Cómo sabes quién soy? Tu madre los envía en tu busca ¿Cómo me alegro de veros? Habla más bajo, Archie Perdón Tenemos que abrir esto ¡Alojomora! Ahí estamos Vale Un hombre llamado Harlow Mató a mi padre Lo sentimos, Archie No vamos a dejar que se salga con la suya Pero primero tenemos que llevarte a casa con tu madre Gracias Por salvarme No íbamos a permitir lo contrario, Archie Vamos a llevarte a casa Conocemos un camino de vuelta seguro El bien se está volviendo loco Lo sé Se está volviendo loco, chicos Te tira un par de crucios Y de repente Empieza a hacer algo reconfortante para el niño Es raro De rarete Estas misiones tan guapas De tanto la chica como Como el Sebastián Tú entra ¿Qué te ves? No se va a estar Sí, madre No se va a estar Olivia Bueno Si sale otra misión De las de maldición antes de irme Ya habéis hecho suficiente Cuidado, que no salga Mi marido era un mago poderoso Y no pudo vencer a Harlow Lo último que necesitamos Es que os persiga también Ya no sirven el punto de mirar Puede que sea demasiado tarde para eso Me temo que Harlow ya nos busca Entonces No lo provoquéis más Os aseguro que amenazarlo Podría ser mucho peor Manteneos al margen De verdad que siento lo de su marido Señora Bickel Gracias Y gracias por traer a Archie De vuelta a casa Nunca seré capaz De pagaros por vuestra bondad No se preocupe Señora Bickel Mi padre solía decir Que la lluvia nos moja A todos por igual Estamos aquí para... ¡Rebelio! Debo averiguar más Sobre por qué persigue Harlow A los amigos del señor Bickel Te mantendré al tanto Conforme vayas sabiendo cosas Gracias por tu ayuda hoy Están guapas estas misiones Estas hay que hacer a las dos La guía de campo Es un recurso muy útil Lo que no sé Gente O sea No sé si hay que hacer algo Para desbloquear las otras ¿Sabes? O simplemente Nos las van a ir dando Y ya está ¿Sabes? Skin, skin, skin Skin, skin Skin Las llaves estas Tengo 8 de 16 Vamos a ver si hacer algún sign Y gente Aunque si no los he capturado ¿No? De las cartas ¿Qué cartas? ¿Qué cartas? Yo no he tocado tu yelmo Pero muchas gracias Por sospechar de mí primero Ahora sé Quien es un amigo De verdad Ahora vamos a la historia principal Ahora vamos a la historia principal No hay shiny, loco Rebelio Este se está Se está envenenando Este tío No, no nos sale cabrón El hijo puta Este no nos sale Loco Si se muere una pulga ¿Dónde va? Al pulgatorio Ya dos años Compadre Si Es que no se resetea ¿No? Ya hemos visto que no De ahí color es el shiny No lo sé Tiene como tres variantes Y no sé A ver Supongo que visto lo visto Será blanco O sea De momento Todos los shiny Son blancos Menos uno Que es el hipogrifo Que ya es blanco De por sí Y todo es el negro Pero seguro que hay de todo O sea Habrá que ver Verde Son los mismos Gente Nada No Hay que Hay que Hay que pillarlos Hay que pillarlos Vaya No quieres No, sí que quiere Mira Hay que pillarlos Hasta que salgan La profesora Haguin No se lo va a creer Pero estoy tomando Una puta puta Tranquilízate No voy a hacerte daño Si hago de noche Saldrán los bichos No creo Tiene todo el puto juego Es una fumada Es una puta fumada Bueno, no Tendrán un respawn De X Y más aquí En la puta cara Pero no tardan Mucho En salir Podemos echar Un vistazo A otro sitio A lo mejor Busquen Mira Hay una mesa Ahora sale Lo de los putos requisitos ¿Sabes? Y antes ni te saliera Aquí Mira Toda esta zona Es nueva También Y esto También Vamos una vez más Y nos vamos A ver Puedes Puedes Aparearlos Y salen Shines Pueden salir Shines De Criándolos Vamos a ir a lo de Guardian este Y lo dejamos aquí Yo creo Pero no para el siguiente Estamos en nivel Casi 29 Puede ser Locura ¿No? Vale Arcanine Lo que te No pero Arcanine No te lo he mandado Ah no No Espérate Vale Pues ahora cuando termine esto Háblame por el Steam Háblame Háblame por ahí Tromando No sé ni cuántas horas Llevo aquí ¿Qué ha sido eso? A ver Igual habría que dejarlo aquí Y mañana hacerlo de Guardian Yo creo Es buena idea ¿No? Salen instantáneo Casi Salen instantáneo Chicos Me voy a sacar el puto pollo Shining Por mis cojones Lo sabéis No hay que ponerse así No quiero hacerte daño No te jodas No te haré ningún daño Vamos a vender Pero cuidado con vender No vas a colaborar Rebeo ¡Rebelio! Vale, vale Solo quería ayudarte Aquí hay cuatro o cinco, ¿no? Ya pasó todo, calma Vamos a ver Noah, ¿dónde se venían los animales? Arriba Bien A ver, la misión principal Nos dice Vale, esto no se puede entender Vendo todos los pollos estos La misión nos dice que hagamos la prueba Del segundo guardián Vamos a esperar O sea, hacemos mañana mejor Pues si, no es calentada No es que sea calentada, pero que es Mejor mañana Bueno, tengo Koi Es que creo que tengo Koi No lo sé Si no tengo Koi, abriré antes Del partido En plan, abriré como siempre Y si tengo Koi, pues Después a las nueve Espera, mañana estamos aquí hasta las mil Aquí puedo comprar lo que me salga a los cojones Ya, o sea, mira Puedo pillarme lo del unicornio Pero no lo vamos a pillar ¿Y lo del fénix está aquí? No, el fénix no está aquí O sea, puedes comprar lo del unicornio Pero no lo del fénix Interesante Eh, hipogrifos Me quedo con un par Es que ya no sé lo que tengo Y lo que no Este es el shiny No me jodas Y este también Hay que tener mucho cuidado Con lo que se vende Hipogrifos además Creo que no los tenemos sacados Voy a tener que sacarlos En algún sitio Pero es que claro No se pueden ni loquear Ni nada Vamos a dejar la cosa así También la verdad es que debería vender Solo los Los estos, ¿no? Los pollos Será un placer volver a verte por aquí ¿Sábado castearás? Espero que sí Igual el sábado me lo tomo libre No sé Supongo Porque es un mejor de tres, ¿no? Eh, venga Vamos a ver esto Un try aquí No vamos a ello, creo Estoy cansado Flash 6, chicos Calentado 12 horitas A mí ponme una docena de humanos Y los fulmino a todos Es verme y los humanos salen por paz Nunca falla Pero bueno que se ve desde arriba No han salido Qué raro, ¿no? Gente Rebelio Ah, sí Ha salido uno solo Salió uno solo Rarete, ¿no? Mira, vamos aquí en un momento Y ahora volvemos Tienes ganas de morir Como mola desde arriba Como se ve Como se ve Está petado de peña, ¿eh? Protección Vaya Yo que quería una buena A ver, ¿qué por aquí? Por acá habrá animales Supongo Nuevos Tengo un 7 La octava generación Si se agarra Un 1060 A 60 FPS 1080 No lo sé No lo sé Si podré jugarlo Pero a ver Si tocas cositas y tal A ver En alto En medio Tal Si bajas cosas Sí Yo como no sé Si bajas cosillas ¿Dónde están los pollos, gente? A mi espalda ¿Cómo cambia la música? No hace falta correr ahora A ver Me está vacilando con los rosas de mierda No están todos No han respawneado Y antes porque sí Tranquilízate No voy a hacerte daño No hay que ponerse así No quiero hacerte daño A lo mejor porque me fui No, no sé No sé por qué antes se han respawneado instantáneo No lo he entendido Los trolls están por muchos sitios Guardia de araña Vamos a mirar esto un momento Que salte una misión oscura Yo creo que hay que avanzar Irán saltando según vayas avanzando Ya vamos a otra aventura Yo creo Esto salgo 100% ¡Rebelio! Esto no puede no ser nada Hay dos símbolos Puede que sea uno de los secretos de esos que hay que hacer algo, ¿sabes? De los uno de los tres secretos que hay en el juego Que ya hicimos uno Que no sabemos lo que hay que hacer Puede que esto sea algo Ah, OTP noche y día Es solo Es solo Esto yo creo que es algo, ¿verdad? O sea, no creo que no sea nada de rabete Nivel casi 29, ¿no? No me hagáis acabar con vuestra miserable vida Me cae el bachón Me cae el baño Me cae el baño ¿Se cree mejor que yo? Arresto momentum Descendo Fuiste tú Ah No No Vaya puta chetada, eh Vaya puta chetada Dame el shiny que nos tenemos que ir, loco No, ese ya le tenemos, ¿no? El verde le tengo Que hijos de puta, no me sale, loco Bueno, ya me saldrá Vámonos, gente Nos vamos Ya 12 horas, ya estoy en modo enfermo Modo dando vueltas Cuando me ponga así ya sabemos cómo funciona esto Vamos a ver aquí chicos Mañana le seguimos dando caña Quiero ver cuántas horas llevo Porque no son 25 realmente Ya sabemos que son más Vamos a ver qué nos dice Steam Steam me dice que llevo 95 horas es imposible 31 horas llevo 31, no bad Aquí está Bien hecho chicos Pues nada, mañana más Mañana seguimos Serán cuatro pruebas la historia principal Ahora que ver Venga gente Yo creo que me quedarán Dos directos de este estilo Llevo 30 horas No, igual más Igual más, eh Depende Depende de lo que hagamos, claro Depende de lo que busquemos y tal Chicos Gracias por estar ahí Espero que os haya gustado el directillo Mañana nos vemos O la tarde a la hora de siempre O después de COI a las 9 Lo tendréis en el título Si pone que abro después de COI Abriré después de COI Si no pone nada Es que abriré antes Hasta mañana chicos Un abrazo a todos Gracias por estar ahí Hasta mañana Adiós gente Chao, chao Bye, bye, bye